14. Era el último día y él lo sabía bien. El firmamento tenía un desagradable color amoratado y desde lo alto los primeros dedos del alba lo iluminaban espectralmente. 15. Ali iba de un lado para otro como un alma en pena encendiendo quinqués y vigilando los buñuelos de maíz que se freían en la sartén. En cuanto le hubo dicho lo que él quería saber, el pistolero le había hecho el amor ferozmente y ella, presintiendo la proximidad del final, había dado más de lo que nunca había dado, desesperada por la llegada de la aurora, con la infatigable energía de los 16 años. 16. Pero por la mañana estaba pálida, de nuevo al borde de la menopausia. Le sirvió el desayuno sin decir palabra. Él lo ingirió rápidamente, masticando, engullendo, acompañando cada bocado con un sorbo de café caliente. 16. Ali se acercó a las puertas de vaivén y se detuvo a contemplar la mañana. Los batallones silenciosos de lentos nubarrones. Hoy tendremos tormenta de polvo. ¿No me sorprende? ¿Te sorprende algo alguna vez? Preguntó irónicamente, y se volvió a tiempo de verle recoger su sombrero. El pistolero se lo encasquetó y pasó rozándola. A veces, contestó, sólo volvería a verla una vez con vida. 15. Cuando llegó a la choza de Silvia Pitson, el viento había cesado por completo, y el mundo parecía en trance de esperar. El pistolero conocía el desierto lo suficiente como para saber que cuanto más duradero fuera el murmullo, más fuerte sería el vendaval, cuando finalmente se desencadenara. 15. Una extraña luz uniforme lo envolvía todo. En la puerta de la cabaña había clavada una gran cruz de madera decrépita y cansada. Llamó con los nudillos y esperó. No hubo respuesta. Volvió a llamar. No hubo respuesta. Retrocedió un paso y golpeó violentamente la puerta con su bota derecha. 16. El pequeño pestillo saltó. La puerta giró sobre sus goznes, hasta chocar estrepitosamente contra una pared de tablas clavadas de cualquier modo, ahuyentando a unos ratones. 16. Silvia Pitson estaba sentada en la entrada, acomodada en una descomunal mecedora de madera oscura, y lo miró serenamente con sus grandes ojos oscuros. La tormentosa luz caía sobre sus mejillas, en impresionantes medias tintas. 17. Se cubría con un mantón. La mecedora rechinaba levemente. Se estudiaron mutuamente, el uno al otro, durante unos momentos interminables. 17. No lo atraparás nunca, dijo ella. Andas por el camino del mal. 18. Estuvo contigo, dijo el pistolero. Y en mi cama. Me habló en la lengua, me... ¿Te jodió? La mujer no se arredró. 19. Andas por el camino del mal, pistolero. Te ocultas en las sombras. Anoche estuviste oculto en las sombras del santo lugar. ¿Acaso creíste que no te veía? 20. ¿Por qué curó el mascayerba? Era un ángel del señor. Así me lo dijo. Supongo que sonreiría al decirlo. Ella descubrió sus dientes en un inconsciente gesto de fiera. Me advirtió que vendrías. Me dijo qué debía hacer. Dijo que tú eres el anticristo. 20. El pistolero meneó la cabeza. Eso no lo dijo él. La mujer le sonrió perezosamente. Dijo que desearías acostarte conmigo. ¿Es eso cierto? 20. Sí. El precio es tu vida, pistolero. Me dejó un hijo. El hijo de un ángel. Si me invades... Dejó que una sonrisa perezosa concluyera la frase. Al mismo tiempo movió los enormes y montañosos muslos que se extendieron bajo sus vestiduras como columnas de puro mármol. 21. El pistolero se quedó aturdido. Llevó las manos a las culatas de los revólveres. 22. Llevas un demonio dentro, mujer. Yo puedo expulsarlo. El efecto fue instantáneo. 23. La mujer se aplastó contra el respaldo y por su rostro cruzó una expresión de comadreja. 24. No me toques. No te acerques. No tocarás a la desposada del señor. 24. ¿Qué te apuestas? Replicó el pistolero sonriente. Avanzó hacia ella. 25. La carne que recubría el inmenso armazón empezó a temblar. Su rostro se había convertido en una caricatura de terror y su mano se alzó hacia él con los dedos extendidos en el signo del ojo. 25. El desierto, dijo el pistolero. ¿Qué hay más allá del desierto? Nunca lo atraparás. Nunca, nunca arderás. 26. Él me lo dijo. Lo atraparé, le aseguró el pistolero. Ambos lo sabemos. ¿Qué hay más allá del desierto? No. Contéstame. No. 27. Se arrodilló. Avanzó un paso más y aferró sus muslos. Las piernas de la mujer se apretaron como una prensa de tornillo. 28. Comenzó a plañir de forma extraña y lastiva. El demonio, entonces, dijo él. No. La forzó a separar las piernas y sacó un revólver de su pistolera. No, no. Expulsaba el aliento en estallidos breves y feroces. 29. Contéstame. Se meció en la silla y el suelo tembló. De sus labios brotaban oraciones y fragmentos de jerga. Empujó el cañón de la pistola hacia adelante. Más que oírlo pudo sentir el aire que aspiraba a los pulmones de la aterrorizada mujer. 29. Las manazas le golpeaban en la cabeza. Las piernas redoblaban contra el suelo. Y al mismo tiempo el inmerso cuerpo trataba de absorber a su invasor e invaginarlo. Desde el exterior sólo les observaba el cielo amoratado. 30. Ella chilló algo agudo e inarticulado. ¿Qué? Montañas. ¿Qué hay en ellas? Él se detiene al otro lado. Dulce Jesús para cobrar fuerzas. Meditación, ¿entiendes? Oh, yo, yo... 30. De pronto, la enorme mole de carne se proyectó hacia adelante y hacia arriba, aunque él se guardó bien de dejar que su carne secreta lo tocara. 30. Luego, la mujer pareció marchitarse y disminuir, y sollozó con las manos sobre su regazo. 31. Bien, dijo él poniéndose en pie. El demonio ha quedado servido, ¿eh? Vete, has matado al niño. Vete, vete. 31. El pistolero se detuvo en el umbral y volvió la cabeza hacia ella. No hay niño, observó él secamente. No hay ángel ni demonio. Déjame sola. Así lo hizo. 32. Dieciséis. Para cuando llegó a la caballeriza de Kennerly, una peculiar oscuridad cubría el horizonte septentrional y comprendió que era polvo. En la atmósfera de Tull flotaba una quietud mortal. Kennerly lo esperaba en el entanimado sucio de paja que constituía el suelo de su establo. 32. Se va, esbozó una sonrisa abyecta. Sí, antes de la tormenta, por delante de ella. El viento es más veloz que un hombre, con una mula. En campo abierto podría matarlo. 33. Quiero la mula ahora mismo, respondió simplemente el pistolero. Desde luego. Pero Kennerly no hizo a demanda ir en su busca, sino que permaneció inmóvil, con una sonrisa vil y odiosa, y los ojos mirando más allá del hombro del pistolero, como si estuviera pensando en añadir algo más. 34. El pistolero se echó a un lado y se dio la vuelta simultáneamente, y el pesado garrote que la joven sube y sostenía rasgó el aire con un siseo, apenas rozándole el codo. 35. La propia fuerza del golpe le hizo soltar el garrote, que cayó ruidosamente al suelo. Unas golondrinas emprendieron el vuelo en las sombrías alturas del enil. 36. La muchacha se lo quedó mirando con aire bovino. Su descolorida camisa ponía de manifiesto la magnificencia de los senos maduros. Con lentitud de ensueño, un pulgar buscó refugio en su boca. 37. El pistolero se volvió hacia Kennerly, cuya sonrisa iba de oreja a oreja. Su tez era de un amarillo cereo. Tenía los ojos desorbitados. 37. Yo... comenzó en un susurro flemoso. No pudo continuar. 38. La mula... insistió suavemente el pistolero. 38. Sí, 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 claro, farfulló Kennerly, yendo en busca del animal. La sonrisa tenía un tinte de incredulidad. El pistolero se movió para no perder de vista a Kennerly. El mozo de cuadra regresó con la mula y le tendió el ronzal. 39. Vete a casa y cuida de tu hermana, le dijo a Subi. Subi ladeó la cabeza y permaneció inmóvil. El pistolero los dejó allí, mirándose el uno al otro sobre el polvoriento suelo cubierto de excrementos. Él con su enfermiza sonrisa, ella con su mudo e inane desafío. En el exterior el calor seguía golpeando como un martillo. 40. Diecisiete. Conducía la mula por el centro de la calle, alzando salpicaduras de polvo con las botas. Los odres iban atados sobre el lomo del animal. Se detuvo en la taberna, pero Ali no estaba allí. El establecimiento estaba vacío, asegurado todo en previsión de la tormenta, pero aún sucio de la noche anterior. 40. Ali no había empezado a limpiar, y el lugar olía tan mal como un perro mojado. Llenó su bolsa con harina de maíz, maíz seco y tostado, y la mitad de la carne picada que había en la despensa. 40. Dejó cuatro monedas de oro apiladas sobre el mostrador. Ali seguía sin bajar. 41. El piano de Seth le dedicó una silenciosa despedida con su amarillenta dentadura. Salió a la calle y aseguró la bolsa sobre el lomo de la mula. 41. Tenía un nudo en la garganta. Quizás aún le fuera posible evitar la trampa, pero las posibilidades eran mínimas. Después de todo, él era el intruso. 42. Anduvo ante los cerrados y acechantes edificios, percibiendo los ojos que atisbaban por rendijas y hendiduras. El hombre de negro había jugado a ser dios en tul. 43. Se debía acaso a un sentido de la comicidad cósmica o solamente a la desesperación. El asunto tenía cierta importancia. A sus espaldas sonó un aullido hostil y penetrante, y las puertas se abrieron de pronto. 43. Surgieron figuras. La trampa estaba lista, pues, hombres con ropas de vestir y hombres con sucios monos de trabajo, mujeres con pantalones y con vestidos descoloridos, incluso niños siguiendo los pasos de sus padres, y en cada mano había un cuchillo o una estaca de madera. 43. Su reacción fue instantánea, automática e innata. Giró sobre sus talones mientras ambas manos extraían los revólveres de las fundas, las cachas pesadas y seguras en sus manos. 44. Era Ali, por supuesto. Tenía que ser Ali. Avanzaba hacia él con el rostro contraído, con la cicatriz, en un infernal tono cerúleo bajo la luz oblicua. 44. Vio que la llevaban como rehén, la cara torcida de sed, asomada sobre su hombro, haciendo muecas como el pariente de una bruja. La mujer era su escudo y su sacrificio. 45. Lo vio todo claro y sin sombras, bajo la helada luz inmortal de aquella calma estéril, y oyó la voz de Ali. 45. Tiene cogida. ¡Oh, Jesús, no dispares! ¡No, no, no! 46. Pero sus manos estaban entrenadas. Era el último de su casta, y no sólo su boca dominaba la alta lengua. Las pistolas descargaron en el aire una pesada música átona. 47. La mujer entreabrió la boca. Las piernas dejaron de sostenerla, y las pistolas dispararon de nuevo. La cabeza de Seb cayó hacia atrás. Ambos se desplomaron sobre el polvo. 47. El aire se llenó de estacas que caían sobre él. Se movió haciendo heces para esquivarlas. Una de ellas, con un largo clavo atravesado en la punta, le arañó el brazo e hizo brotar sangre. 48. Un hombre, con barba de varios días y manchas de sudor en las axilas, se abalanzó sobre él con un mellado cuchillo de cocina en sus zarpas. 49. El pistolero lo mató de un tiro, y el hombre cayó por tierra. Los dientes se cerraron con un chasquido audible cuando su mandíbula chocó contra el suelo. 49. ¡Satán! empezó a gritar a alguien. ¡El maldito! ¡Acabemos con él! ¡El intruso! gritó otra voz. Seguían lloviendo estacas sobre él. ¡El intruso! ¡El anticristo! 49. Se abrió paso a disparos por entre la multitud, corriendo, mientras los cuerpos caían, y él elegía a sus blancos con terrible precisión. 50. Dos hombres y una mujer se vinieron abajo y huyó por la abertura que habían dejado. Condujo a sus perseguidores a un febril desfile a lo largo de la calle, en dirección al destartalado, colmado barbería que se hallaba ante la taberna. 50. Subió a la acera, se volvió de nuevo y disparó el resto de los cartuchos contra la muchedumbre enardecida. Tras ellos, Seb, Ali y los demás yacían en el polvo con los brazos en cruz. 50. La turba no vacilaba ni se arredraba en ningún momento, a pesar de que todos sus disparos habían alcanzado puntos vitales y de que probablemente no habían visto jamás un revólver salvo los grabados de algunas revistas. 51. Se retiró moviendo su cuerpo como un bailarín para evitar los improvisados proyectiles. Volvió a cargar las armas mientras corría, con una rapidez para la que también estaban entrenados sus dedos. 52. Las manos se afanaban velozmente entre las cananas y los tambores. La multitud llegó a la acera y él se refugió en el colmado, cerrando la puerta a sus espaldas. El gran escaparate de la derecha saltó hecho añicos y tres hombres entraron en el hueco con expresiones vacuamente fanáticas y los ojos llenos de un fuego justiciero. 53. Los mató a los tres y a otros dos que entraron tras ellos. Cayeron en el mismo escaparate empalándose las astillas de vidrio y cegando la apertura. La puerta crujía y se estremecía bajo los embates de los asaltantes y a sus oídos llegó la voz de ellas. 53. Asesino, por vuestras almas, la pata hendida. La puerta desgoznada cayó de plano hacia el interior con un ruido seco como una palmada. Del suelo se alzó una nube de polvo. Hombres, mujeres y niños cargaron contra él. El aire se llenó de saliva y astillas de madera. 54. Disparó hasta vaciar los temores y los atacantes cayeron como bolos. Se retiró, derribó un barril de harina, lo hizo rodar hacia ellos y pasó a la barbería arrojándoles un cazo de agua hirviendo que contenía dos melladas navajas de hojas rectas. 54. Siguieron persiguiéndole con frenética incoherencia. Silvia Pitson seguía arengándolos desde algún lugar y su voz ascendía y descendía en atronadoras inflexiones. Embutió nuevos cartuchos en las ardientes recámaras, olfateando los olores del afeitado y la tonsura, olfateando su propia carne al chamuscarse las callosidades de las yemas de los dedos. 55. Salió por la puerta posterior y se encontró en un porche. El llano chaparral quedaba ahora a su espalda y negaba por completo el pueblo que se agazapaba sobre sus inmensos flancos. 55. Tres hombres surgieron por detrás de la esquina con amplias sonrisas traicioneras en sus rostros. Le vieron, vieron que él los veía y las sonrisas se coagularon un segundo antes de que las balas los segaran. Una mujer los había seguido chillando. Era corpulenta, obesa y los habituales de la taberna de ser la conocían como la tía Mil. El balazo del pistolero la hizo salir despedida hacia atrás y aterrizó con las piernas separadas en una actitud putesca arremangada la falda sobre los muslos. 56. Él bajó los escalones y anduvo hacia el desierto diez pasos, veinte pasos de espaldas. La puerta trasera de la barbería se abrió violentamente y el hueco se llenó de una hirviente tumba. 57. El pistolero divisó fugazmente a Silvia Pitson. Abrió fuego. Cayeron agazapados. Hacia atrás. Se desplomaron sobre la barandilla y cayeron al polvo. No proyectaban sombra alguna bajo la violácea luz inmortal de aquella mañana. 57. Fue entonces cuando él se dio cuenta de que estaba gritando. Había estado gritando desde el principio. Sentía sus ojos agrietados como cojinetes de acero. 58. Tenía los testículos encogidos contra el vientre. Sus piernas eran de madera. Sus oídos de hierro. 59. Los revólveres estaban descargados y ardían en las manos del pistolero, transfigurado en un ojo y una mano, y él se detuvo a gritar y recargar ausente con la mente en algún lugar remoto. 59. Dejando que sus manos se encargaran de la tarea, podía alzar una mano y explicarles que se había pasado veinticinco años perfeccionando ese truco, y otros más. 60. Hablarles de las pistolas y de la sangre con que habían sido bendecidas, no con palabras. Pero sus manos eran capaces de explicar su propio relato. 60. Cuando terminó de cargar, se hallaba ya al alcance de sus proyectiles, y un bastón que le dio en la frente hizo saltar la sangre en avaras gotas. 61. En un par de segundos estaría al alcance de sus puños. 62. En primera línea vio a Kennerly, a una de sus hijas de unos once años de edad, a Suby, a dos hombres que solían frecuentar el bar, y a un habitual de la taberna llamada Amifeldon. 63. Les tocó a todos recibir, y a los que venían detrás también. Los cuerpos cayeron derribados como si fueran espantapájaros. En todas direcciones volaban chorros de sangre y fragmentos de cerebro. 64. Se detuvieron por un instante acoquinados, y el rostro de la turba se descompuso en múltiples rostros individuales, temblorosos y desconcertados. 64. Un hombre echó a correr describiendo un gran círculo aullador. Una mujer, con ampollas en las manos, alzó la cabeza y cloqueó febrilmente hacia el cielo. 65. Otro hombre, al que había visto antes gravemente sentado en los peldaños de la tienda, se ensució bruscamente en los pantalones. 66. Tuvo tiempo de recargar una pistola, y entonces vio a Sylvia Pitson correr hacia él agitando en cada mano sendos crucifijos de madera. 66. Diablo, 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 asesino de niños, monstruo, destruidlo hermanos y hermanas, destruid al intruso, asesino de niños. 67. Envió una bala a cada una de las cruces, que se convirtieron en astillas, y cuatro más a la cabeza de la mujer. 68. Esta pareció plegarse sobre sí misma como un acordeón y vacilar como un vaho de calor. 68. Todas las cabezas se volvieron hacia ella por un instante, mientras los dedos del pistolero ejecutaban el truco de la recarga. 69. Las yemas de sus dedos crepitaron al quemarse y quedaron señaladas con unos círculos perfectos. 69. Sus enemigos eran cada vez menos. Había pasado por ellos como la guadaña de un segador. 69. Supuso que tras la muerte de la mujer se desbandarían, pero alguien le arrojó un cuchillo. 69. El mango le golpeó exactamente entre los ojos y le hizo caer por tierra. 69. Todos corrieron hacia él como un coágulo maligno y decidido. 69. Volvió a vaciar las recámaras tendido sobre las vainas de los cartuchos gastados. 69. Le dolía la cabeza y veía grandes círculos marrones ante sus ojos. 69. Falló un tiro. Derribó a once. Pero los que quedaban en pie estaban ya sobre él. 70. Disparó las cuatro balas que había logrado cargar antes de que se le echaran encima, para pegarle y asestarle puñaladas. 71. Consiguió desasirse de un par de ellos que sujetaban su brazo izquierdo y rodó por el suelo para alejarse. 71. Sus manos comenzaron a efectuar el truco infalible. 73. Alguien le clavó un cuchillo en el hombro. Alguien le clavó un cuchillo en la espalda. Le pegaron en las costillas. Le hundieron un puñal en las nalgas. 73. Un chiquillo se escurrió hasta su lado y le produjo el único corte profundo en la parte carnosa de la pantorrilla. El pistolero le voló la cabeza. 74. Comenzaron a dispersarse y él siguió disparando sobre ellos. Los pocos que quedaban huyeron hacia los desvencijados edificios de color arena, mientras las manos seguían con su truco como perros anhelantes que desean ir a recoger el bastón no una ni dos veces, sino toda la noche, y las manos los exterminaban en plena carrera. 75. El último llegó hasta los escalones del porche trasero de la barbería y entonces la bala del pistolero se hundió en su nuca. De nuevo reinó el silencio, llenando espacios quebrados. El pistolero sangraba por quizá veinte heridas distintas, superficiales todas, salvo el corte en la pantorrilla. 75. Lo vendó con una tira arrancada de la camisa y luego se hirió y examinó a las víctimas. Estaban esparcidas formando un retorcido y cizagueante sendero desde la puerta trasera de la barbería hasta el lugar donde se hallaba. 76. Yacían en toda clase de posturas. Ninguno daba la impresión de estar durmiendo. Regresó al punto de partida contando según andaba. En el colmado yacía un hombre abrazado amorosamente en torno al agrietado bote de caramelos que había arrastrado en su caída. 76. Terminó donde había empezado, en mitad de la desierta calle principal. Había matado a treinta y nueve hombres, catorce mujeres y cinco niños. Había matado a todos los habitantes de Tull. 77. Las primeras ráfagas de viento trajeron consigo un olor dulzón y enfermizo. Lo siguió, alzó la mirada y asintió para sí. En la taberna de Seb yacía el deteriorado cuerpo de Nort, con los miembros extendidos crucificados con estaquillas de madera. 77. Sobre la piel de su frente mugrienta se destacaba la huella grande y amoratada de una pata hendida. Abandonó la población. La mula le esperaba entre unos matojos a unos cuarenta metros de distancia, en lo que antes había sido la ruta de las diligencias. 78. El pistolero la condujo de vuelta al estado de Kennerly. Fuera el viento interpretaba una melodía dentada. Acomodó la mula y volvió a la taberna. En el cobertizo de atrás encontró una escala de mano. La apoyó en la fachada y desclavó el cuerpo de Nort. 78. Pesaba menos que una bolsa de astillas. Luego lo dejó caer en el suelo entre la gente común. Pasó al interior. Comió hamburguesas y bebió tres cervezas mientras se debilitaba la luz y comenzaba a volar la arena. 79. Aquella noche durmió en la cama donde había yacido con Ali. No tuvo sueños. A la mañana siguiente el viento había amainado y el sol brillaba de nuevo con su acostumbrado resplandor. El viento había arrastrado los cuerpos hacia el sur como resecas plantas rodadoras. A media mañana, después de vendarse todas las heridas, también él se puso en movimiento. 18. El pistolero pensó que Brown se había quedado dormido. El fuego era apenas una chispa y el pájaro Zoltán había ocultado la cabeza bajo el ala. Estaba a punto de levantarse y de extender un jergón en una esquina cuando Brown rompió el silencio. 18. Ya está. Ya lo ha contado. ¿Se siente mejor? El pistolero se sobresaltó. ¿Por qué habría de sentirme mal? Me ha dicho que era usted humano, no un demonio. ¿O acaso me mentía? 18. No mentía. Arregañadientes tuvo que admitir el hecho. Brown le gustaba. Sinceramente era así, y no había mentido al morador sobre ningún aspecto. 18. ¿Quién es usted, Brown? Realmente, quiero decir. 19. Solo yo, respondió imperturbable. ¿Por qué se cree usted tan misterioso? El pistolero encendió un cigarrillo sin contestar. 19. Me parece que está usted muy cerca de su hombre de negro, observó Brown. ¿Está él desesperado? No lo sé. ¿Y usted? Todavía no, dijo el pistolero. Luego, mirando a Brown con una pizca de desafío, añadió. Hago lo que tengo que hacer. Entonces ya va bien, asintió Brown. Se dio la vuelta y se dispuso a dormir. 19. Por la mañana Brown le dio de comer y salió a despedirlo. 20. A la luz del día era una figura sorprendente, con el pecho huesudo y atezado, las clavículas como lápices y una ensortijada mata de pelo rojo. El ave estaba posada en su hombro. 20. ¿Y la mula? Preguntó el pistolero. 21. Me la comeré, dijo Brown. 21. Muy bien. 21. Brown le tendió la mano y el pistolero se la estrechó. 21. El morador señaló hacia el sur con la cabeza. 22. Vaya con calma. 23. Ya lo sabe. 24. Se saludaron con sendas e inclinaciones de cabeza y el pistolero echó a andar festoneado con odres de agua y pistolas. 25. Una vez volvió la vista atrás. 25. Brown escarbaba furiosamente en su pequeño maizal. 26. El cuervo permanecía sobre el bajo techo de la vivienda como una gárgola. 26. 20. El fuego estaba cayendo. 27. El fuego estaba casi consumido y las estrellas comenzaban a palidecer. 27. El viento se paseaba inquietantemente. 28. El pistolero dormido se revolvió y se aquietó de nuevo. 29. Tuvo un sueño sediento. 29. En la oscuridad era invisible la forma de las montañas. 30. Se habían desvanecido los remordimientos. 30. El calor del desierto los había resecado. 31. En cambio, descubrió que sus pensamientos giraban cada vez más en torno a Court, que le había enseñado a disparar. 31. Court sabía distinguir lo blanco de lo negro. 31. Nuevamente se agitó y abrió los ojos. 31. Parpadeó varias veces contemplando el fuego muerto, cuya forma se superponía a la más geométrica del fuego anterior. 31. Era un romántico. Lo sabía, pero lo guardaba celosamente para sí. 32. Esto, desde luego, le hizo pensar otra vez en Court. 32. No sabía dónde se hallaba Court. El mundo había cambiado. El pistolero se echó la bolsa al hombro y empezó a moverse. 32. La estación de paso. 33. 1. Llevaba todo el día tarareando para sí una canción infantil, una de esas exasperantes melodías que se niegan a desaparecer, 33. Que se yerguen ante el ábside de la mente consciente y le hacen muecas burlonas al ser racional que allí reside. 33. La letra decía 34. The rain in Spain falls mainly on the plain. 35. There is joy and also pain. 35. But the rain in Spain falls mainly on the plain. 36. Etcétera, etcétera. 36. Llamada. 37. La canción procede de My Fair Lady. Es un juego de rimas con doble sentido, utilizado para aprender a pronunciar. 37. Su traducción sería 38. La lluvia en España cae principalmente en el llano. 39. Hay alegría y también dolor, pero la lluvia en España cae principalmente en el llano. 40. Bonito vulgar. 41. Chiflado cuerdo. 41. Las costumbres del mundo todas cambiarán y todas las costumbres seguirán igual, 41. Pero si estás loco o solamente cuerdo, la lluvia en España cae principalmente en el llano. 41. Paseamos enamorados, pero volamos encadenados, y los aviones en España caen principalmente con la lluvia. 41. Nota del traductor. 42. Fin de la nota. 42. Sabía por qué le habían venido estos versos a la cabeza. 43. Era aquel sueño recurrente de su habitación en un castillo y de su madre, que se la cantaba mientras él yacía solemnemente en una cama diminuta junto al ventanal de muchos colores. 43. No se las cantaba a la hora de acostarse, porque todos los niños nacidos para la alta lengua debían afrontar sólo la oscuridad, sino a la hora de la siesta. 44. El pistolero recordaba el denso resplandor gris de lluvia que titilaba en los colores del ventanal, recordaba el frescor de la habitación y la cálida pesadez de las mantas, el amor que sentía por su madre y sus rojos labios, la pegadiza melodía que acompañaba aquellas palabras sin sentido y sobre todo su voz. 44. Una vez más volvió a acosarle la insistente canción, como un calor pegajoso, y repiqueteaba en su mente mientras él seguía caminando. Se le había terminado todo el agua y sabía que probablemente iba a ser hombre muerto. 45. Nunca había imaginado que las cosas llegarían a tal extremo y lo lamentaba. 46. Desde el mediodía se miraba a los pies más que el camino ante él. Allí, en el desierto, la hierba del diablo se veía marchita y amarillenta. La compacta corteza se había desmenuzado aquí y allí hasta convertirse en simple gravilla. 46. Las montañas no parecían más cercanas a pesar de que habían transcurrido ya dieciséis días desde que abandonara la choza del último colono, un joven entrechiflado y cuerdo que vivía al borde del desierto. 47. El pistolero recordaba que era dueño de un cuervo, pero no recordaba el nombre del cuervo. 47. Contempló sus propios pies, que se movían arriba y abajo, sin dejar de escuchar la absurda cancioncilla que se repetía hasta convertirse en una lamentable algarabía. 48. Y se preguntó cuándo caería por primera vez. No quería caer, aunque no hubiese nadie para verlo. Era una cuestión de orgullo. Un pistolero conoce el orgullo, hueso invisible, que hace que la cabeza se mantenga erguida. 49. De pronto se detuvo y alzó la mirada, lo que provocó que la cabeza le diera vueltas, y por un momento tuvo la impresión de que su cuerpo flotaba. 49. Las montañas soñaban sobre el remoto horizonte, pero ante él se destacaba otra cosa, algo mucho más cercano, a no más de siete u ocho kilómetros quizá. 50. Lo miró con los párpados entornados, pero sus ojos estaban enrojecidos por la arena y el resplandor los cegaba. 50. Meneó la cabeza y echó a andar de nuevo. La canción seguía zumbando una y otra vez. A cosa de una hora más tarde cayó al suelo y se despellejó las manos. 51. Contempló con incredulidad las minúsculas perlas de sangre en su piel descamada. La sangre no parecía más débil, al contrario, parecía silenciosamente segura. 51. Se le antojó casi tan apagada de sí como el desierto. Se sacudió las gotas de la mano odiándolas ciegamente. 52. ¿Pagada de sí? ¿Por qué no? La sangre no estaba sedienta. La sangre estaba bien servida. Se le ofrecía un sacrificio, un sacrificio cruento. 52. Lo único que debía hacer la sangre era correr y correr y correr. Observó las salpicaduras que habían caído sobre la parrilla del suelo y vio cómo eran absorbidas a una velocidad asombrosa. 53. ¿Qué te parece eso, sangre? ¿Cómo te sienta? 54. ¡Oh, Dios! Has perdido el juicio. Se levantó y se llevó las manos al pecho. La cosa que había visto antes prácticamente justo delante de él. Le arrancó una exclamación de sorpresa. Un graznido de cuervo sofocado por el polvo. Era un edificio. No, dos edificios rodeados por una cerca caída. 54. La madera parecía vieja y casi tan frágil como para ser obra de duendes. Era madera a punto de transustanciarse en arena. Una de las construcciones era un establo, la forma era clara e inconfundible. La otra era una casa o una posada, una estación de paso para las diligencias. 55. La ruinosa casa de arena, pues el viento había ido incrustando granos en las paredes hasta darle el aspecto de un castillo de arena, que el sol hubiera cocido y endurecido durante la marea baja, lo suficientemente como para servir de morada temporal, proyectaba una sombra. 55. Y sobre ella había alguien sentado apoyado contra el edificio, y el edificio parecía inclinarse bajo la carga de su peso. 55. Era, pues, al fin, el hombre de negro. 55. El pistolero siguió en pie, con las manos sobre el pecho, sin darse cuenta de que estaba en una postura declamatoria, y lo miró boquiabierto. 55. En lugar de la tremenda excitación aleteante, o tal vez temor, o un pasmo reverencial que esperaba sentir, no hubo nada, más que oscuros y atávicos remordimientos por el odio furioso que acababa de experimentar, de repente, contra su propia sangre, y la interminable ronda de la canción infantil. 55. The rain in Spain. Avanzó hacia la casa desenfundando una pistola. 56. Force mailing the plane. Cubrió los últimos centenares de metro corriendo, sin tratar de ocultarse, no había nada tras lo que ocultarse. Su propia sombra menguada competía con él en la carrera. Ignoraba que el agotamiento hubiera convertido su rostro en una mascarilla mortuoria gris y sonriente. 57. No se daba cuenta de nada, salvo de aquella figura en la sombra. No se le ocurrió hasta más tarde que la figura habría podido incluso estar muerta. 58. Pateó una de las tablas de la deteriorada valla, que se partió en dos, sin el menor sonido, casi como disculpándose, y se abalanzó a través del deslumbrado y silencioso patio del establo, empuñando la pistola. 58. Estás atrapado, estás atrapado, estás. La figura se removió inquietamente y se puso en pie. El pistolero pensó, Dios mío, qué consumido está, qué le ha pasado, porque el hombro de negro se había encogido más de medio metro y sus cabellos se habían vuelto blancos. 59. Se detuvo perplejo con un zumbido átono en la cabeza. El corazón le palpitaba a un ritmo demencial y pensó, voy a morirme aquí mismo. Aspiró el aire ardiente e inclinó la cabeza unos instantes. 60. Al levantarla de nuevo, vio que no era el hombre de negro, sino tan solo un niño de cabello descolorido por el sol, que lo contemplaba, con ojos que ni siquiera parecían interesados. 61. El pistolero lo miró fijamente con expresión vacua y sacudió la cabeza en un gesto de rechazo. Pero el chico superó su negativa creer en él. Seguía estando ahí, enfundado en unos tejanos, con un remiendo en la rodilla y una sencilla camisa de burda tela marrón. 61. El pistolero volvió a sacudir la cabeza y siguió avanzando hacia el establo, con la frente inclinada y la pistola todavía en la mano. Aún no podía pensar. Tenía la cabeza llena de puntitos. Comenzaba a incubar una terrible jaqueca palpitante. 62. El interior del establo era oscuro y silencioso, y estallaba de calor. El pistolero miró a su alrededor, con enormes ojos sin coloros, indecisamente. Giró en redondo como un veodo, y en el ruidoso umbral distinguió al chico, mirándolo a su vez. 63. Un inmenso escalpelo de dolor se introdujo como una ensoñación en su cabeza, sajándola de cien a cien, dividiendo su cerebro como una naranja. Enfundó la pistola, se tambaleó, extendió las manos como para ahuyentar fantasmas, y cayó de bruces. 64. Cuando despertó, estaba tendido boca arriba y tenía un montón de heno bajo la cabeza. El chico no había podido moverlo del sitio, pero había hecho lo posible para que estuviera más cómodo, y lo había conseguido. 64. Dirigió la vista hacia su propio cuerpo, y observó que en su camisa había manchas de humedad. Se pasó la lengua por los labios y saboreó el agua. Parpadeó. 65. El chico estaba cuclillado junto a él. Al ver que el pistolero abría los ojos, bajó una mano hacia el suelo y le tendió una lata abollada llena de agua. Él la recogió con manos temblorosas y se permitió beber un poco, solo un poco. 65. Cuando hubo tragado ese poco y lo sintió en el estómago, bebió un poco más. A continuación, derramó el resto de agua sobre su cara y emitió unos resoplidos de sorpresa. 65. Los labios, bien dibujados del muchacho, se curvaron en una grave sonrisa. —¿Quiere comer algo? —Todavía no —respondió el pistolero. Aún sentía el mareante dolor de cabeza de la insolación. El agua se movía inciertamente en su estómago, como si no supiera muy bien hacia dónde ir. —¿Quién eres tú? —Me llamo John Chambers. Puede llamarme Jake. El pistolero se sentó en el suelo e, inmediatamente, las náuseas fueron más intensas. Se inclinó hacia adelante y perdió una breve lucha con su estómago. —Hay más —dijo Jake. Cogió la lata y se dirigió al fondo del establo. A los pocos pasos se detuvo y con incertidumbre le devolvió la sonrisa al pistolero. El pistolero asintió y enseguida agachó la cabeza y la sostuvo entre ambas manos. —El chico era bien parecido y fuerte, unos nueve años de edad. Una sombra le cubría el rostro, cierto, pero a la sazón todos los rostros tenían sombras. Un extraño ruido sordo comenzó a resonar desde el fondo del establo y el pistolero levantó la cabeza alarmado y se llevó las manos a las culatas. El ruido duró quizás unos quince segundos y después cesó. El chico regresó con la lata de nuevo llena. El pistolero volvió a beber con parsimonia y esta vez le sentó algo mejor. El dolor de cabeza empezaba a menguar. —No sabía qué hacer con usted cuando se cayó —comentó Jake. Por unos instantes creí que iba a pegarme un tiro. —Te había confundido con otra persona. —¿Con el sacerdote? —El pistolero le dirigió una mirada penetrante. —¿Qué sacerdote? —El chico frunció levemente el ceño. —El sacerdote acampó en el patio. Yo estaba en la casa de allá. No me gustó, así que me quedé dentro. Vino al anochecer y se marchó al día siguiente. —También me habría escondido de usted, pero estaba durmiendo cuando llegó. —Alzó la cabeza con aire hosco, mirando más allá del pistolero. —No me gusta la gente. Me joden. —¿Qué aspecto tenía el sacerdote? —El chico se encogió de hombros. —Aspecto de sacerdote. Llevaba ropa negra. —¿Una caperuza y una sotana? —¿Qué es una sotana? —Como una túnica, el chico asintió. —Una túnica y una capucha. El pistolero se inclinó hacia adelante y el chico vio algo en su rostro que le hizo retroceder un poco. —¿Cuánto hace? —Yo... yo... no te haré daño, le aseguró el pistolero con paciencia. —No lo sé, no me acuerdo del tiempo. Todos los días son lo mismo. Por vez primera, el pistolero se preguntó conscientemente cómo habría llegado el chico hasta aquel lugar, rodeado por leguas y leguas de reseco y mortífero desierto, pero decidió no preocuparse por eso al menos de momento. —¿Aproximadamente? ¿Hace mucho? —No, no mucho, no llevo mucho tiempo aquí. Sintió que otra vez ardía por dentro. Cogió la lata y bebió con manos que temblaban apenas imperceptiblemente. Volvió a oír un fragmento de la canción de cuna, pero esta vez, en lugar de la cara de su madre, vio la cara cortada de Ali, que había sido su mujer, en el extinto pueblo de Tull. —¿Cuánto dirías? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres? El chico lo miró con aire abstraído. —Sí. —¿Sí qué? ¿Una semana? ¿O dos? No salí, él ni siquiera bebía. Pensé que quizá fuese el fantasma de un sacerdote. —Tenía miedo. He tenido miedo casi todo el tiempo. Su rostro vibró como un cristal al borde del agudo, definitivo y destructor. Ni siquiera encendió fuego. Lo único que hizo fue sentarse en el patio. Ni siquiera sé si durmió. Cerca. Nunca había estado tan cerca de él. A pesar de la fuerte deshidratación, se le humedecieron las manos y se le pusieron grasientas. —¡Ay, un poco de carne seca! —señaló el chico. —Está bien, asintió el pistolero. Ahora ya sí. El chico se levantó para ir a buscarla y sus rodillas crujieron ligeramente. Erguido presentaba una hermosa figura. El desierto aún no lo había debilitado. Tenía los brazos delgados, pero la piel, aunque bronceada, no estaba seca ni arrugada. —Tiene jugo —pensó el pistolero. Bebió otro sorbo de la lata. Tiene jugo y no es de este lugar. Jake regresó con un buen pedazo de cecina sobre lo que parecía un cesto para el pan, estropajoso por el sol. La carne era dura y correosa y lo bastante salada como para hacer que al pistolero le ardiera el llagado interior de la boca. Comió y bebió hasta sentirse a Ito y volvió a sosegarse. El chico apenas tomó unos bocados. El pistolero lo contemplaba fijamente y el chico le devolvía la mirada. —¿De dónde vienes, Jake? —inquirió al fin. —No lo sé. El chico frunció las cejas. Lo sabía. Cuando llegué aquí lo sabía. Pero ahora se ha vuelto todo borroso, como una pesadilla al despertarte. —Tengo muchas pesadillas. —¿Te trajo alguien? —No —contestó el chico. —Me encontré aquí. —Lo que dices no tiene sentido —dijo llanamente el pistolero. De pronto, el chico pareció a punto de echarse a llorar. —No puedo evitarlo. Me encontré aquí y ahora usted se irá y me moriré de hambre. Porque se me lo ha comido casi todo. Yo no pedí venir aquí. No me gusta. Me da miedo. —No te tengas tanta lástima. Confórmate. Yo no pedí venir aquí —repitió con un desconcierto desafiante. El pistolero se llevó a la boca otro pedazo de carne, masticándolo hasta disolver toda la sal antes de engullirlo. El chico se había convertido en parte del asunto y el pistolero estaba convencido de que decía la verdad. No lo había pedido. Mala suerte. En cuanto a él, él sí que lo había pedido. Pero no había pedido que el juego resultara tan sucio. No pidió tener ocasión de apuntar sus revólveres contra el populacho desarmado de Thule. No pidió disparar contra Ali y su rostro, marcado por aquella extraña y brillante cicatriz. No pidió tener que elegir entre la obsesión por el cumplimiento del deber y la amoralidad criminal. Desesperado, el hombre de negro había comenzado a mover los hilos de una manera indigna, si en verdad era el hombre de negro quien movía los hilos en este caso concreto. No era justo implicar a inocentes desconocidos y hacerles pronunciar frases que no comprendían sobre un escenario extraño. Por lo menos, pensó, Ali había vivido algo, aunque fuera ilusoriamente, pero este chico, este maldito chico. Cuéntame lo que recuerdes, le pidió. Es muy poco y ya no parece tener ningún sentido. Cuéntamelo, quizá yo pueda encontrar el sentido. Había un lugar, el que había antes de este, un sitio alto con muchas habitaciones y un patio desde el que se veían edificios enormes y agua. En medio del agua había una estatua. ¿Una estatua en el agua? Sí, una dama con una corona y una antorcha. ¿No estarás inventándote todo eso? Puede ser, admitió el chico desesperanzado. Había cosas para viajar por las calles, cosas grandes y cosas pequeñas, cosas amarillas. De las amarillas había mucho. Yo iba andando hacia la escuela. Había caminos de cemento junto a las calles, escaparates para mirar con estatuas vestidas de ropa. Las estatuas vendían la ropa. Ya sé que parece una locura, pero las estatuas vendían la ropa. El pistolero meneó la cabeza y examinó el rostro del chico para descubrir sus mentiras. No la sabía. Yo iba andando hacia la escuela, repitió el chico con insistencia, y tenía una... Cerró los párpados y los labios se movieron dubitativamente. Una cartera, marrón. Llevaba el almuerzo y tenía, nuevamente la duda, una duda agónica. Tenía una corbata. ¿Una qué? No lo sé. Los dedos del chico ejecutaron un lento ademán inconsciente ante su cuello, un ademán que el pistolero relacionó con un ahorcamiento. No sé. Se ha perdido todo. Desvió la mirada. ¿Me dejas que te haga dormir? Preguntó el pistolero. No tengo sueño. Puedo hacer que tengas sueño. Y puedo hacer que te acuerdes. Jake, dudoso, quiso saber. ¿Cómo lo haría? Con esto. El pistolero extrajo uno de los cartuchos de su canana y le dio vueltas entre los dedos. Era un movimiento diestro tan fluido como el aceite. El cartucho rodó sin esfuerzo entre el pulgar y el índice, el índice y el medio, el medio y el anular, el anular y el meñique. Se perdió de vista y reapareció casi como si flotara. Empezó a viajar en sentido contrario. El cartucho se paseaba entre los dedos del pistolero. Los mismos dedos se movían como una cortina de cuentas bajo la brisa. El chico miraba, sustituida una duda inicial por un evidente deleite, más tarde por una especie de trance y luego por una naciente vacuidad muda. Cerró los ojos. El cartucho siguió avanzando de un lado a otro. Jake volvió a abrir los ojos, contempló un rato más la danza límpida y regular por entre los dedos del pistolero y cerró los ojos de nuevo. El pistolero continuó, pero los ojos de Jake ya no volvieron a abrirse. El muchacho respiraba pausadamente con calma bobina. ¿También aquello era parte del juego? Sí, había una cierta belleza, una cierta lógica, como las filigranas que suelen festonear las banquisas de duro hielo azul. Le pareció escuchar un tintineo de campanillas agitadas por el viento. No era la primera vez que el pistolero percibía el amargo sabor rasposo de las náuseas del alma. De pronto, el cartucho que sostenía entre los dedos y manipulaba con tal gracia inaudita se lo antojó vivo, horripilante como la huella de un monstruo. Lo recogió en la palma y se forzó dolorosamente a cerrar. En el mundo existían cosas como la violación, violación y asesinato y prácticas inconfesables. Todo era en nombre del bien, el maldito bien, en nombre del mito del grial, de la torre. En algún lugar la torre y sus negros muros se alzaban hacia el firmamento. Y el pistolero, con sus oídos purgados por el desierto, oía un dulce tintineo de campanillas. —¿Dónde estás? —preguntó. Jake Chambers baja las escaleras con una cartera. Hay un libro de ciencias naturales. Hay una geografía económica. Hay una libreta. Un lápiz. Un almuerzo que la cocinera de su madre, la señora Greta Shaw, le ha preparado en la cocina de cromados y formica, donde un extractor murmura eternamente y absorbe olores extraños. En la bolsa del almuerzo lleva un bocadillo de jalea con manteca de maní, un bocadillo de salchicha con cebolla y lechuga, y cuatro galletitas Oreo. Sus padres no lo detestan, pero parece que lo tienen bastante olvidado. Han abdicado y lo han puesto al cuidado de la señora Greta Shaw, de institutrices, de un tutor durante el verano y de la escuela, que es privada y buena, y sobre todo blanca durante el resto del año. Ninguna de estas personas ha pretendido ser jamás nada que no sean profesionales, los mejores en sus respectivos campos. Ninguna lo ha acogido en su cálido seno, como suele ocurrir en las novelas históricas que lee la madre, y que Jake a veces ojea buscando los trozos verdes. Novelas histéricas las llama su padre a veces. «Mira quién habla», dice su madre con infinito desdén, tras una puerta cerrada ante la que Jake está escuchando. Su padre trabaja para la red, y probablemente Jake podría reconocerlo en una rueda de identificación. Jake ignora que odia a todos los profesionales, pero así es. La gente siempre lo ha desconcertado, le gustan las escaleras y no quiere utilizar el ascensor del edificio. Su madre, delgaducha pero sexy, se acuesta a menudo con amigos enfermizos. Ahora está en la calle. Jake Chambers está en la calle. Ha salido ya al camino. Es pulcro y bien educado. Ha puesto, sensible. No tiene amigos, sólo conocidos. No se ha parado nunca a pensar en ello, pero le duele. No sabe ni comprende que su larga relación con profesionales le ha hecho adoptar muchos de sus rasgos. La señora Greta Shaw prepara unos bocadillos muy profesionales, los corta en diagonal y les quita la corteza de manera que cuando él se los come a la hora del descanso, da la impresión de hallarse en una fiesta con una copa en la otra mano en vez de una novela deportiva de la biblioteca escolar. Su padre gana mucho dinero porque es un maestro en el arte de eliminar competidores, es decir, que sabe programar en su red un espectáculo más fuerte que el programado por la red de su rival. Su padre fuma cuatro paquetes de cigarrillos al día. Su madre no tose, pero exhibe una dura sonrisa como los cuchillos de carne que venden en los supermercados. Calle abajo, su madre le deja dinero para el taxi, pero siempre que no llueve, él prefiere ir andando balanceando la cartera. Es un niño muy norteamericano, con pelo rubio y ojos azules. Las chicas ya han empezado a fijarse en él, su madre lo aprueba, y él no las esquiva con espantadiza arrogancia infantil. Les habla con inconsciente profesionalidad y las deja desconcertadas. Le gusta la geografía y jugar a bolos por la tarde. Su padre posee acciones de una empresa que fabrica máquinas para enderezar automáticamente los bolos, pero la bolera que Jake suele frecuentar no utiliza la marca de su padre. Jake cree que no ha pensado en ello, pero lo ha hecho. Caminando calle abajo pasa por la tienda de modas, Brendio, donde algunos maniquís llevan abrigos de pieles o trajes eduardianos de seis botones, y algunos nada en absoluto. Algunos están desnudos. Estos modelos, estos maniquís, son perfectamente profesionales, y él odia todo profesionalismo. Todavía es demasiado joven para haber aprendido a odiarse a sí mismo, pero en ella está la semilla plantada en la amarga hendedura de su corazón. Llega a la esquina y se detiene con la cartera a su lado. La corriente del tráfico ruge ante él. Chirriantes autobuses, taxis, Volkswagen, un camión grande. No es más que un niño, pero nada corriente y por el rabillo del ojo alcanza a ver al hombre que lo mata. Es el hombre de negro y no distingue la cara, sino solamente la ondulante túnica, las manos extendidas. Cae a la calzada con los brazos abiertos, sin soltar la cartera, que contiene el almuerzo sumamente profesional de la señora Greta Shaw. Una fugaz mirada a través del parabrisas polarizado le muestra el rostro, horrorizado, de un hombre de negocios con sombrero azul oscuro, en cuya cinta destaca una pequeña y vistosa pluma. Una anciana chilla en la acera de enfrente. Va tocada con un sombrero negro con redecilla. No hay nada de vistoso en esa redecilla negra. Es como un velo de luto. Lo único que hace Jake es sorprenderse, aparte de seguir teniendo la misma sensación de desconcierto precipitado de siempre. Así es como acaba todo. Va a caer en mitad de la calle y contempla una grieta tapada con asfalto a unos cinco centímetros de sus ojos. Su mano ha soltado la cartera. Está preguntándose si se habrá despellejado las rodillas cuando el automóvil del hombre de negocios con el sombrero azul y la pluma vistosa le pasa por encima. Es un gran Cadillac azul de 1976 con neumáticos de 16 pulgadas. Es casi exactamente del mismo color que el sombrero del conductor. El coche le quiebra la espalda a Jake, le aplasta el estómago y le hace brotar por la boca un chorro de sangre a presión. El chico vuelve la cabeza y ve las luces de freno del Cadillac y el humo que despiden las ruedas traseras. Ahora bloqueadas. El automóvil ha pasado también sobre la cartera y ha dejado sobre ella una extensa huella negra. Vuelve la cabeza hacia el otro lado y ve un Ford grande de color amarillo que se detiene a escasos centímetros de su cuerpo con un chirrido de frenos. Un tipo negro que empujaba un carrito para la venta ambulante de dulces y refresco corre hacia él. Por la nariz, los oídos, los ojos y el recto de Jake fluye sangre. Tiene los genitales destrozados. Con cierta irritación se pregunta si habrá despellejado mucho las rodillas. El hombre del Cadillac corre hacia él, balbuceando. En algún lugar, una voz terrible y serena, la voz de la fatalidad, dice «Soy un sacerdote, déjenme pasar». El acto de contrición. Ve la túnica negra y experimenta un súbito horror. Es él el hombre de negro. Con sus últimas fuerzas consigue apartar la cara. En algún lugar se oye por la radio una canción del grupo de rock Kiss. Ve su propia mano que se arrastra sobre el asfalto, pequeña, blanca, bien formada. Nunca se ha mordido las uñas. Jake muere mirándose la mano. El pistolero permaneció sentado en absorta reflexión. Estaba cansado y le dolía el cuerpo, y los pensamientos le llegaban con lentitud exasperante. Frente a él, el sorprendiente muchachito dormía con las manos cruzadas sobre el regazo y seguía respirando pausadamente. Había narrado su historia sin grandes muestras de emoción, si bien hacia el final le había temblado la voz al llegar a la parte del sacerdote y al acto de contricción. Naturalmente, no le había hablado el pistolero acerca de su familia y de su perpleja sensación de dicotomía, pero eso se había filtrado entre lo demás. Por lo menos se había filtrado lo suficiente como para reconocer su presencia. El hecho de que nunca hubiera existido una ciudad como la descrita por el chico, o en todo caso, que sólo hubiese podido existir en el mito de la prehistoria, no era la parte más inquietante de la narración, pero resultaba perturbador. Todo era perturbador. El pistolero temía las posibles implicaciones. —¿Jake? ¿Eh? ¿Quieres acordarte de todo esto cuando despiertes o prefieres olvidarlo? —¿Olvidarlo? —respondió el chico de inmediato. —Me salía sangre. —De acuerdo, ahora vas a dormirte, ¿entendido? —Adelante, échate. Jake se tendió pequeño, pacífico, inofensivo. —El pistolero no creía que fuese inofensivo. De él emanaba una sensación letal y heledor de la predestinación. Al pistolero no le gustaba esta sensación, pero le gustaba el chico, le gustaba mucho. —Jake, shh, quiero dormir. —Sí, y cuando despiertes no recordarás nada de esto. —Bien. El pistolero lo contempló brevemente y pensó en su propia niñez. Por lo general le parecía como vivida por otra persona, una persona que hubiera saltado a través de una membrana osmótica para convertirse en alguien distinto. Pero en aquellos momentos se le antojaba dolorosamente próxima. En el establo de la estación de paso hacía mucho calor y bebió cautelosamente un poco más de agua. Se levantó, anduvo hacia el fondo del edificio y se detuvo a mirar en uno de los pesebres para las caballerías. En un rincón había un pequeño montón de heno blanco y una manta doblada pulcramente, pero no olía a caballo. En aquel establo no olía a nada. El sol había consumido todos los olores sin dejar nada tras sí. El aire era absolutamente neutro. Al fondo del establo había un cuartito oscuro con una máquina de acero inoxidable en el centro, indemne al orín y a la podredumbre. Tenía todo el aspecto de una mantequera. A su izquierda sobresalía un tubo niquelado que terminaba justo encima de un sumidero. El pistolero había visto bombas parecidas en otros lugares secos, pero nunca una tan grande. Era incapaz de imaginar a qué profundidad debieron de perforar hasta llegar al agua, eternamente sucia y oculta bajo la superficie del desierto. ¿Por qué no habían desmontado la bomba cuando abandonaron la estación de paso? Tal vez fueron los demonios. Se estremeció súbitamente con una brusca contracción de la espalda. Por unos instantes se le puso la carne de gallina. Se acercó a los mandos y pulsó el botón de la puesta en marcha. La máquina comenzó a zumbar. Al cabo de quizá medio minuto un chorro de agua clara y fresca brotó del tubo y se escurrió por el sumidero para ser aspirada de nuevo. Manaron tal vez unos quince litros antes de que la bomba se desconectara por sí sola, con un clic final. Era un objeto tan ajeno aquel tiempo y lugar como el verdadero amor, pero tan concreto como el juicio. Era un recuerdo mudo de una época en la que el mundo aún no se había movido. Probablemente funcionaba con una pila atómica, pues no había electricidad en mil kilómetros a la redonda y unas pilas secas se habrían descargado mucho antes. Al pistolero no le gustó. Volvió a sentarse junto al chico, que ahora apoyaba el rostro en su mano. Un chico simpático. El pistolero bebió algo más de agua y cruzó las piernas, sentándose a la manera india. El chico, al igual que aquel morador del borde del desierto dueño de un pájaro, Zoltán, recordó abruptamente el pistolero. El cuervo se llamaba Zoltán. Había perdido el sentido del tiempo, pero parecía incuestionable el hecho de que se hallaba cada vez más cerca del hombre de negro. El pistolero se preguntaba, y no por primera vez, si quizá el hombre de negro le permitía ganar terreno deliberadamente por alguna razón. ¿Acaso el pistolero estuviera siguiendo su juego? Trató de imaginar cómo sería la confrontación, pero no lo consiguió. Hacía mucho calor, pero ya no se sentía mareado. La canción infantil le vino de nuevo a la imaginación, pero esta vez no le recordó a su madre, sino a Cort. Cort, con el rostro cosido por las cicatrices de pedradas, balazos y golpes de instrumentos contundentes. Las cicatrices de la guerra. Se preguntó si Cort habría tenido alguna vez un amor equiparable a aquellas monumentales cicatrices. Lo dudaba. Pensó en Aileen y también en Martin, hechicero incompleto. El pistolero no era hombre que se regodeara rememorando el pasado. Tan solo un impreciso concepto del futuro y de su propia constitución emocional evitaban que fuera un individuo sin imaginación, un lerdo. Por consiguiente, el curso de sus pensamientos en aquellos momentos no dejaba de resultarle un tanto sorprendente. Cada nombre que le venía a la mente conjuraba a otros. Cuthbert, Paul, el anciano Jonás y Susan, la encantadora muchacha de la ventana. El pianista de Tull también había muerto. Todos habían muerto en Tull. Y por su mano. Gustaba de las viejas melodías y el pistolero comenzó a canturrear una en voz baja. Amor, oh amor, oh descuidado amor. Mira lo que el descuidado amor ha hecho. El pistolero se rió divertido. Soy el último de aquel mundo verde y de cálidos matices. Y a pesar de toda su nostalgia, no se compadecía de sí mismo. El mundo había cambiado despiadadamente, pero sus piernas eran todavía fuertes. Y el hombre de negro estaba cada vez más cerca. El pistolero se echó una cabezada. Ya casi había oscurecido cuando se despertó y el chico no estaba allí. El pistolero se incorporó y oyó crujir sus articulaciones y se dirigió a la puerta del establo. En la penumbra del porche de la posada danzaba una pequeña llama. Anduvo hacia ella arrastrando su sombra larga y negra bajo la luz ocre del crepúsculo. Jake estaba sentado junto a un quinqué. El queroseno estaba en un bidón, explicó, pero no me he atrevido a encenderlo dentro de la casa. ¿Está todo tan seco? Has hecho muy bien. El pistolero tomó asiento a su lado. Sus posaderas levantaron una nube de polvo de muchos años a las que no prestó ninguna atención. La llamita del quinqué sombreaba el rostro del chico con tonalidades delicadas. El pistolero sacó la petaca y lió un cigarrillo. Tenemos que hablar, declaró. Jake asintió. Supongo que ya has comprendido que estoy persiguiendo al hombre que viste aquí. ¿Va a matarlo? No lo sé. Va a tener que explicarme algo. Quizá tenga que obligarlo a que me lleve a cierto lugar. ¿A qué lugar? A una torre, respondió el pistolero. Sostuvo la punta del cigarrillo sobre el tubo del quinqué y aspiró el humo. Se dispersó éste en la naciente brisa nocturna. Jake lo contempló. Su rostro no reflejaba miedo ni curiosidad ni, desde luego, entusiasmo alguno. —Mañana seguiré mi camino —prosiguió el pistolero. —Tendrás que venir conmigo. —¿Cuánta carne de esa queda todavía? —Solo un puñado. —¿Y maíz? —Un poco. El pistolero asintió. —¿Sabes si hay algún sótano? —Sí. Jake lo miró. Sus pupilas se habían dilatado hasta parecer inmensas y frágiles. Hay que tirar de una anilla en el suelo, pero no he bajado nunca. Tenía miedo de que la escala se rompiera y no pudiera volver a subir. Y huele muy mal. Es el único sitio de por aquí que tiene algún olor. Nos levantaremos temprano y veremos si hay algo que valga la pena llevar. Si luego nos esfumaremos. —Muy bien. El chico hizo una pausa y añadió. —Me alegro de no haberlo matado mientras dormía. Tenía una horca y pensé en hacerlo, pero no lo hice. Y ahora ya no me dará miedo irme a dormir. —¿De qué tenías miedo? —De los fantasmas. De que él volviera. —¿El hombre de negro? —dijo el pistolero. No era una pregunta. —Sí, es malo. —Depende de cómo lo mires. Contestó el pistolero con aire ausente. Se levantó y arrojó la colilla hacia el desierto. —Me voy a dormir. —El muchacho lo miró con timidez. —¿Puedo dormir en el establo con usted? —Claro. El pistolero se detuvo en los escalones y alzó la vista, y el chico fue con él. Allá estaban la estrella polar y Marte. El pistolero tuvo la sensación de que si cerraba los ojos podría oír el croar de las primeras ranas de la primavera, oler el verde y casi estival aroma del césped de los patios tras la primera siega, y oír tal vez el indolente chasquido de las bolsas de croquet cuando las damas del ala este, ataviadas únicamente con un camisón, jugaban un partido en el atardecer que se deslizaba apaciblemente hacia el cielo. La oscuridad casi podía ver a Aileen surgiendo por una abertura entre los setos. Pensar tanto en el pasado no era propio de él. Se dio la vuelta y recogió el quinqué. —Vámonos a dormir, ordenó. Marcharon juntos hacia el establo. A la mañana siguiente exploró el sótano. Jake estaba en lo cierto. Era un lugar maloliente. Desprendía un hedor húmedo y cenagoso que al pistolero, acostumbrado como estaba el antiséptico aire del desierto y el establo, le hizo sentir náuseas. Olía a coles, a nabos y a patatas con ojos rasgados y ciegos. Consumidos por una eterna podredumbre, la escala en pero parecía bastante sólida y comenzó a descender. El suelo era de tierra y con la cabeza casi rozaba las vigas del techo. Allí abajo vivían arañas, arañas desagradablemente grandes, de cuerpo gris y moteado. Muchas de ellas habían sufrido mutaciones. Algunas tenían ojos en el extremo de las largas antenas y otras hasta dieciséis patas o incluso más. El pistolero miró a su alrededor esperando que sus ojos se adaptaran a la penumbra. —¿Está bien? —le gritó Jake nervioso. —Sí —enfocó la vista hacia un rincón—. —Hay latas. Espera. Avanzó cautelosamente hacia el rincón, agachando la cabeza. Había una caja muy vieja con un lado desprendido. Las latas contenían verduras, judías verdes, alubias y tres latas de carne en conserva. Cargó con todas las que pudo y regresó hacia la escala. Trepó hasta la mitad y se las entregó a Jake, que se arrodilló para recogerlas. Acto seguido volvió a por más. Fue en el tercer viaje cuando oyó un gruñido quejumbroso que surgía de los cimientos. Se giró, miró y se sintió invadido por una especie de terror distraído, una sensación lánguida y al mismo tiempo repelente, como la de hacer el amor bajo el agua, ahogándose el uno dentro del otro. Gruesos bloques de arenisca constituían los cimientos y, sin duda, habían estado regularmente dispuestos cuando la estación de paso era nueva, pero a la sazón componían todo tipo de ángulos zigzagueantes y temblorosos, haciendo que la pared pareciese cubierta de extraños jeroglíficos ondulantes. Por la juntura de dos de aquellas recónditas grietas fluía un chorro de arena, como si desde el otro lado, alguna cosa con una baboseante y agónica intensidad, estuviera excavando una salida. El plañido subía y bajaba de tono y se volvía cada vez más fuerte, hasta llenar todo el sótano con sus ecos, un sonido abstracto de lacerante dolor y terrible esfuerzo. —¡Suba! —chilló Jake. —¡Oh, Dios, señor, suba enseguida! —¡Vete! —dijo el pistolero serenamente. —¡Suba! —aulló de nuevo Jake. El pistolero no contestó. Su mano derecha desenfundó una de sus armas. Para entonces se había formado ya un agujero en la pared, un agujero del tamaño de una moneda. A través del telón de su propio terror oyó el rumor de las pisadas de Jake, que huía a la carrera. El chorro de arena se detuvo, el gemido cesó y fue sustituido por el ruido de una respiración rítmica y fatigosa. —¿Quién eres? —preguntó el pistolero. No hubo respuesta. Y en la alta lengua, con la voz imbuida del viejo trueno de la autoridad, Rolando volvió a preguntar. —¿Quién eres, demonio? Habla si quieres. Mi tiempo es breve. Mis manos pierden la paciencia. Despacio respondió una voz grumosa y arrastrada desde el interior de la pared. El pistolero sintió que su terror de pesadilla se hacía más profundo y casi sólido. Era la voz de Alice, la mujer con la que había vivido en el pueblo de Tull. Pero Alice estaba muerta. Él mismo la había visto caer con un agujero de bala entre los ojos. Honduras insondables parecieron nadar ante sus ojos descendiendo vertiginosamente. —Pasa despacio por los drawwords, pistolero. Mientras tú viajas con el chico, el hombre de negro viaja con tu alma en el bolsillo. —¿Qué quieres decir? —Habla. Pero la respiración había cesado. El pistolero permaneció un instante paralizado hasta que de pronto una de las enormes arañas le cayó sobre el brazo. Y trepó frenéticamente hacia su hombro, se la sacudió de encima con un gruñido involuntario y se puso en movimiento. No hubiera querido hacerlo, pero la costumbre era estricta e inviolable. Los muertos entre los muertos, como decía el antiguo proverbio. Solamente un cadáver puede hablar. Se acercó al agujero y lo golpeó con el puño. La arenisca se deshizo fácilmente en los bordes y, tensando apenas los músculos, el pistolero pudo introducir la mano a través de la pared. Tocó algo sólido, algo con protuberancias irregulares y desgastadas. Lo sacó. Era una quejada corroída en un extremo. Tenía los dientes torcidos. —Muy bien —dijo en voz baja. Se embutió bruscamente el hueso en el bolsillo de atrás y regresó hacia la escala, transportando con dificultad las últimas latas. Al salir dejó la trampilla abierta. Así entraría la luz del sol y mataría a las arañas. Jake estaba en medio del patio del establo encogido de miedo sobre el agrietado suelo pedregoso. Al ver al pistolero, soltó un grito, retrocedió uno o dos pasos y, enseguida, echó a correr hacia él sollozando. —Creí que lo había atrapado, que lo había atrapado. Creí que... —No lo ha hecho. Atrajo al chico hacia sí y sintió en el pecho el cálido contacto de su cara y en las costillas el de sus manos secas. Más tarde pensó que fue entonces cuando empezó a querer al chico, cosa, por supuesto, que el hombre de negro debía de tener prevista desde un principio. —¿Era un demonio? Su voz sonó ahogada. —Sí, era un demonio parlante. Ya no hemos de volver allí nunca más. —Vamos. Entraron en el establo y el pistolero se hizo una bolsa improvisada con la manta bajo la que había dormido. La manta le daba calor y le picaba, pero no había otra cosa. Una vez acabó, fue a la bomba a llenar los sodres. —Coge uno de los sodres —dijo el pistolero—. Cárgatelo sobre los hombros como un faquil lleva a su serpiente, ¿ves? —Sí. El chico lo miró con cara de adoración y levantó uno de los pellejos. —¿Pesa demasiado? —No, está bien. Dime la verdad. Si te da una insolación no podré cargar contigo. No me dará una insolación. Estaré bien. El pistolero asintió. —Vamos hacia las montañas, ¿verdad? —Sí. Se enfrentaron de nuevo con aquel sol aplastante. Jake, cuya cabeza llegaba justo a la altura de los codos del pistolero, iba a la derecha y algo adelantado, con las correas de cuero crudo de los extremos del odre colgando casi hasta las espinillas. El pistolero se había cruzado otros dos pellejos sobre los hombros, llevaba el lato de comida bajo la axila izquierda y lo sujetaba contra el cuerpo con el brazo. Cruzaron el portón opuesto de la estación de paso y encontraron otra vez los surcos borrosos de la ruta de las diligencias. Llevaban unos quince minutos caminando cuando Jake volvió la cabeza y agitó la mano hacia los dos edificios que parecían acurrucarse en la titánica inmensidad del desierto. —¡Adiós! —gritó Jake. —¡Adiós! Siguieron andando. La ruta de las diligencias superó un repecho de arena petrificada y cuando el pistolero volvió la vista hacia atrás, la estación de paso había desaparecido. Una vez más, lo único que existía era el desierto. Hacía ya tres días que habían salido de la estación de paso y las montañas parecían engañosamente cercanas. Podían ver la extensión del desierto hasta el pie de las colinas, las primeras laderas peladas, el lecho de roca que perforaba la piel de la tierra en osco triunfalismo erosionado. Más arriba, la tierra volvía a ser casi horizontal por un breve trecho y, por primera vez en meses o años, el pistolero pudo divisar algo verde. Era un verde vivo y auténtico, y hierba y abetos enanos, quizá incluso sauces alimentados por un arroyo de nieve que fluía desde lo más alto. Más allá de la roca se enseñoreaba de nuevo, alzándose con esplendor ciclópeo y caótico hacia las deslumbrantes cumbres nevadas. A la izquierda, una enorme quebrada mostraba el camino hacia lejanos soteros, mesetas y precipicios no tan grandes y de piedra arenisca erosionada. La garganta quedaba eclipsada casi permanentemente por una membrana gris de chubascos. Por la noche, Jake, escasos minutos antes de que el sueño lo venciera, contemplaba fascinado el esgrima brillante de los lejanos relámpagos blancos y violáceos en la sobrecogedora limpidez del aire nocturno. El chico se portaba bien, era duro y además daba la impresión de combatir la fatiga con una tranquila y profesional reserva de voluntad que el pistolero sabía apreciar plenamente. No hablaba mucho y no hacía preguntas ni siquiera cerca de la quejada que el pistolero volteaba una y otra vez entre las manos mientras fumaba su cigarrillo vespertino. Tenía la sensación de que el chico se sentía muy halagado, quizá exaltado en su compañía, ya que yo le inquietaba. Alguien había interpuesto al chico en su camino. Mientras tú viajas con el chico, el hombre de negro viaja con tu alma en el bolsillo. Y el que Jake no entorpeciera el avance solamente servía para abrir paso a otras posibilidades más siniestras. A intervalos regulares seguían encontrando las huellas simétricas de las hogueras del hombre de negro. Y al pistolero le parecía que estas marcas estaban mucho más frescas que antes. La tercera noche del pistolero tuvo la certeza de ver la chispa lejana de otra fogata en algún punto de los primeros contrafuertes. Casi a las dos de la tarde del cuarto día desde su salida de la estación de paso, Jake se tambaleó y estuvo a punto de caer. —Ven aquí, siéntate —dijo el pistolero. —No, estoy bien. Siéntate. El chico se sentó obediente. El pistolero se puso en cuclillas a su lado, de modo que Jake quedara a la sombra. —Bebe. No toca beber hasta bebe. El chico bebió tres sorbos. El pistolero humedeció un extremo de la manta ya un tanto desteñida y pasó el tejido mojado sobre la frente y las muñecas del chico, resecas por la fiebre. —A partir de ahora, todos los días, hasta ahora, nos tomaremos un descanso. —Quince minutos. ¿Quieres dormir? —No. El chico lo contempló con expresión avergonzada. El pistolero le devolvió la mirada sin inmutarse y, con aire abstraído, extrajo uno de los cartuchos de su cinturón y comenzó a darle vuelta entre los dedos. El chico lo miraba fascinado. —Muy hábil —comentó. El pistolero asintió. —Y tanto —hizo una pausa—. Cuando yo tenía tu edad vivía en una ciudad amurallada. —¿Te lo había dicho ya? El chico negó con la cabeza soñoliento. —Pues así era. —¿Y había un hombre malvado? —El sacerdote. —No —contestó el pistolero. Pero ahora creo que ambos tenían alguna relación. Hasta es posible que fueran hermanastros. —Martin era un mago, como Merlín. —¿Te hablaron alguna vez de Merlín allí donde vivías, Jake? —Merlín y Arturo. —Y los caballeros de la tabla redonda —dijo Jake como en sueños. —El pistolero sintió que una sacudida le recorría el cuerpo. —Sí —prosiguió. —Entonces yo era muy joven. Pero el chico, todavía sentado y con las manos pulcramente dobladas sobre su regazo, ya se había dormido. —Cuando haga chascar los dedos, te despertarás. —Te sentirás fresco y descansado. ¿Me has entendido? —Sí. —Pues ahora échate. El pistolero sacó la bolsita con papel y tabaco y leó un cigarrillo. Le faltaba algo. Lo buscó a su manera diligente y minuciosa y no tardó en encontrarlo. Lo que faltaba era aquella exasperante sensación de prisa, el temor a quedarse atrás en cualquier momento, a que el rastro se desvaneciera y solo le restara un trozo de hilo roto en las manos. Todo eso había desaparecido, y poco a poco el pistolero iba sintiéndose más seguro de que el hombre de negro deseaba que lo atrapara. —¿Qué ocurriría luego? La pregunta era demasiado vaga para suscitarle interés. Cuthbert sí que le habría hallado interesante, de interés vital, pero Cuthbert ya no estaba, y el pistolero solo podía seguir delante de la manera que él sabía. Mientras fumaba, contempló al chico y sus pensamientos volvieron a Cuthbert, que siempre reía. Riendo, se había encaminado a la muerte. A Court, que no reía nunca, y a Martin, que sonreía a veces con una sonrisa fina y silenciosa, de cierto brillo inquietante, como un ojo que se entreabre en la penumbra y deja ver la sangre. También existía el halcón, por supuesto. El halcón se llamaba David, como el muchacho de la onda en la antigua leyenda. David estaba seguro, no conocía otra cosa que la necesidad de matar, desgarrar y sembrar el terror, como el mismo pistolero. David no era ningún aficionado, siempre jugaba en el centro de la pista. Quizás en Pero el halcón David estuvo al final más cerca de Martin que de nadie, y quizás su madre, Gabriel, lo había sabido. El pistolero se sintió como si su estómago ascendiera dolorosamente a la altura del corazón, pero no alteró el rostro. Observó cómo el humo de su cigarrillo se elevaba en el cálido aire del desierto hasta difuminarse y recobró el hilo de sus pensamientos. 2. El firmamento era blanco, perfectamente blanco. El olor a lluvia impregnaba el aire, y el aroma de los setos vivos y del césped era dulce e intenso. La primavera estaba en su apogeo. David, posado sobre el brazo de Coutbert, era como una pequeña máquina de destrucción de brillantes ojos dorados, que lo fulminaban todo con la mirada. La tira de cuero crudo que sujetaba sus pihuelas quedaba enlazada descuidadamente en el brazo de Coutbert. Court, la figura silenciosa con pantalones de cuero remendados y camisa de algodón verde ceñida con un viejo y ancho cinturón de infantería, se mantenía de pie, algo separado de los dos muchachos. El verde de su camisa se fundía con los setos y con el ondulante césped de los patios posteriores, donde las damas aún no habían comenzado el partido de croquet. —Prepárate —le susurró Rolando a Coutbert. —Estamos preparados —respondió Coutbert, lleno de confianza. —¿No es verdad, David? Hablaban en la baja lengua, el idioma compartido por marmitones y escuderos. Aún estaban muy lejos el día en que les sería permitido utilizar su propia lengua en presencia de otros. —Es un hermoso día para la caza. No huele esa lluvia, es... Coutbert alzó bruscamente la jaula que sostenía en sus manos y dejó que se abriera uno de los lados. El pichón salió de inmediato y se remontó hacia el cielo con raudo y palpitante aleteo. Coutbert tiró del lazo, pero actuó demasiado lentamente. Fue una torpe parodia. El halcón ya había iniciado el vuelo. Tras una breve crispadura de alas, recobró el equilibrio y se lanzó hacia arriba, rápido como una bala. Ganó altura sobre el pichón. Coutbert se acercó a los muchachos con aire indiferente y proyectó su enorme y nudoso puño contra el oído de Coutbert. El adolescente cayó sin el menor quejido, aunque contrajo los labios sobre las encías. De su oreja manó un lento hilillo de sangre que salpicó el verde intenso de la hierba. Ha sido lento, le acusó. Coutbert se levantó con esfuerzo. Lo siento, Cout, es que... Cout le golpeó de nuevo y de nuevo cayó Coutbert por tierra. Esta vez la sangre fluyó con mayor abundancia. Habla en la alta lengua, le ordenó con voz suave. Era una voz sin inflexiones con una leve ronquera de veodo. Pronuncia tu acto de constricción en el lenguaje de la civilización, por la que han muerto hombres mucho mejores de lo que tú llegarás a ser nunca, gusano. Coutbert se incorporó por segunda vez. Sus ojos refugían con el brillo de las lágrimas, pero sus labios apretados componían una nítida línea de odio que no temblaba en absoluto. Estoy afligido, dijo Coutbert, con voz tensa y sin aliento. He olvidado el rostro de mi padre, cuyas pistolas espero llevar algún día. —¡Eso es, mocoso! Reflexionarás sobre lo que has hecho mal, asintió Cout, y el hambre afinará tus reflexiones. No cenarás, no desayunarás. —¡Mirad! —gritó Rolando, señalando hacia lo alto. El halcón se había remontado por encima del aleteante pichón. Por unos instantes planeó en el blanco aire primaveral extendidas e inmóviles las cortas y musculosas alas. De repente, la recogió y cayó como una piedra. Los dos cuerpos se confundieron y por un momento a Rolando le pareció ver sangre en el aire, aunque quizás fueran únicamente imaginaciones. El halcón emitió un breve chirrido de triunfo. El pichón cayó al suelo batiendo las alas con impotencia y, Rolando, corrió hacia la víctima dejando atrás a Cort y al castigado Coutbert. La rapaz había aterrizado junto a su presa y, complacida, le desgarraba el rollizo pecho blanco unas cuantas plumas. Cayeron planeando lentamente. —¡David! —gritó el joven mientras arrojaba al halcón un pedazo de carne de conejo extraído de su bolsa. El ave lo atrapó al vuelo y lo engulló con una sacudida hacia arriba del lomo y la garganta, y Rolando trató de enlazar sus piguelas. El halcón se revolvió casi despistadamente y desgarró la piel del brazo de Rolando, dejándole un largo colgajo. Al instante regresó a su comida. Con un gruñido, Rolando enlazó de nuevo la piguela y esta vez detuvo el afilado pico del ave con un guantelete de cuero. Tras darle un segundo pedazo de carne, encapuchó al animal. David se posó docilmente en su muñeca. Rolando se hirió lleno de orgullo con el halcón posado en su brazo. —¿Qué es esto? —inquirió Cort, señalando la agoteante herida del antebrazo de Rolando. El muchacho se preparó a recibir el golpe y contrajo la garganta, para no proferir ningún grito, pero esta vez no hubo golpe. —Me ha atacado —explicó Rolando. —Lo has cabreado —afirmó Cort. —El halcón no te teme, muchacho, y nunca te temerá. El halcón es el pistolero de Dios. —Rolando se limitó a mirar a Cort sin decir nada. No era un muchacho imaginativo, y si Cort pretendía que dedujera una lección de sus palabras, no dio en el blanco. Rolando era lo bastante pragmático, como para suponer que tal vez aquella fuera una de las contadísimas frases sin sentido que le había oído alguna vez a Cort. Cort. Cuthbert llegó junto a ellos y le sacó la lengua a Cort, sintiéndose a salvo en su lado ciego. Rolando no sonrió, pero le hizo una inclinación de cabeza. —Ya podéis iros —dijo Cort, mientras se hacía cargo del halcón. A continuación, volviéndose hacia Cuthbert, añadió —Pero recuerda tu reflexión, gusano, y tu ayuno, esta noche y mañana por la mañana. —Sí —respondió Cuthbert con solemne formalidad—, gracias por este día tan instructivo. —Vas aprendiendo —admitió Cort—, pero tu lengua tiene la mala costumbre de asomarse por tu estúpida boca cuando tu instructor te vuelve la espalda. —Quizá llega el día en que tú y ella aprendáis cuáles son vuestros respectivos lugares. Y golpeó a Cuthbert de nuevo, esta vez entre los ojos, y lo bastante fuerte, como para que Rolando oyera un ruido sordo como el que produce el mazo cuando un pinche de cocina espita una barrica de cerveza. Cuthbert cayó desplomado de espalda sobre la hierba, con los ojos nublados aturdido. Cuando pudo ver normalmente otra vez, miró fogosamente a Cort, revelando todo su odio, y era un aguijón tan brillante como la sangre del palomo en el centro de cada uno de sus ojos. Cuthbert sacudió la cabeza y se paró los labios en una pavorosa sonrisa que Rolando no había visto jamás. —¡Vaya! —exclamó Cort—, parece que aún se puede esperar algo de ti. —Cuando te creas preparado, ven a por mi gusano. —¿Cómo lo has sabido? —preguntó Cuthbert con los dientes apretados. Cort se volvió hacia Rolando tan velozmente que éste estuvo a punto de retroceder y caerse, y entonces hubieran yacido ambos sobre la hierba decorando el césped de nuevo con su sangre. —Lo he visto reflejado en los ojos de este gusano —explicó—. No lo olvides, Cuthbert. Esta es la última lección de hoy. Cuthbert asintió de nuevo, volviendo a mostrar la temible sonrisa de antes, y dijo. —Estoy afligido. He olvidado el rostro, pero—. Corta el rollo —le interrumpió Cort—, desinteresándose del asunto. —Iro ya, los dos. Si tengo que seguir viendo vuestras estúpidas caras de gusanos durante más tiempo, acabaré vomitando. —Vamos —dijo Rolando. Cuthbert sacudió la cabeza para despejarse y se puso en pie. Cort ya había comenzado a descender por la ladera con zancadas patituertas. Una figura poderosa y, en cierto modo, prehistórica. Al ir encorvado, inclinado a la cabeza y su coronilla, afeitada y curtida, se erguía oblicuamente. —He de matar a ese hijo de puta —declaró Cuthbert, todavía sonriendo. En su frente comenzaba a formarse un gran chichón feo y amoratado. —No será ninguno de los dos quien lo haga —replicó Rolando, empezando a sonreír a su vez—. Podemos ir a cenar a la cocina del oeste. El cocinero nos dará algo. —Se lo dirá a Cort. No es amigo de Cort —objetó Rolando. Luego, encogiéndose de hombros, añadió—. ¿Y qué si se lo dice? —Cuthbert le devolvió la sonrisa. —Claro, muy bien. Siempre he deseado saber cómo se ve el mundo cuando a uno le han retorcido la cabeza hacia atrás y de arriba abajo. Echaron a andar sobre el verde césped, el uno junto al otro, proyectando sus sombras bajo la hermosa luz primaveral. El jefe de la cocina del oeste se llamaba Hux. Se trataba de un hombre enorme, de color del petróleo crudo, enfundado en blancas prendas manchadas de comida. Una cuarta parte de sus antepasados eran negros, una cuarta parte amarillos, una cuarta parte de las islas del sur, ya casi olvidadas, el mundo se había movido, y una cuarta parte de sólo Dios sabía dónde. Se movía por las tres humeantes salas de altos techos como un tractor en primera, calzado con inmensas babuchas de califa. Era uno de esos adultos bastante escasos que se comunican bien con los niños y que los quieren a todos con imparcialidad, no de una manera empalagosa, sino de un modo práctico que a veces puede conllevar una chuchón. Al igual que un importante acuerdo comercial puede conllevar un apretón de manos. Quería incluso a los muchachos que habían iniciado el entrenamiento, y aunque eran distintos a los demás niños, no siempre fusivos y un tanto peligrosos, no a la manera de los adultos, sino más bien como si fuesen niños corrientes, un poco chiflados, y Coubert no era el primer pupilo de corte al que había dado de comer a escondidas. En aquellos momentos, Hux se hallaba ante una enorme y azarosa cocina eléctrica, que era uno de los seis electrodomésticos aún en funcionamiento de toda la hacienda. Aquellos eran sus dominios, y se quedó a contemplar cómo ambos muchachos engullían los pedazos de carne con salsa que les había servido. Por detrás, por delante y por todas partes, pinches de cocina, sollastres y un sinfín de subalternos iban de un lado a otro en aquel ambiente húmedo y espumante, haciendo resonar sartenes, removiendo estofados y afanándose como esclavos con las patatas y la verdura de las regiones inferiores. En la penumbra de una gran despensa auxiliar, una mujer de la limpieza de cara pastosa y miserable, y cabellos recogidos con un harapo, salpicaba el suelo de agua con una valleta. Uno de los marmitones corrió hacia el cocinero, seguido por un hombre de la guardia. —Este hombre quiere verte, Hux. —Muy bien. Hux saluda al guardia con una ligera inclinación de cabeza, y éste le saluda a su vez. —Vosotros dos —añadió volviéndose hacia los muchachos—, decidle a Maggi que os dé un pedazo de tarta y luego os largáis. Asintieron los dos y fueron en busca de Maggi, que les entregó sendos platos con generosas raciones de tarta, cautelosamente, como si fueran perros salvajes que pudieran morderle la mano. —Vamos a comérnosla a las escaleras —propuso Kutber. —De acuerdo. Tomaron asiento tras una grandiosa balaustrada de piedra, donde no podían ser vistos desde la cocina, y devoraron la tarta ayudándose con los dedos. Apenas habían transcurrido unos instantes, cuando vieron unas sombras proyectadas sobre la pared curva frente a la amplia escalinata. —Rolando asió del brazo a Kutber. —Vámonos —le alertó—, viene alguien. Kutber alzó la mirada con la cara manchada de confitura y una expresión sorprendida. Pero las sombras se detuvieron, quedando ellos fuera de su alcance. Eran Hux y el hombre de la guardia. Los muchachos permanecieron donde estaban. Si se movían en aquel momento, podían ser que les oyeran. —El hombre bueno —estaba diciendo el guardia—, en Farson, dentro de dos semanas asintió el guardia, o puede que tres. Tienes que venir con nosotros. Llegará una remesa de los depósitos de mercancías. Un fragoroso estrépito de cacharros y una andanada de imprecaciones contra el descuidado pinche que los había hecho caer, sofocaron el resto de la frase. Pero los dos muchachos aún no alcanzaron a oír las últimas palabras del guardia. —¡Carne envenenada! —Será arriesgado. No preguntes qué puede hacer por ti el hombre bueno —comenzó el guardia—, sino qué puedes hacer tú por él —concluyó Hux. Luego, con un suspiro, añadió. —Soldado, no preguntes. —Ya sabes lo que eso podría significar —observó el guardia con calma. —Sí, y también sé cuáles son las responsabilidades que tengo para con él. No hace falta que me des lecciones. Lo quiero tanto como tú. —Muy bien. La carne vendrá marcada para conservación a corto plazo en tus neveras. —Pero tendrás que ser rápido, no lo olvides. —¿Hay niños en farsa? —preguntó con tristeza el cocinero. En realidad no era una pregunta. —Hay niños en todas partes —respondió el guardia suavemente. Es por los niños que nos preocupamos. Por lo que él se preocupa. —¿Carne envenenada? Una manera muy extraña de preocuparse por los niños. Hux emitió un pesado y sibilante suspiro. —Se revolcarán por el suelo sujetándose el vientre y llamando a sus mamás. Supongo que sí. —Será como si se quedaran dormidos —respondió el guardia. Pero su voz sonó demasiado razonable y llena de confianza. Naturalmente asintió Hux y se echó a reír. —Tú mismo lo has dicho. Soldado, no preguntes. ¿Acaso te gusta ver a los niños bajo el dominio de las armas cuando podrían estar bajo las manos de él, que hace yacer al león con el cordero? Hux no contestó. —Dentro de veinte minutos entro de servicio —prosiguió el guardia con voz de nuevo serena. —Dame un pedazo de carne asada y pellizcaré a una de tus chicas para que se ría un ratito. —Cuando me vaya. —Mi carne no te dará calambres en el estómago, Robeson. —Me parece. Pero las sombras se alejaron y sus voces se perdieron. —Habría podido matarlos —pensó Roland, inmóvil y fascinado. —Habría podido matarlos a los dos con mi cuchillo. —Rajarles la garganta como si fueran cerdos. Se miró a las manos sucias de salsa y confitura y del polvo de las lecciones del día. —Rolando. —Se volvió hacia Cuthbert. Se miraron durante unos momentos en la fragante semipenumbra. Y Rolando paladeó un sabor de cálida desesperación. Lo que en aquellos momentos experimentaba habría podido ser una especie de muerte, algo tan brutal y definitivo como la muerte del pichón en el blanco firmamento sobre el campo de juego. —¿Hax? —se preguntó estupefacto. —Hax, que aquella vez me puso un emplasto en las piernas. —Hax. Y entonces su mente se cerró de pronto y excluyó tales pensamientos. Lo que veía en el alegre e inteligente rostro de Cuthbert no era nada, nada en absoluto. Sus ojos reflejaban la evidencia de la perdición de Hax. En ellos ya se había consumado. Hax les dio de comer y ellos se dirigieron a las escaleras. Entonces Hax había cometido un error apartándose hacia una esquina de la cocina para sostener su traicionero tetatet. Eso era todo. En los ojos de Cuthbert, Rolando vio que Hax moriría por su traición como una víbora muere en un pozo. Eso y nada más, nada en absoluto. Eran los ojos de un pistolero. El padre de Rolando acababa de regresar de las tierras altas y parecía hallarse fuera de lugar entre los cortinajes y los perifollos de chifón del salón principal, al que al muchacho se le permitía acceder desde muy poco antes como reconocimiento por su aprendizaje. Su padre iba vestido con tejanos negros y una camisa de faena color azul. Llevaba la capa sucia y polvorienta y desgarrada en un punto hasta el forro. Colgaba descuidadamente de uno de sus hombros sin consideración alguna hacia la forma en que contrastaba con la elegancia de la habitación. El hombre estaba terriblemente delgado y al bajar la vista hacia su hijo dio la impresión de que el poblado mostacho le lastraba la cabeza. Las cartucheras cruzadas sobre sus caderas pendían en el ángulo exacto que convenían a sus manos. A la lánguida luz de aquel interior las cachas de madera de sándalo parecían apagadas y soñolientas. El cocinero jefe, repitió su padre suavemente, imagínate, los rieles que volaron en las tierras altas al término de la vida, el ganado muerto en Hendrickson y tal vez incluso, imagínate, imagínate, estudió a su hijo con mayor detenimiento. Te remuerde la conciencia. Como el halcón, dijo Rolando, remuerde. Se echó a reír más por la sorprendente conveniencia de la metáfora que porque hallara algo de jocoso en la situación. Su padre sonrió. —Sí, añadió Rolando, supongo que me remuerde la conciencia. —Cutbert, estaba contigo, observó su padre. —A estas horas ya se lo habrá contado a su padre. —Sí. —Os dio de comer a los dos, aunque corte. —Sí. —¿Y, Cutbert, crees que él también tiene sus remordimientos? —No lo sé. La idea carecía de importancia. No le interesaba comparar sus sentimientos con los de otras personas. ¿Es porque tiene la sensación de haber matado? De mala gana, Rolando se encogió de hombros, repentinamente insatisfecho, con este interrogatorio sobre sus motivos. —Pero me lo has dicho. ¿Por qué? El joven abrió mucho los ojos. ¿Cómo no iba a decírtelo? La traición es... Su padre le interrumpió con un imperioso ademán. Si lo has hecho por un motivo tan mezquino como una idea sacada de un libro de texto, has sido algo indigno. Preferiría ver a todo Farson envenenado. No es por eso... Las palabras surgieron de él con violencia. Quería haberlo muerto. A los dos. Embusteros. Serpientes. Ellos. Adelante. Me han hecho daño, concluyó desafiante. Me han hecho algo. Han hecho que algo cambiara. Por eso quería matarlos. Su padre asintió. Eso es digno. No es moral. Pero a ti no te incumbe ser moral. De hecho, miró a su hijo, es posible que la moral siempre esté fuera de tu alcance. No eres vivo como Cuthbert o el chico de Wheeler. Eso te hará formidable. El muchacho, antes impaciente, se sintió a la vez halagado e inquieto. —¡Ijax! Lo colgaremos. El chico asintió. —¡Quiero verlo! Rolando, padre, echó la cabeza atrás y se rió a carcajadas. No tan formidable como creía. O quizás igual de estúpido. Cerró bruscamente la boca. Una mano se alzó como un relámpago y aferró dolorosamente el brazo del muchacho. Este hizo una muerca, pero no se arredró. Su padre lo escrutó con fijeza y el muchacho sostuvo su mirada, aunque le resultó más difícil que ponerle la caperuza al halcón. —Muy bien —dijo al fin y giró bruscamente para irse. —¿Padre? —¿Qué? ¿Sabes de quién estaban hablando? ¿Sabes quién es el hombre bueno? Su padre volvió la cabeza y lo miró con expresión especulativa. —Sí, creo que sí. —Si lo atrapas, prosiguió Rolando, a su manera lenta y meditabunda, no habrá que estirarle el cuello a nadie más. Su padre esbozó una tenue sonrisa. —Quizá no durante algún tiempo, pero al final siempre aparece alguien a quien hay que estirarle el cuello, como tan delicadamente lo has descrito. La gente lo exige. Tarde o temprano, si no hay ningún renegado, la gente se busca uno. —Sí —dijo Rolando, comprendiendo de inmediato. Jamás olvidaría esta idea. —Pero si lo atraparas... —No —dijo llanamente su padre. —¿Por qué? Por unos instantes su padre pareció a punto de explicarle el por qué, pero se contuvo. —Me parece que ya hemos hablado bastante por ahora. Sal de mi presencia. —Sintió ganas de pedirle a su padre que no olvidara lo prometido cuando a Haas le llegara el momento de saltar por la trampilla. Pero había aprendido a interpretar sus estados de ánimo. Sospechaba que su padre tenía ganas de joder. Cerró rápidamente esa puerta. No ignoraba que su madre y su padre hacían... Hacían eso juntos, y estaba razonablemente bien informado acerca de qué implicaba ese acto. Pero la imagen mental que se condensaba siempre con aquella idea le hacía sentirse incómodo y, a la vez, curiosamente culpable. Unos años más tarde, Susan le contó la historia de Dipo, y él la escuchó con silenciosa concentración, pensando en el extraño triángulo compuesto por su padre, su madre y Martín, conocido en ciertos ambientes como el hombre bueno. O tal vez fuese un cuadrángulo, si se incluía a sí mismo. —Buenas noches, padre —se despidió Rolando. —Buenas noches, hijo —respondió su padre, abstraído, mientras comenzaba a desabrocharse la camisa. Por lo que a él respectaba, el chico ya se había marchado. De tal palo, tal astilla. La colina de Orca estaba en la carretera de Farson, cosa que resultaba tremendamente poética. Cuthbert había podido apreciar este detalle, pero no así Rolando. Sí que apreciaba, en cambio, el espléndido patíbulo ominoso, cuya silueta negra y angulosa se guía hacia el cielo azul brillante y dominaba la ruta de las diligencias. Los dos muchachos habían recibido permiso para ausentarse de los ejercicios matinales. Kurt leyó trabajosamente las notas de los padres de los dos, moviendo los labios y asintiendo para sí de vez en cuando. Al terminar con ambas, alzó la vista hacia el cerúleo firmamento del amanecer y asintió nuevamente. —Esperadme aquí —les ordenó, y se dirigió a la torcida choza de piedra que constituía su vivienda. Regresó al poco tiempo con una rebanada de áspero pan sin levadura. La partió en dos y entregó una mitad a cada uno. —Cuando haya terminado, cada uno pondrá su trozo debajo de uno de los zapatos de Hux. Fijaos bien en hacer exactamente lo que os digo, si no queréis que os machaque. No entendieron el motivo hasta llegar ante la horca, montados los dos en el caballo castrado de Cuthbert. Eran los primeros, con más de dos horas de ventaja sobre cualquier otro, y cuatro horas antes de la ejecución. Y la colina de la horca estaba desierta, salvo por los cuervos y los grajos. Por todas partes, había pájaros y naturalmente eran todos negros. Descansaban ruidosamente en la recia barra que se proyectaba sobre la trampilla, armazón de la muerte. Formaban una hilera en el borde de las plataformas. Se daban empujones para asegurarse un lugar en las escaleras. —Los dejan ahí —farfulló Cuthbert— para los pájaros. —Subamos arriba —sugirió Rolando. Cuthbert lo contempló con algo semejante al horror. —¿Tú crees que—? Rolando le interrumpió con un ademán. —Faltan años, no vendrá nadie. —Muy bien. Caminaron lentamente hacia el patíbulo, y las aves se remontaron indignadas, desgranando y revoloteando en círculos, como una iracunda turba de campesinos desposeídos. A la pura luz del alba, sus siluetas eran negras y carecían de relieve. Por primera vez, Rolando se dio cuenta de que era enormemente responsable de aquel asunto. Esa madera ni era noble ni formaba parte de la imponente maquinaria de la civilización. No era más que pino retorcido y salpicado de blancos excrementos de pájaro. Lo había por todas partes. En la escalera, la barandilla, la plataforma, y apestaban. El muchacho se volvió hacia Cuthbert con alarma y horror en sus ojos, y vio que esto lo miraba con la misma expresión. —No puedo —susurró Cuthbert—, no puedo mirar. Rolando meneó la cabeza lentamente. Se dio cuenta de que iban a aprender algo, no algo resplandeciente, sino viejo, enmohecido y deforme. Por eso sus padres les habían permitido acudir. Y con su acostumbrada obstinación terca e inarticulada, Rolando se aferró mentalmente a ello, fuera lo que fuese. —Sí que puedes, Bert. Esta noche no dormiré. —Pues no duermas —respondió Rolando, sin comprender qué tenía que ver aquello. Cuthbert cogió de repente la mano de su compañero y lo miró con tal agonía, sin palabras, que hizo renacer las propias dudas de Rolando. Deseó vagamente no haber entrado aquella noche en la cocina del oeste. Su padre había estado en lo cierto. Hubiera preferido que murieran todos los hombres, mujeres y niños de Farson antes que tener que pasar por aquello. Pero fuera cual fuese la enseñanza, aquello, enmohecido y medio enterrado, no estaba dispuesto a perdérsela ni a dejarla escapar. —No subamos —le rogó Cuthbert. —Ya lo hemos visto todo. Y Rolando asintió de mala gana, sintiendo que se debilitaban las fuerzas, con que luchaba por aquello, fuera lo que fuese. Cuthbert estaba seguro. Los habría derribado de un puñetazo y obligado a subir a la plataforma, maldiciendo ellos cada peldaño y sorbiendo la sangre fresca que les manara de la nariz. Seguramente Cuthbert hubiera echado un cáñamo nuevo sobre el madero y hubiera corrido el lazo sobre ambos cuellos, uno tras otro. Les habría hecho pararse al borde de la trampilla para notar la sensación y, sin duda, Cuthbert habría estado dispuesto a pegarles de nuevo si alguno de los dos lloraba o perdía el control de su vejina. Cuthbert, por supuesto, habría tenido razón. Por primera vez en su vida, Rolando descubrió que odiaba su propia niñez y deseó la estatura, los callos y el aplomo que concede la edad. Antes de emprender el regreso, arrancó pausadamente una astilla del barandal y se la guardó en el bolsillo del pecho. —¿Por qué has hecho eso? —inquirió Cuthbert. Le hubiera gustado jactarse y responder, oh, la suerte del patíbulo, pero se limitó a mirar a Cuthbert y menear la cabeza. —¿Para tenerlo? —contestó. —¿Para tenerlo siempre? Se alejaron de la horca, tomaron asiento y esperaron. En cosa de una hora comenzaron a llegar los primeros, en su mayoría familias, que acudían en desventijados carromatos y calesines provistas de su desayuno. Cestas de tortitas frías dobladas sobre un relleno de mermelada de fresas silvestres. Rolando sintió un gruñido de hambre en su estómago y una vez más se preguntó con desesperación dónde estaban el honor y la nobleza del asunto. Le pareció que Hux, deambulando sin cesar por las humeantes cocinas subterráneas, con un sucio mandil, tenía más honor que todo aquello. Palpó la astilla de la horca con asqueado desconcierto. Cuthbert yacía junto a él y su rostro quería aparentar impasibilidad. Al final no resultó para tanto y Rolando se alegró de ello. Trajeron a Hux en un carro descubierto y sólo se le reconocía porque era muy corpulento. Le había amendado los ojos con un gran pañuelo negro que le ocultaba toda la cara. Unos pocos le arrojaron piedras, pero la mayor parte de los presentes se limitó a seguir con su desayuno. Un pistolero al que no conocía se alegró de que no le hubiera tocado en suerte a su padre. Condujo cuidadosamente al gordo cocinero hasta lo alto de la escalera. Antes que ellos habían subido dos guardias de servicio que flanqueaban la trampilla por ambos lados. Cuando Hux y el pistolero llegaron a la plataforma, éste echó el lazo sobre el larguero y acto seguido lo pasó en torno al cuello del cocinero, ajustando el nudo hasta dejarlo justo debajo del oído izquierdo. Todos los pájaros habían volado, pero Rolando sabía que estaban esperando. —¿Deseas confesarte? —preguntó el pistolero. —No tengo nada que confesar —replicó Hux. Las palabras se oyeron bien y la voz sonó digna, curiosamente, a pesar de la tela que le cubría los labios. El pañuelo ondeaba ligeramente en la suave brisa agradable que empezaba a soplar. No he olvidado el rostro de mi padre. Me ha acompañado durante todo el tiempo. —Rolando miró detenidamente a la multitud y le incomodó lo que pudo ver en ella. —¿Una sensación de simpatía, admiración, quizá? —se lo preguntaría a su padre. —Cuando los traidores reciben el apelativo de héroe, o los héroes el de traidores, se dijo reflexivamente, es que debe de haber caído una época oscura sobre el mundo. Anheló comprenderlo todo mejor. Sus pensamientos volaron hacia Cort y el pan que Cort les había dado. Sintió desprecio en su interior. Se acercaba el día en que Cort tendría que servirle. A Cuthbert quizá no. Quizá Cuthbert cediera bajo el constante fuego de Cort y tendría que resignarse a ser un mensajero o un jinete. O, infinitamente peor, un perfumado diplomático de los que pululan por las cámaras de recepción o contemplaban falsas bolas de cristal junto a príncipes, reyes y tambaleantes. Pero él sabía que su destino no era aquel. —Rolando, estoy aquí. Cogió la mano de Cuthbert y sus dedos se enlazaron como si fueran de hierro. Se abrió la trampilla. Hux cayó pesadamente por la abertura y en el repentino silencio se oyó un sonido, el mismo que hace una piña al estallar en el fuego del hogar en una fría noche de invierno. Pero no fue gran cosa. El cocinero pataleó una vez, extendiendo las piernas en una gran Y y la muchedumbre de unos cuantos sirvidos de satisfacción. Los guardias de servicio abandonaron su empaque militar y empezaron a recoger las cosas con aire despreocupado. El pistolero bajó poco a poco por la escalera, montó en su caballo y cabalgó cruzando un grupo de curiosos que se apartó apresuradamente. A continuación, la multitud comenzó a dispersarse rápidamente y, al cabo de cuarenta minutos, los dos muchachos estaban a solas en la pequeña loma que habían elegido. Los pájaros regresaban para examinar aquel nuevo regalo. Uno de ellos aterrizó en el hombro de Hux y se posó allí, con aire amistoso, picoteando un aro reluciente que el cocinero siempre llevaba en la oreja izquierda. —No se parece en nada como era antes —observó Kutber. —¡Oh, sí, sí que se parece! —replicó Rolando, con seguridad, mientras avanzaban hacia la horca, llevando el pan en la mano. Kutber parecía avergonzado. Se detuvieron bajo el patíbulo y alzaron la mirada hacia el oscilante cadáver. Kutber extendió la mano desafiante y tocó un peludo tobillo. El cuerpo empezó a girar con una nueva trayectoria. Acto seguido, desmenuzaron a toda prisa el pan y esparcieron las migajas bajo los colgantes pies. Al alejarse, Rolando volvió a la vista una sola vez. Los pájaros se contaban por millares, así que el pan comprendió más o menos. Era solo simbólico. —Ha estado bien —comentó Kutber de pronto—. Me... me... me ha gustado en serio. —Rolando no se sorprendió al oírlo, aunque a él no le había interesado especialmente la escena, pero pensó que podría llegar a entenderlo. —No sé qué decirte —respondió—, pero era algo importante. Estoy seguro de que lo era. El país no cayó en manos del hombre bueno hasta pasados diez años. Por entonces, Rolando ya era un pistolero. Y su padre había muerto, y él mismo se había convertido en matricida. Y el mundo había cambiado. —¡Tres! —Mire —exclamó Jake, señalando hacia arriba. El pistolero levantó la cabeza y sintió crujir una articulación de su espalda. Llevaban ya dos días en las estribaciones de las colinas, y aunque los odres de agua estaban casi vacíos otra vez, aquello carecía de importancia. Pronto tendrían todo el agua que quisieran. —Siguió con la vista el vector del dedo de Jake, más allá del altiplanicie verde, hacia los desnudos y centelleantes acantilados y gargantas de lo alto, y aún más arriba, hacia las mismas cumbres nevadas. Tenue y remoto, apenas una minúscula mota habría podido tomarse por uno de esos puntos que danzan perpetuamente ante los ojos de no haber sido por su persistencia. —El pistolero divisó al hombre de negro, trepando por las laderas con inexorable regularidad, como una mosca diminuta sobre una inmensa pared de granito. —¿Es él? —preguntó Jake. El pistolero contempló la manchita impersonal que ejecutaba lejanas acrobacias, sin sentir nada más que una premonición de pesar. —¿Es él, Jake? ¿Cree que lo cogeremos? —En este lado no, en el otro. —Y no lo cogeremos nunca, si nos quedamos aquí charlando. —Son muy altas —comentó Jake, refiriéndose a las montañas. —¿Qué hay al otro lado? —No lo sé —contestó el pistolero. —No creo que haya nadie que lo sepa. Puede que antes lo supiera. Vamos, chico. —Al reanudar el ascenso hicieron rodar pequeños riachuelos de guijarro y arena hacia el desierto de abajo, extendido a sus espaldas como una parrilla que daba la impresión de no terminar nunca. Por encima suyo, muy por encima, el hombre de negro trepaba, trepaba, trepaba. No era posible distinguir. Sí, volvía alguna vez la cabeza. Parecía saltar sobre abismos imposibles y escalar paredes a plomo. En una o dos ocasiones lo perdieron de vista, pero siempre volvían a encontrarlo, hasta que el violáceo telón del crepúsculo lo ocultó definitivamente. Cuando acamparon para pasar la noche, el chico apenas dijo nada, y el pistolero se preguntó si podía ser que supiera lo que él mismo ya había intuido. Pensó en el rostro de Cuthbert, acalorado, desalentado, excitado. Pensó en las migajas, pensó en los pájaros. Así es como acaba, pensó. Una y otra vez así acaba siempre. Hay búsquedas, hay caminos que conducen siempre adelante. Y todos ellos terminan en el mismo lugar, en el campo de la muerte, excepto quizás el camino de la torre. El chico, el sacrificio de rostro inocente y muy aniñado, bajo la luz de la pequeña fogata, se había quedado dormido sin terminar las judías. El pistolero lo cubrió con la manta para caballos, y luego, acurrucándose también él, se dispuso a dormir. El oráculo y las montañas. 1. El chico halló el oráculo y éste casi lo destruyó. Un fino instinto hizo que el pistolero se despertara en la terciopelada oscuridad que había caído sobre ellos durante el ocaso, como una mortaja de agua de pozo. Esto había ocurrido después de que Jake y él llegaran al oasis hervoso y casi llano en la primera elevación de las peñascosas estribaciones, incluso desde la dura planicie del desierto, donde cada paso que avanzaban bajo el mortífero sol les costaba lucha y esfuerzos. Habían podido oír el chirrido de los grillos que se frotaban seductoramente las patitas en el perpetuo verdor de los bosquecillos de sauces. El pistolero se mantuvo interiormente sereno, y el chico, al menos, fingió estarlo, lo que hizo que aquel se sintiera orgulloso, pero Jake no había logrado disimular el desvarío reflejado en sus ojos. Sus ojos blancos y fijos, como los ojos de un caballo que ha olido el agua y al que sólo refrena el tenue lazo de la mente de su dueño. Como un caballo llegado al punto en que sólo la comprensión y no la espuela es capaz de contenerlo, el pistolero podía calibrar la necesidad de Jake, juzgando por la locura que a él mismo le suscitaba el chirriar de los grillos. Parecía como si sus brazos buscaran rocas en las que golpearse y sus rodillas rogaran quedar despellejadas con heridas minúsculas, exasperantes, salobres. El sol no cesó de pisotearlos durante todo el camino, incluso cuando con el crepúsculo se tornó de un henchido rojo febril, siguió brillando perversamente a través del tajo, entre las lejanas crestas a la izquierda, deslumbrándolos y convirtiendo todas sus lágrimas de sudor en otros tantos prismas de dolor. Luego hubo hierba. Primero fueron ralos matojos amarillentos que se aferraban al suelo yermo, a donde llegaba un resto de humedad con horrenda vitalidad. Más arriba empezaba la grama, escasa al principio, verde y lozana luego, y por fin el dulce aroma de la auténtica hierba salpicada de fleo bajo las sombras de los primeros abetos enanos. Allí, entre ellas, fue donde el pistolero vio un arco de movimientos pardos. Desenfundó, disparó y tumbó al conejo antes de que Jake hubiera iniciado una exclamación de sorpresa. Al cabo de un instante, el revólver volvía a estar en su sitio. —¡Aquí! —decidió el pistolero. Más arriba, la hierba se expresaba en una selva de sauces verdes que, tras la calcinada esterilidad del interminable desierto, resultaba chocante. Allí habría algún manantial, quizá varios, y la temperatura sería aún más agradable, pero era mejor detenerse en campo abierto. El chico había llegado al límite de sus fuerzas y tal vez hubiera murciélagos chupadores en lo más denso del bosquecillo. Los murciélagos podían perturbar el sueño del chico, por profundo que fuera, y si se trataba de vampiros, quizá ninguno de los dos despertara, no en este mundo por lo menos. —¡Voy a buscar leña! —anunció el chico. El pistolero sonrió. —¡No, no vayas! —Permanece sentado, Jake. —¿De quién era aquella frase? —¡De alguna mujer! El chico se sentó. Al regreso del pistolero, Jake dormía sobre la hierba. Una mantis religiosa enorme realizaba sus abluciones en el eniesto mechón de la coronilla de Jake. El pistolero preparó el fuego y se fue a buscar agua. La selva de Sauces era más profunda de lo que había supuesto y bajo la menguante claridad del anochecer resultaba perturbadora. Sin embargo, pudo encontrar un manantial profusamente guardado por ranas y batracios. Llenó uno de los odres e hizo una pausa. Los sonidos que llenaban la noche despertaban en él una sensualidad inquieta, una sensación que ni siquiera Ali, la mujer con la que se acostara en Tull, había sido capaz de sacar a la superficie. La sensualidad y la sexualidad, a fin de cuentas, tan solo guardan el más remoto parentesco. El pistolero atribuyó su estado de ánimo al cambio brusco y cegador con respecto al desierto. La dulzura de la oscuridad se le antojaba casi decadente. Volvió al campamento y despellejó el conejo mientras el agua hervía sobre la fogata. Combinado con las últimas verduras enlatadas, el conejo se convirtió en un excelente estofado. —Despertó a Jake y contempló cómo comía cansina, pero vorazmente. —Mañana nos quedaremos aquí —anunció el pistolero. —Pero, ¿y el sacerdote que está persiguiendo? No es ningún sacerdote y no te preocupe, ya lo tenemos. ¿Cómo lo sabe? El pistolero solo pudo menear la cabeza. Aquella intuición poseía para él una fuerza innegable, pero no era nada bueno. Terminada la cena, aclaró las latas en que habían comido. El pistolero se quedó mirando las llamas de un amarillo claro tan distinto al color, en que ardía la hierba del diablo, y mucho más limpio. Hacía un fresco muy agradable y se tendió de espalas al fuego. Muy lejos, más allá de la hendedura que marcaba el camino de las montañas, oyó el pastoso trueno perpetuo. Se durmió y soñó. Susan, su bien amada, estaba muriendo ante sus ojos. La miraba a morir y él tenía dos aldeanos a cada lado, sujetándole los brazos y un grande gal de hierro oxidado en torno al cuello. Pese al intenso hedor de la hoguera, Rolando podía oler la desagradable humedad del abismo y ver el color de su propia demencia. Susan, la encantadora muchacha de la ventana, la hija del tratante de caballos, se calcinaba entre las llamas y toda su piel estaba agrietada. —¡El chico! —gritaba ella. —¡Rolando, el chico! Giró velozmente en redondo, arrastrando consigo a sus captores. El dogal desgarró su cuello y oyó los roncos y estrangulados sonidos que surgían de su propia garganta. El aire estaba impregnado de un náuseo abundo olor dulzón a carne quemada. El chico lo contemplaba todo desde una ventana muy por encima del patio. La misma ventana en la que Susan, que le había enseñado a ser un hombre, se sentara una vez a cantar las viejas canciones. Hey you, easy on town the road, y a hundred leagues to Bambury Cross. Estaba asomado a la ventana como la estatua de un santo de alabastro en una catedral. Sus ojos eran de mármol. Una escarpia atravesaba la frente de Jade. El pistolero sintió crecer, en lo más hondo de su vientre, una huyuda asfixiante y desgarrador que señalaba el comienzo de la locura. ¡Mmm! Rolando sofocó un grito cuando sintió que el fuego lo chamuscaba. Se incorporó bruscamente en la oscuridad, todavía envuelto en aquel sueño que lo estrangulaba como el dogal que en él había llevado. Al girarse y contorsionarse, una de sus manos fue a parar a los moribundos rescoldos de la hoguera. Se la llevó a la cara mientras se desvanecían los últimos girones del sueño, quedando solamente la cruda imagen de Jade, blanco como el yeso, un santo para los demonios. —¡Mmm! Empuñando ambas pistolas, escudriñó las tinieblas del bosque de sauces. Sus ojos eran troneras enrojecidas por los últimos resplandores del fuego. —¡Mmm! —¡Jake! El pistolero se puso en pie y salió de estampida. En el cielo brillaba una amarga luna circular que le permitió seguir las huellas del chico sobre el rocío. Se agachó bajo los primeros sauces, cruzó el arroyuelo con un chapoteo y trepó por la ribera opuesta, resbalando en el barro e incluso, en aquellas circunstancias, su cuerpo se deleitó con la humedad. Las elásticas ramas de los sauces le abofeteaban la cara. El bosque se hacía cada vez más espeso, impidiéndole ver la luna. Los troncos se guían como sombras acechantes. La hierba, que allí llegaba hasta las rodillas, lo azotaba al pasar. Ramas muertas y medio podridas buscaban sus espinillas, sus cojones. Nota del traductor, en castellano en el original, fin de la nota. Se detuvo un instante y alzó la cabeza para olfatear el aire. Un espectro de brisa le ayudó. El chico no olía bien, naturalmente ninguno de los dos olía bien. Su nariz se ensanchó como la de un simio. Los efluvios de sudor eran tenues, aceitosos, inconfundibles. Se abrió paso por entre un amasijo de hierbas, zarzas y ramas secas, y corrió a lo largo de un túnel de sauces y enredaderas. Hilos de musgo le rozaron los hombros, y algunos se le adhirieron como un suspirante zarcillo gris. Salvó a zarpazos una última barricada de sauces, y salía a un calvero, donde se veían las estrellas y el pico más elevado de la cordillera, que refugía con blancura de calavera a una altura imposible. Allí se alzaba un círculo de altas piedras negras, que a la luz de la luna semejaba una trampa para animales surrealistas. En el centro había una gran losa, un altar, muy antiguo surgiendo de la tierra sobre un poderoso brazo de basalto. El chico estaba de pie ante él y se balanceaba atrás y adelante temblando. Sus manos, que pendían yertas junto al cuerpo, se estremecían como imbuidas de electricidad estática. El pistolero gritó su nombre, y Jake respondió con un inarticulado gruñido de negación. El rostro del chico, una tenue mancha casi oculta por su hombro izquierdo, parecía a la vez despavorido y exaltado, y aún hubo más. El pistolero pasó al interior del círculo y Jake chilló, reculando y levantando los brazos. Su cara se hizo claramente visible. El pistolero distinguió en ella miedo y terror, enfrentados con una mueca de placer casi doloroso. El pistolero sintió que entraba en contacto con el espíritu del oráculo, el Súcubo. Sus hijadas se llenaron de pronto con una luz rosada, una luz que era suave pero también dura. Sintió que la cabeza le daba vueltas y que la lengua se volvía pastosa e insoportablemente sensible, incluso la saliva que la recubría. Ni siquiera pensó antes de extraer la mandíbula medio podrida del bolsillo. La guardaba allí desde que la lloró en el cubil del demonio parlante, en el sótano de la estación de paso. No pensó, pero el pistolero no le asustaba actuar por puro instinto. Levantó ante él la helada sonrisa prehistórica de aquella quejada y alzó rígidamente el otro brazo, extendiendo el índice y el meñique en el viejo signo bifurcado para protegerse del mal de ojo. La corriente de sensualidad le fue arrebatado como si nada. Jake chilló de nuevo. El pistolero se acercó a él y sostuvo la quejada frente a la bélica mirada de Jake. Un húmedo sonido de agonía. El chico trató de apartar la vista pero no pudo. Y de pronto, ambos ojos rodaron hacia atrás hasta ponerse en blanco. Jake se desplomó. Su cuerpo cayó por tierra desmadejado, con una mano casi tocando el altar. El pistolero hincó una rodilla y lo alzó en vilo. Sorprendentemente pesaba poco. La larga caminata por el desierto lo había dejado tan deshidratado como una hoja de noviembre. Rolando percibía a su alrededor como la entidad que moraba en el círculo de piedras rechinaba con una ira celosa, le habían arrancado su presa. Cuando el pistolero salió del círculo, la sensación de celos frustrado se disipó. Llevo a Jake a cuestas hasta el campamento. Al llegar, la inquieta inconsciencia del chico se había transformado ya en un profundo sueño. El pistolero se detuvo unos instantes ante los grises restos del fuego. La claridad de la luna sobre el rostro de Jake volvió a recordarle un santo de iglesia, con una pureza de alabastro del todo desconocida. Impulsivamente estrechó al chico contra su pecho y comprendió que lo quería. Y casi le pareció ir las carcajadas del hombre de negro desde algún remoto lugar por encima de ellos. Jake lo llamaba. Así fue como despertó. Lo había dejado atado firmemente a uno de los robustos matorrales que crecían en las cercanías, y el chico estaba hambriento y enojado. A juzgar por la altura del sol, debían ser casi las nueve y media. —¿Por qué me ha atado? —preguntó Jake indignado. Mientras el pistolero deshacía los nudos de la manta, no pensaba marcharme. —Te marchaste —comentó el pistolero—, y la expresión que se formaba en el rostro de Jake le hizo sonreír. —Tuve que salir a buscarte. Caminaba sonámbulo. —¿En serio? —Jake lo miró con suspicacia. El pistolero asintió y de repente sacó la mandíbula, la sostuvo ante la cara de Jake, y Jake se echó hacia atrás, protegiéndose con los brazos. —¿Lo ves? Jake asintió estupefacto. —Voy a irme un rato yo solo. Puede que no vuelva en todo el día. Aunque escúchame bien, chico, es importante. Si no vuelvo antes de la puesta de sol... Una expresión de temor cruzó por la cara de Jake. —¿Quiere abandonarme? —El pistolero se limitó a mirarlo. —No —dijo Jake al cabo de unos instantes. —Supongo que no. —Quiero que te quedes aquí hasta que yo esté de vuelta, y si te sientes extraño, si notas algo desacostumbrado, coge este hueso y sosténlo en tus manos. El rostro de Jake reflejó odio y desagrado, además de confusión. —No podré hacerlo. Es que... no podré. —Puede, si quizá debas hacerlo. Sobre todo a partir del mediodía es muy importante. —¿Comprendes? —¿Por qué tiene que irse? —Porque es así. El pistolero, fascinado, atisbó de nuevo el acero que se ocultaba bajo la superficie del chico. Era algo tan enigmático como la historia que le había contado sobre su vida en una ciudad donde los edificios eran tan altos que rascaban literalmente el cielo. —Muy bien, se conformó Jake. El pistolero depositó cuidadosamente la quejada junto a los restos de la hoguera, y allí se quedó sonriendo a través de las hierbas como un fósil erosionado que ha visto la luz del día tras una noche de cinco mil años. Jake evitaba mirarla. Estaba pálido y tenía una expresión desdichada. El pistolero se preguntó si hacer dormir al chico e interrogarlo serviría de algo, pero resolvió que no ganarían gran cosa. Sabía muy bien que el espíritu del círculo de piedras era sin duda un demonio, y muy probablemente también un oráculo. Un demonio sin rasgos, apenas una especie de anhelo sexual, informe, con el don de la profecía. Se preguntó irónicamente si no sería el alma de Sylvia Pitston, la descomunal mujer cuyos chalaneos religiosos habían conducido al enfrentamiento final en Tull. Pero sabía que no podía serlo. Las piedras del círculo eran muy antiguas, y el territorio de aquel demonio en particular había sido acotado mucho antes de los barbuceos iniciales de la prehistoria. Pero el pistolero conocía bastante bien las diversas formas de hablar, y no creía que el chico se viera en la necesidad de recurrir al óseo talismán. La voz y la mente del oráculo estarían demasiado ocupadas con él mismo, y el pistolero debía averiguar algunas cosas a pesar del riesgo. Un riesgo muy alto, tanto para sí mismo como para Jake. Tenía que saberlas. El pistolero sacó la petaca y hurgó en el interior, apartando las secas hebras de tabaco, hasta encontrar un minúsculo objeto envuelto en un pedazo de papel blanco. Lo sopesó en la palma y miró hacia el cielo con aire ausente. Enseguida lo desenvolvió. Era una píldora blanca, diminuta, con los bordes desgastados por el roce. Jake le miró con curiosidad. ¿Qué es eso? El pistolero emitió una breve risa. La piedra filosofal respondió. Kurt solía contarnos que los dioses antiguos mearon sobre el desierto y crearon así la mescalina. Jake pareció aún más desconcertado. Es una droga, añadió el pistolero, pero no hace dormir. Al contrario, te hace estar despierto del todo durante un tiempo. Como el LSD, replicó el chico de inmediato, pero al instante puso cara de intrigado. ¿Qué es eso? No lo sé, contestó Jake. Me ha salido sin pensar. Creo que es algo de... Ya sabe, de antes. El pistolero asintió con la cabeza, pero tenía sus dudas. Nunca había oído que a la mescalina se la llamara LSD, ni siquiera en los viejos libros de Marte. ¿Le hará daño? Quiso saber Jake. Nunca me lo ha hecho, respondió el pistolero, consciente de que eludía la pregunta. No me gusta. No te preocupes. El pistolero se acuclilló ante el odre de agua, tomó un sorbo y se tragó la píldora. Como siempre, sintió una reacción inmediata en la boca. Le pareció que se inundaba de saliva. Se acomodó ante las cenizas del fuego. ¿Cuándo le hará efecto? Preguntó Jake. Tarda un poco. No hables más. Así pues, Jake se quedó callado y contempló al pistolero con abierta suspicacia, mientras éste procedía a iniciar con plena calma el ritual de limpiar los revólveres. Finalmente, los guardó de nuevo en las fundas y se volvió hacia el chico. La camisa, Jake. Quítate la camisa y dámela. Jake, de mala gana, se quitó la descolorida camisa por encima de la cabeza y se la entregó al pistolero. El pistolero sacó una aguja que llevaba ensaltada en la costura lateral de los tejanos e hilo de un hueco vacío de la canana. Comenzó a zurcir un largo desgarrón en una de las mangas de la camisa del chico. Cuando terminó y le devolvió la prenda empezó a experimentar los efectos de la mezca, una opresión en el estómago y la sensación de que le daban una vuelta de rosca a todos los músculos de su cuerpo. —¡Tengo que irme! —anunció poniéndose en pie. El chico se incorporó, a medias, con una sombra de aprensión en el rostro y volvió a sentarse. —¡Vaya con cuidado! —le rogó. —Por favor. —¡Acuérdate de la quejada! —le recomendó el pistolero. Luego, al pasar junto a Jake, le posó una mano en la cabeza y revolvió sus cabellos de color maíz. El gesto le sorprendió al mismo y le hizo soltar una breve risotada. Jake lo contempló con una sonrisa aturbada hasta que desapareció en el bosque de sauces. El pistolero se encaminó directamente hacia el círculo de piedras y se detuvo una sola vez para tomar un sorbo de agua fresca en un remanso bordeado de musgo y nenúfares. Y lo miró durante unos instantes tan fascinado como un artiso, su mente empezaba a reaccionar. En apariencia, se incrementaban las connotaciones de cada idea y de cada fragmento de información sensorial, y esto hacía que el curso de sus pensamientos fuera más lento. Las cosas empezaban a adquirir un peso, una densidad, invisibles hasta entonces. Tras una pausa, se puso en pie y contempló la enredada maraña de los sauces. Los dorados rayos de luz diurna caían oblicuamente, y antes de seguir avanzando, el pistolero estudió durante unos instantes el movedizo juego de las motas de polvo y los minúsculos objetos que flotaban bajo el sol. A menudo, la droga le había sentado mal. Su ego era demasiado fuerte, o quizá demasiado simple, como para complacerse en el hecho de ser eclipsado y vuelto del revés, convertido en blanco de más sensibles emociones, como las que ahora le cosquilleaban al igual que los bigotes de un gato. Pero esta vez se sentía bastante tranquilo, menos mal. Salió al claro y anduvo hacia el círculo. Se detuvo ante él y dio rienda suelta a su imaginación. Sí, empezaba a subirle con más fuerza, más deprisa. La hierba le aullaba verdor. Tuvo la impresión de que si se agachaba y se frotaba las manos con ella, se levantaría con palmas y dedos, teñidos de pintura verde. Se resistió al impulso juguetón de querer experimentarlo. Pero faltaba la voz del oráculo, la excitación sexual. Se acercó al altar y se detuvo un momento al lado. Era ya casi imposible pensar coherentemente. Le causaban extrañeza a los dientes dentro de la boca. El mundo contenía demasiada luz. Se encaramó al altar y se tendió de espaldas. Su cabeza estaba convirtiéndose en una espesura infestada de extrañas plantas mentales que nunca antes había visto ni intuido siquiera, como una selva de sauces crecidos en torno a manantial de mescalina. El cielo era agua y el pistolero estaba suspendido sobre ella. Esta idea le provocó un vértigo que parecía lejano y sin importancia. Un verso de un antiguo poema le vino a la memoria, no una canción de cuna. Esta vez no. A su madre le daban miedo las drogas y el tener que utilizarlas, al igual que le daba miedo a Cort y el hecho de que lo utilizaran como ojeador de adolescentes. El verso procedía de una de sus guaridas del norte del desierto, donde aún seguían viviendo hombres entre máquinas que raramente funcionaban y que a veces cuando lo hacían se comían a los hombres. Las palabras se repetían una y otra vez, recordándole, con la inconexión típica de la mescalina, la nieve que caía de forma mística y un tanto fantástica en el interior de un globo que había poseído en la infancia. Más allá del alcance de la humana experiencia, una gota de infierno, un toque de demencia. Las copas de los árboles, que seguían sobre el altar, encerraban caras. Las contempló con fascinación, abstraída. Aquí había un dragón verde y serpenteante. Allá una ninfa del bosque, con los brazos ramas abiertos en un gesto de llamada. Ahí una calavera viva que exudaba limo. Caras, caras, caras. La hierba del calvero se agitó de pronto y se dobló. Ya vengo, ya vengo. Algo se agitaba en su interior. ¿Hasta qué punto he llegado? se dijo. De acostarme con Susan en el dulce heno, a esto. El sucubo se tendió sobre él, un cuerpo hecho de viento, un seno de repentinas fragancias de jazmín, rosa y madre selva. Di tu profecía, exigió. Tenía un metálico sabor de boca. Un suspiro, un débil sonido de llanto. Los genitales del pistolero estaban duros y tensos. Por encima, más allá de las caras de los árboles, veía las montañas, duras, brutales, llenas de dientes. El cuerpo se movió sobre el suyo. Se enfrentó con él. El pistolero sintió que contraía los puños. El sucubo le había enviado una visión de Susan. Era Susan la que yacía sobre él, la adorable Susan de la ventana, esperándole con la cabellera extendida sobre los hombros y la espalda. Volvió a la cabeza, pero el rostro de Susan le siguió. Jazmín, rosa, madre selva, eno seco, los aromas del amor. ¡Ámame! Profecía, repitió. Por favor, sollozo ella, no seas frío. ¿A qué hace siempre tanto frío? Manos deslizándose sobre su carne, palpando, inflamando su pasión, tirando de él, atrayéndole una hendedura negra. La lumia definitiva, húmeda y cálida. No, seca, fría, estéril. —¡Apiádate de mí, pistolero! ¡Ah, por favor, suplico tu benevolencia! ¡Apiádate! —¿Te habrías apiadado tú del chico? ¿Qué chico? No conozco a ningún chico. No es un chico lo que necesito. ¡Por favor! Jazmín, rosa, madre selva, eno seco con su leve perfume, a trébol de verano, un guento vertido de antiguas urnas. —¡Una fiesta para la carne! Luego, dijo él, ahora, por favor, ahora. Desenrolló su mente hacia ella la antítesis de la emoción. El cuerpo que se apoyaba sobre el suyo quedó paralizado y fue como si aullara. Hubo un breve y feroz tironeo entre sus sienes. La cuerda gris y fibrosa era su propia mente. Durante un momento prolongado no se oyó más sonido que el apagado siseo de su respiración y la ligera brisa que hacía girar, guiñar y contraerse las verdosas caras de los árboles. No cantaba ningún pájaro. Ella aflojó su presa. De nuevo hubo un ruido de sollozos. Tendría que ser rápido o ella se iría. Quedarse en aquellas condiciones representaría una atenuación, tal vez incluso lo que ella entendía por muerte. —Ya empezaba a notar cómo se retiraba, dispuesta a alejarse del círculo de piedras. Un viento rizó la hierba en torturados escarceos. —¡Profecía! —ordenó. Ominosa palabra. Un suspiro sollozante y cansado. El pistolero casi le habría concedido la piedad que suplicaba, pero... —Estaba Jake. De haber tardado un poco más la noche anterior, habría encontrado a Jake muerto o enloquecido. —¿Quedate dormido? —No. Semidormido, entonces. El pistolero alzó la vista hacia las caras de los árboles. Allá en lo alto se representaba una obra de teatro para distraerle. Surgieron y cayeron mundos ante sus ojos. Se construyeron imperios sobre resplandecientes arenas, donde maquinarias eternas se afanaban en abstractos frenesíes electrónicos. Los imperios decayeron y se hundieron. Ruedas que habían girado como un líquido silencioso disminuyeron su velocidad, comenzaron a rechinar, se pararon. La arena obstruyó las alcantarillas de acero de unas calles concéntricas, bajo oscuros firmamentos cuajados de estrellas, como lechos de frías gemas. Y a través de todo ello soplaba un moribundo viento de cambio, impregnado del olor a cinamomo, de los últimos días de octubre. El pistolero miró, mientras el mundo cambiaba, y se quedó semidormido. Tres. Tal es el número de tu destino. ¿Tres? Sí, el tres es místico. Tres se yerguen ante el corazón del mantra. ¿Qué tres? Vemos en parte, y así es como se nubla el espejo de la profecía. Dime lo que puedas. El primero es joven, de oscura cabellera. Está al borde del robo y el asesinato. Un demonio lo ha poseído. El nombre del demonio es... heroína. ¿Qué demonio es ese? No he oído su nombre ni siquiera en los cuentos de mi niñez. Vemos en parte, y así es como se nubla el espejo de la profecía. Existen otros mundos, pistolero. Y otros demonios. Son aguas profundas. El segundo. Este viene sobre ruedas. Su mente es de hierro, pero su mirada y su corazón son blandos. No veo más. El tercero. Encadenado. ¿Y el hombre de negro dónde está? Cerca. Hablarás con él. ¿De qué hablaremos? De la torre. ¿Y el chico? Jake. Ábrame del chico. El chico es tu puerta al hombre de negro. El hombre de negro es tu puerta a los tres. Los tres son tu camino a la torre oscura. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué ha de ser así? Vemos en parte, y así es como se nubla. Dios te maldiga. Ningún Dios me ha maldecido. No seas condescendiente conmigo, cosa. Soy más fuerte que tú. ¿Cómo te llaman entonces? ¿Ramera estelar? ¿Puta de los vientos? Los hay que viven del amor que llega a los antiguos lugares, aún en estos tristes y abominables tiempos. Los hay, pistolero, que viven de sangre. Incluso tengo entendido, de la sangre de chicos jóvenes. ¿No hay modo de que se salve? Sí. ¿Cómo? Desiste, pistolero. Levanta tu campamento y pon rumbo al oeste. En el oeste todavía hay lugar para los hombres que viven de sus balas. He jurado por las pistolas de mi padre y por la traición de Marten. Marten ya no existe. El hombre de negro se ha comido su alma. Tú ya lo sabes. Estoy bajo juramento. Entonces, maldito seas. Haz de mí lo que te plazca, perra. Ansiedad. La sombra se lanzó sobre él y lo cubrió. Éxtasis repentino, roto únicamente por una galaxia de dolor tan débil y brillante como viejas estrellas enrojecidas por el colapso. En el momento culminante de su acoplamiento, se le aparecieron caras que no habían sido invitadas. Silvia Pitson, Alice, la mujer de Tull, Susan, Aileen y cien más. Finalmente, al cabo de una eternidad, la apartó de sí. Estaba de nuevo en sus cabales, exhausto y asqueado. No, no es suficiente. Yo... Déjame estar, replicó el pistolero. Se incorporó y estuvo a punto de caerse del altar antes de recobrar el equilibrio. Ella lo palpó tentativamente. Madre selva, jazmín, dulce esencia de rosas. Y él la empujó con violencia y cayó de rodillas. Se levantó tambaleante y avanzó como un veodo hasta el límite exterior del círculo. Al cruzarlo se sintió aligerado de un gran peso y aspiró una honda bocanada de aire, casi un estremecimiento o un solloz. Cuando se alejaba, percibió que aquella presencia ante las rejas de su prisión lo contemplaba apartarse de ella. Trató de imaginar cuántos años habrían de pasar antes de que algún otro atravesara el desierto y la encontrara allí, hambrienta y solitaria. Y durante unos instantes se sintió empequeñecido por las posibilidades del tiempo. —¿Está usted enfermo? —Jake se incorporó velozmente cuando el pistolero surgió de entre los últimos árboles y avanzó hacia el campamento arrastrando los pies. Había estado acurrucado junto a los restos de la pequeña fogata, con la barbilla sobre la rodilla, rollendo desconsoladamente los huesos del conejo. Al ver al pistolero corrió hacia él con un aspecto tan preocupado que le hizo sentir arrolando todo el peso de su inminente traición. Una traición que lo presentía quizá no fuera sino la primera de otras muchas. —No —respondió—. Enfermo no. Solamente cansado estoy hecho polvo —señaló la quejada con aire ausente. Ya puedes tirar eso. —Jake la arrojó rápida y violentamente y luego se frotó las palmas sobre la camisa. El pistolero se sentó, casi se desplomó, agobiado por el dolor que sentía en todas las articulaciones y por la desagradable bajada de la mescalina, que como siempre le dejaba la mente confusa e entorpecida. —También su entrepierna palpitaba con un dolor sordo. Lió un cigarrillo con minuciosa lentitud, incapaz de pensar en nada. Jake miraba. El pistolero sintió el repentino impulso de contarle lo que había averiguado, pero al instante rechazó esta idea con horror. Se preguntó si una parte de él, la mente o el alma, no estaría desintegrándose. —Esta noche dormiremos aquí —anunció—. Mañana subiremos. Dentro de un rato saldré a ver si puedo cazar algo para la cena. Ahora necesito dormir. ¿De acuerdo? —Claro. El pistolero sintió con la cabeza y se tendió en el suelo. Cuando despertó, las sombras eran alargadas en el pequeño claro herboso. —Enciende el fuego —le dijo a Jake, echándole el eslabón y pedernal. —¿Sabes utilizar eso? —Sí, creo que sí. El pistolero se dirigió hacia el bosque de sauces y sin internarse en él, giró a la izquierda bordeándolo. Halló un lugar donde el terreno se abría en suave pendiente, cubierto de espesas hierbas, y se ocultó silenciosamente entre las sombras. Hasta allí le llegó débil pero claramente el clic, 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 clic de Jake al intentar encender el fuego. Permaneció en pies sin moverse durante diez, quince, veinte minutos. Abatió a los dos más rollizos, los despellejó y destripó, y regresó con ellos al campamento. Jake tenía la fogata en marcha y ya humeaba el agua sobre ella. El pistolero aprobó con un gesto de cabeza. —Buen trabajo. Jake se sonrojó satisfecho y sin decir nada le devolvió el eslabón y el pedernal. Mientras se cocía el guiso, el pistolero aprovechó la última claridad para volver una vez más al bosque de los sauces. Junto al primer remanso comenzó a machetear las duras enredaderas que crecían en la cenagosa orilla del arroyo. Después, cuando del fuego no quedaron más que ascuas y Jake estuviera durmiendo, las trenzaría para convertirlas en una cuerda que tal vez más adelante pudiera servirles de algo. En todo lo que hacía advertía una pronunciada sensación de fatalidad que ya ni siquiera le resultaba extraña. Al acarrearlas hacia el lugar donde Jake le estaba esperando, las enredaderas sangraron savia verde sobre sus manos. Se levantaron con el sol y recogieron sus enseres en media hora. El pistolero tenía la esperanza de cazar otro conejo en la pradera a la que acudían a alimentarse, pero el tiempo apremiaba y no se presentó ninguno. El atillo donde llevaban la comida que les quedaba era ya tan pequeño y ligero que Jake podía transportarlo sin dificultad. El chico se había endurecido. Se notaba a primera vista. El pistolero cargó con el agua recién obtenida de uno de los manantiales y se enrolló en torno al vientre las tres cuerdas que había fabricado. Esquivaron ampliamente el círculo de piedras. El pistolero temía que los miedos del chico despertaran de nuevo. Pero, al pasar sobre el lugar, por una cresta rocosa, Jake apenas le dedicó una mirada de soslayo y enseguida desvió su atención hacia un pájaro que se cernía en las alturas. Al poco rato, los árboles dejaron de ser tan altos y exuberantes. Los troncos eran retorcidos y las raíces parecían batallar con la tierra en una torturada persecución de la humedad. —Es todo muy antiguo, observó el chico melancólicamente, cuando se detuvieron para tomar un descanso. —¿No hay nada, joven? —el pistolero sonrió y le propinó un codazo. —Tú eres joven —respondió. —¿Será dura la ascensión? —el pistolero lo miró con curiosidad. —Las montañas son altas. ¿No crees que la ascensión será dura? Jake le devolvió la mirada con ojos nublados, desconcertado. —No. —reanudaron la marcha. El sol llegó a su cénit. Pareció detenerse allí más brevemente de lo que jamás lo había hecho durante la travesía del desierto, y enseguida comenzó a descender, devolviéndole sus sombras. Afloramientos rocosos surgían de la ascendente superficie, como los brazos de otros tantos sillones gigantescos enterrados bajo el suelo. La hierba raleante estaba cada vez más amarilla y agotada. Finalmente, su camino le llevó ante una profunda hendedura, y tuvieron que escalar una corta cresta de roca desnuda para rodearla y proseguir la ascensión. Allí, en el antiguo granito, se había quebrado por una serie de líneas que eran como escalones, y, como ambos habían intuido, la subida resultó fácil. Ya en lo alto se detuvieron en una escarpa de poco más de un metro de ancho, y volvieron la vista atrás, hacia el desierto, que parecía envolver la tierra alta como una inmensa zarpa amarillenta. Más lejos, hacia el horizonte, refugía con un destello blanco que deslumbraba la vista y se perdía en borrosas oleadas de aire caliente. El pistolero se sintió vagamente asombrado al comprender que aquel desierto había estado a punto de acabar con su vida. Desde donde se hallaban en aquel nuevo frescón, el desierto parecía sin duda imponente, pero no letal. Prosiguieron el ascenso trepando sobre grandes peñascos desprendidos y gateando por planos inclinados de roca incrustada de brillantes puntitos de cuarzo y de mica. La piedra resultaba agradablemente cálida, pero el aire era cada vez más frío. Al caer la tarde, el pistolero oyó un distante fragor de truenos. El ascendente perfil de las montañas, no obstante, les impedía divisar la lluvia en la otra vertiente. Cuando las sombras comenzaron a adquirir un tono violeta, acamparon en la superficie de un prominente saliente de roca. El pistolero aseguró la manta por arriba y por abajo, improvisando una especie de cabaña colgadiza. Sentados a la entrada, contemplaron cómo el firmamento extendía su manto sobre el mundo. Jake balanceaba los pies al borde del precipicio. El pistolero lió su cigarrillo vespertino y miró al chico con expresión un tanto humorística. —No te muevas mucho cuando duermas, le aconsejó, o puedes despertarte en el infierno. —No tema —contestó Jake con toda seriedad. —Mi madre dice —se interrumpió. —¿Qué dice tu madre? —Que duermo como un muerto —concluyó Jake. Se volvió hacia el pistolero, quien advirtió que los labios del chico temblaban en un esfuerzo por contener las lágrimas. —Es solo un niño —pensó— y el dolor lo abrumó, como cuando un exceso de agua fría provoca a veces una punzada helada en la frente. —Solo un niño. —¿Por qué? —Tonta pregunta. Cuando, de pequeño, lastimado en el cuerpo o en el espíritu, le hacía esta pregunta a Cord, aquella antigua máquina de combate llena de cicatrices, cuya misión consistía en enseñar a los hijos de los pistoleros los fundamentos de aquello que debían conocer, Cord solía responder. —¿Por qué? Es una pregunta torcida y no se puede enderezar. No pienses en el por qué y levántate, gusarapo. —Arriba, el día es joven. —¿Por qué estoy aquí? —inquirió Jake. —¿Por qué he olvidado todo lo de antes? —Porque el hombre de negro te ha arrojado aquí —contestó el pistolero. —Y por la torre. La torre se encuentra en una especie de... —¿De nexo de poder? —¿En el tiempo? —No lo entiendo. —Yo tampoco, admitió el pistolero, pero ha ocurrido algo. En mi propio tiempo. El mundo ha cambiado. Decimos a veces. Lo hemos dicho siempre. —Pero ahora cambia más de prisa. Algo le ha ocurrido al tiempo. Permanecieron sentados en el silencio. Una brisa leve pero cortante le rozó las piernas. En algún lugar no muy lejano se filtraba por una grieta de la roca, produciendo un hueco. —¡Uuuh! —¿De dónde es usted? —quiso saber, Jake. —¿De un lugar que ya no existe? —¿Conoces la Biblia? —Jesudús y Moisés, claro. El pistolero sonrió. —Eso es. Mi tierra tenía un nombre bíblico. Se llamaba Nuevo Canaán, la tierra que emanaba leche y miel. Dicen que en el Canaán de la Biblia las uvas eran tan enormes que la gente había de transportarlas en trineos de carga. Nosotros no las teníamos tan grandes, pero era un país fértil. —He oído hablar de Ulises, apuntó Jake vacilante. —¿Estaba también en la Biblia? —Quizá —contestó el pistolero. —El libro ya no existe. Se ha perdido todo, excepto las partes que me obligaron a aprender de memoria. —¿Pero los otros? —No hay otros —dijo el pistolero. —Soy el último. Comenzó a distinguirse una luna minúscula y gastada, y proyectaba su hendida mirada sobre el amasijo de rocas donde estaban sentados. —¿Era bonito su país, su tierra? —Era hermoso —asintió el pistolero con aire sugerente. Había campos y ríos y brumas por la mañana. —Pero eso sería meramente bonito. —Mi madre solía decir esto, y también que la única belleza verdadera es el orden, el amor y la luz. Jake emitió un gruñido evasivo. El pistolero siguió fumando y pensando en cómo había sido su mundo. Las noches en el inmenso salón central, centenares de figuras ricamente ataviadas, moviéndose al compás del vals lento y constante, o al de la polca, más ligero y rápido. Llevaba a Eileen del brazo con ojos más brillantes que las más preciosas gemas. El resplandor de la luz eléctrica en las monturas de cristal arrancaba reflejos de los cabellos recién peinados de las damas y también de los de sus enamorados, un tanto cínicos. El salón era amplísimo, una isla de luz cuya edad era incalculable, al igual que la de todo el lugar central, compuesto por casi un centenar de castillos de piedra. Habían pasado doce años desde la última vez que Rolando lo viera, y al partir por última vez sintió un profundo dolor al darle la espalda y dar comienzo a la primera etapa de su búsqueda del hombre de negro. Ya entonces, doce años antes, los muros estaban derruidos, crecían hierbajos en los patios y los murciélagos moraban en las vigas del salón central y las galerías resonaban con los suaves susurros y revoloteos de las golondrinas. Los prados, donde corte les enseñaba a usar el arco y el revólver y el arte de la cetrería, habían sido invadidos por el leno, el fleo y las vidas silvestres. En la enorme cocina llena de ecos, donde Hux gobernara otrora sobre una aromática y humeante corte, había establecido su nido una grotesca colonia de mutantes lentos que lo escudriñaban desde la piadosa oscuridad de las despensas y las sombrías columnas. El cálido vapor impregnado de penetrante aroma ternera y acerdo asado se había transmutado en la viscosa humedad del musgo y crecían setas blancas en algunos rincones, donde ni siquiera los mutantes lentos osaban acampar. El abierto escotillón del subsótano de maciza madera de roble era el que dejaba escapar la fragancia más conmovedora, un olor que parecía simbolizar con tajante finalidad todas las desagradables realidades de la corrupción y la decadencia. El áspero y picante olor del vino que se ha convertido en vinagre. No tuvo que esforzarse mucho para volver el rostro hacia el sur y dejarlo todo atrás, pero le había dolido en el alma. —¿Hubo una guerra? —preguntó Jake. —Mejor aún —respondió el pistolero arrojando la colilla humeante—. Hubo una revolución. Ganamos todas las batallas y perdimos la guerra. —Nadie ganó la guerra, salvo quizá los rapiñadores. Allí debía de haber botín para muchos años. —Me hubiera gustado vivir allí —comentó Jake pensativamente. —Era otro mundo —concluyó el pistolero. —Hora de dormir. El chico, apenas una sombra confusa, se volvió sobre el costado y se acurrucó bajo la manta. El pistolero montó guardia a su lado durante una hora, tal vez sopesando las largas y sobrias reflexiones. Tal meditación era una cosa nueva para él, nueva e incluso agradable de un modo melancólico, pero absolutamente desprovista de todo valor práctico. No había otra solución para el problema de Jake que la sugerida por el oráculo, y esta era sencillamente imposible. Quizá la situación tuviera ribetes de tragedia, pero el pistolero no se percataba de ello, sino solamente de la predestinación que había existido siempre. Finalmente se impuso su natural carácter y se quedó profundamente dormido sin soñar. La sensación se volvió aún más dura al día siguiente, cuando siguieron avanzando hacia la angosta uve del paso entre las montañas. El pistolero se movía lentamente, sin sentir prisa alguna. La seca piedra que pisaban no conservaba ninguna huella del hombre de negro. Pero el pistolero sabía que había pasado por allí antes que ellos, y no sólo por las veces en que Jake y él habían podido observarlo, minúsculo como un insecto desde los contrafuertes de las cordilleras, sino porque su aroma estaba estampado en todas las corrientes de aire frío que soplaban desde lo alto. Era un olor sardónico y aceitoso, tan amargo para su olfato como los efluvios de la hierba del diablo. Los cabellos de Jake habían crecido mucho y se rizaban ligeramente en la base de su atezado cuello. Trepaba sin descanso, moviéndose con gran seguridad, y no daba muestras de acrofobia cuando cruzaban alguna grieta o escalaban en pinadas paredes. En dos ocasiones había tomado la delantera para salvar algún obstáculo que el pistolero no habría podido superar por sí mismo. En ambos casos Jake aseguró una de las cuerdas y se la arrojó al pistolero para que pudiera subir a pulso. A la mañana siguiente tuvieron que avanzar a través de un frío y húmedo girón de nube que ocultaba las pedregosas laderas que habían dejado atrás. En algunas de las hendeduras más profundas de la piedra comenzaron a aparecer placas de nieve dura y granulosa. Refugía como el cuarzo y su textura era tan seca como la de la arena. Por la tarde descubrieron la huella de una única pisada en uno de estos retazos de nieve. Jake la contempló unos instantes con fascinación horrorizada y alzó la vista, temeroso, como si creyera que el hombre de negro podía materializarse de un momento a otro sobre su propia pisada. El pistolero le dio un golpecito en el hombro y señaló hacia delante con el dedo. —Vamos, se está haciendo tarde. Después, a la última claridad del día, acamparon en una amplia y plana repisa al noroeste de la hendedura que se introducía en el corazón de las montañas. El aire era helado, el aliento se los condensaba y el húmedo sonido del trueno en el rojizo resplandor del ocaso tenía algo de surrealista y levemente lunático. El pistolero supuso que el chico querría interrogarle, pero no hubo preguntas por parte de Jake. El chico cayó dormido casi al instante. El pistolero siguió el ejemplo y soñó de nuevo con aquel oculto lugar bajo tierra, el calabozo, y con Jake como un santo de alabastro con una escarpia clavada en la frente. Despertó con un jadeo y buscó instintivamente la quejada que ya no estaba en su poder. Esperaba sentir el contacto de la hierba de aquel antiguo bosquecillo y en cambio sintió la dureza de la roca y en el interior de los pulmones el frío y rarificado aire de las alturas. Jake seguía durmiendo junto a él, pero su sueño no era tranquilo. Se agitaba y farfullaba para sí sonidos inarticulados, luchando contra sus propios fantasmas. El pistolero volvió a atenderse lleno de inquietud y se durmió de nuevo. Transcurrió una semana más antes de que llegaron al fin del comienzo. Para el pistolero un retorcido prólogo de doce años desde el hundimiento definitivo de su mundo natal y la reunión de los otros tres. Para Jake la puerta hacía una extraña muerte en un mundo distinto. Con todo para el pistolero había representado una muerte aún más extraña. La interminable persecución del hombre de negro a través de un mundo sin mapa ni memoria. Cuthbert y los demás habían desaparecido todos. Randolph, Jamie de Curry, Aileen, Susan, Martin... Sí, lo derribaron y hubo disparos, e incluso aquella fruta resultó amarga. Hasta que finalmente, del viejo mundo, sólo quedaron tres, como tres pavorosas cartas, de una terrible baraja de tarot, el pistolero, el hombre de negro y la torre oscura. Una semana después de que Jake descubriera la pisada, divisaron el rostro del hombre de negro durante un instante fugaz. En aquel momento, el pistolero sintió que casi era capaz de comprender las grávidas implicaciones de la propia torre, pues fue un momento que pareció dilatarse eternamente. Continuaron hacia el sudoeste hasta llegar a un punto situado quizás en la mitad de la ciclopea cordillera, y justo cuando parecía que, por primera vez la marcha iba a volverse verdaderamente difícil, sobre sus cabezas, como asomándose hacia ellos, las repisas heladas y las agujas de rocas aullantes le hicieron sentir al pistolero un desagradable vértigo invertido. Comenzaron a descender de nuevo por una ladera del angosto paso. Un anguloso sendero cizagueante los condujo al fondo de un cañón donde un arroyo bordeado de hielo hervía precipitadamente con furia pujante desde tierras aún más altas. Aquella tarde el chico se detuvo, volvió la vista hacia el pistolero, que se había detenido a lavarse la cara en la corriente. —Lo vuelo —anunció Jake—, también yo. Ante ellos la montaña levantaba su última defensa, una insuperable fachada vertical de granito que se perdía en la nubosa infinitud. El pistolero temía que en cualquier momento una revuelta del arroyo fuese a dejarlos en una gran catarata frente a la inestable tersura de la roca en un callejón sin salida, pero el aire poseía allí esa curiosa cualidad amplificadora que es corriente en los lugares elevados, y aún tuvieron que proseguir la marcha otro día para llegar a la gran pared de granito. El pistolero empezó a sentir de nuevo el temible impulso de la premonición, la sensación de que por fin lo tenía todo a su alcance. Cerca ya del final tuvo que luchar consigo mismo para no echarse a correr. —¡Espere! El chico se había detenido bruscamente. Estaban ante un pronunciado recodo de la corriente que burbujeaba y espumeaba con gran energía en torno al erosionado saliente de un gigantesco peñón de arenisca. Aquella mañana habían permanecido todo el rato a la sombra de las montañas, porque el cañón se estrechaba gradualmente. Jake se estremecía con gran violencia y estaba pálido. —¿Qué te ocurre? —Volvamos atrás, susurró Jake. —Volvamos atrás ahora mismo. La expresión del pistolero era pétrea. —Por favor. El chico tenía la cara contraída y la barbilla le temblaba de mal contenida desesperación. A través de la pesada manta de piedras se seguían oyendo truenos tan constantes como el motor de una máquina. Incluso la tira de cielo que alcanzaban a ver había asumido un gris gótico y turbulento sobre sus cabezas, donde las corrientes frías y calientes chocaban y guerreaban. —Por favor. —Por favor. El chico levantó un puño como si fuera a golpear el pecho del pistolero. —No. La expresión del muchacho aceptó la revelación. —Me matará. La primera vez me mató él y ahora me matará usted. El pistolero sintió la mentira en sus labios. La pronunció. —No te pasará nada. —Y otra mentira todavía mayor. —Cuidaré de ti. —El rostro de Jake se volvió ceniciento y ya no dijo nada más. Extendió la mano a regañadientes y ambos doblaron el recodo del arroyo. Se entregaron cara a cara con la pared final y con el hombre de negro. Estaba de pie, apenas a seis metros por encima de ellos, justo a la derecha de la cascada, que con un rugido se abalanzaba por un enorme boquete irregular desde la roca. Un viento invisible daba tirones a su túnica encapuchada y la hacía ondear. Una de sus manos sostenía un callado. La otra se alzaba hacia ellos en un burlón gesto de bienvenida. Parecía un profeta. Y bajo el precipitado firmamento, erguido en una repisa de roca, un profeta condenatorio. Su voz era la de Jeremías. —Pistolero, que bien das cumplimiento a las antiguas profecías. Buenos días, y buenos días, y buenos días. Lanzó una carcajada que resonó prolongadamente sobre el mugido de la catarata. Sin un solo pensamiento y, al parecer, sin un chasquido de interruptores mecánicos, el pistolero había desenfundado ya los revólveres. El chico reculó hacia la derecha y se refugió tras él. Una sombra diminuta. Rolando disparó tres veces antes de recobrar el dominio de sus manos traicioneras, y los ecos cantaron con notas de bronce entre las rocosas paredes que lo rodeaban, imponiéndose al viento y al agua. Esquirlas de granito saltaron sobre la cabeza del hombre de negro, luego a la izquierda de su caperuza, por tercera vez a su derecha. Había fallado claramente los tres disparos. El hombre de negro volvió a reír con una carcajada plena y espontánea, que pareció desafiar los menguantes ecos de las detonaciones. —¿Matarías tan fácilmente todas tus respuestas, pistolero? —Baja —replicó el pistolero—, baja y responde. Otra vez la poderosa y despectiva carcajada. —No son tus balas lo que temo, Rolando, es tu idea de las respuestas lo que me asusta. —Baja. —Mejor al otro lado —dijo el hombre de negro—, en el otro lado tendremos consejo. Sus ojos se posaron fugazmente en Jake y añadió, —Tú y yo, solos. Jake se encogió con un breve gritito plañidero. El hombre de negro giró sus talones, agitando la túnica en el aire grisáceo como un ala de murciélago, y desapareció por la hendedura, en las rocas de la que el agua brotaba con toda potencia. El pistolero ejercitó su sombría voluntad y no disparó sus armas contra él. ¿Matarías tan fácilmente todas tus respuestas, pistolero? Sólo quedaron los sonidos del viento y del agua, que habían estado un millar de años en aquel lugar desolado. Pero el hombre de negro le había hablado desde allí. Después de aquellos doce años, Rolando lo había visto de cerca y conversado con él, y el hombre de negro se había reído de él. —En el otro lado tendremos consejo. El chico alzó hacia él unos sumisos ojos de cordero, estremeciéndose de pies a cabeza. Por unos instantes, el pistolero pudo ver la cara de Alice, la chica de Tull, superpuesta sobre el rostro de Jake, con la cicatriz resaltando sobre su frente, como una muda acusación, y sintió un crudo desprecio hacia ambos. Hasta mucho más tarde no cayó la cuenta de que la cicatriz que Alice tenía en la frente y la escarpia que en sueños había visto clavada en la frente de Jake estaban situadas en el mismo lugar. Jake parecía intuir el curso de sus pensamientos, y un gemido ahogado brotó de su garganta, pero fue muy breve, de inmediato apretó los labios y le puso fin. Tenía todas las cualidades para ser un magnífico hombre, quizás incluso un pistolero por propio derecho, si se le daba tiempo. Tú y yo solos. El pistolero sintió una intensa sed profana en algún profundo foso de su cuerpo, una sed que ningún vivo podía saciar. Las palabras temblaron casi al alcance de sus dedos, y cierto instinto le hizo luchar por no dejarse corromper. Pero su mente más fría albergaba el conocimiento de que esta lucha era en vano y de que siempre lo sería. Era mediodía. El pistolero alzó la mirada dejando que la nubosa e inquieta claridad del cielo brillara por última vez sobre el sol, tan vulnerable, de su buena conciencia. Nadie puede pagar nunca en plata, pensó. El precio de todo mal necesario o no, hay que satisfacerlo en carne. Sígueme o quédate, dijo el pistolero. El chico se limitó a mirarlo en silencio. Para el pistolero, en aquel momento vital y definitivo de su ruptura, con un principio moral, cesó de ser Jake y se convirtió, meramente en el chico, una impersonalidad susceptible de que la movieran o utilizaran. Algo aulló en la ventosa soledad. Tanto el chico como él lo oyeron. El pistolero se puso en marcha y al cabo de un instante el chico lo siguió. Juntos, escalaron las caóticas rocas que bordeaban la cerada y fría catarata y se detuvieron donde el hombre de negro se había detenido antes que ellos y juntos penetraron por donde él había desaparecido. La tiniebla los engulló. Los mutantes lentos. El pistolero le habló a Jake pausadamente con las fluctuantes inflexiones propias de un sueño. Éramos tres. Goodver, Jamie y yo. No nos correspondía estar allí porque ninguno de nosotros había dejado atrás los años de la infancia. Si nos hubieran descubierto, Kurt nos habría azotado, pero no nos descubrieron como no creo que descubrieran tampoco a ninguno de los que nos habían precedido. Los chicos deben probarse a escondidas los pantalones de sus padres, pavonearse con ellos delante del espejo y enseguida devolverlos a la percha. Iba así. El padre finge no advertir que la prenda está colgada de manera diferente y que el hijo lleva restos visibles de un bigote pintado con betún bajo la nariz. ¿Entiendes? El chico no dijo nada. No había dicho nada desde que renunciaran a la claridad del día. El pistolero, en cambio, hablaba febrilmente con frenesí para cubrir su silencio. Al penetrar en la oscuridad del interior de las montañas, él ni siquiera volvió la vista atrás hacia la luz. Pero el chico sí lo había hecho. El pistolero había leído cómo el día declinaba en el blando espejo de las mejillas de Jake. Primero de un rosa claro, ahora lechosas y cristalinas, luego pálidas plata. Después, con el último toque crepuscular del resplandor vespertino, luego, nada. El pistolero había encendido una luz artificial y siguieron adelante. En aquellos momentos estaban acampados. Ningún eco del hombre de negro llegaba hasta ellos. Quizá también se hubiera detenido a descansar o quizá flotaba hacia adelante por oscurecidas recámaras sin luces de orientación. Se celebraba una vez al año en el gran salón, prosiguió el pistolero. Lo llamábamos el salón de los abuelos, pero era sólo el gran salón. A sus oídos llegaba un rumor de agua goteante. Un ritual de cortejo. El pistolero se rió despectivamente y las insensibles paredes convirtieron el sonido en un resuello senil. Según los antiguos libros, antiguamente se trataba de festejar la llegada de la primavera, pero la civilización, ya sabes. Dejó la frase en el aire, incapaz de describir el cambio inherente a aquel hombre mecanizado. La muerte del romanticismo, su fantasma estéril y carnal que sólo vivía con la forzada respiración del resplando y la ceremonia. Los pasos geométricos del cortejo durante el baile de la noche de pascua en el gran salón que había sustituido aquella salvaje agitación amorosa que él ya tan sólo intuía vagamente. Vacua grandeza en lugar de viles pasiones arrebatadoras que otrora hubieran podido arrasar almas. Lo convirtieron en algo decadente, dijo el pistolero. Una comedia, un juego. La voz estaba preñada del inconsciente desagrado de la asceta. El rostro, de haber existido una luz más poderosa para iluminarlo, habría reflejado un cambio, pesadumbre y aspereza. Su fuerza esencial, sin embargo, no se había adulterado ni diluido. La persistente ausencia de imaginación en aquel rostro era notable. Pero el baile, añadió el pistolero, el baile... El chico no dijo nada. Había cinco arañas de cristal con gruesos vidrios y luces eléctricas. Todo era luz, una isla de luz. Entramos, subrepticiamente, en una de las viejas galerías de las que se decía que no eran seguras, pero aún éramos unos niños. Estábamos por encima de todo y podíamos contemplarlo desde lo alto. No recuerdo que ninguno de los tres dijera nada. Nos limitábamos a observar y nos pasamos horas haciéndolo. Había una mesa enorme de piedra ante la cual se sentaban los pistoleros y sus mujeres contemplaban a los bailarines. Algunos de los pistoleros también danzaban, pero sólo algunos eran los más jóvenes. Los demás permanecían sentados y me dio la impresión de que se sentían un tanto desconcertados bajo toda aquella luz, aquella civilizada luminosidad. Se les reverenciaba y temía. Eran los guardianes, pero entre aquella multitud de caballeros y débiles damas apenas parecían unos mozos de cuadra. Había cuatro mesas circulares cubiertas de comida y las llevaban de un lado a otro. Los pinches de cocina no pararon de ir y venir desde las siete de la tarde hasta las tres de la madrugada siguiente. Las mesas rotaban como relojes y hasta nosotros llegaban aromas de cerdo, ternera, langosta y pollo asado y de manzanas al horno. Había dulces y helados y grandes espetones de carne sobre las llamas. Marten estaba sentado junto a mi madre y mi padre. Aún desde aquella altura podía reconocerlos y en un momento dado Marten y ella danzaron lenta y sinuosamente y los demás despejaron la pista y aplaudieron al terminar la danza. Los pistoleros no aplaudieron pero mi padre se hirió pausadamente y extendió sus brazos hacia ella y ella acudió sonriente. Fue un acontecimiento chico, un momento como debe ser en la propia torre cuando las cosas se unen y aglutinan y crean poder en el tiempo. Mi padre estaba al mando, había sido reconocido y destacado entre todos los otros. Marten era el que reconocía, mi padre era el promotor y su esposa mi madre la conexión entre los dos fue hacia él la traidora. Mi padre fue el último señor de la luz. El pistolero se miró las manos, el chico seguía sin decir nada, estaba pensativo. Recuerdo cómo bailaban, prosiguió el pistolero con voz suave. Mi madre y Marten el hechicero bailaban girando lentamente, juntos y aparte de todo, reproduciendo los viejos pasos del galanteo. Miró al chico sonriendo, pero eso no quería decir nada, ¿sabes? Porque de algún modo se había transmitido un poder que ninguno de ellos conocía, pero que todos comprendían. Y mi madre quedó comprometida en cuerpo y alma con el que ostentaba y ejercía ese poder. ¿Acaso no fue así? Acudió a él cuando hubo terminado el baile, ¿no es cierto? ¿Y no le cogió la mano? ¿No aplaudieron todos? ¿No resonó el salón con los aplausos cuando aquellos petimetres y sus frágiles damas lo ovacionaron y ensalzaron? ¿No fue así? ¿No fue así? Un agua amarga goteó a lo lejos en la oscuridad. El chico no decía nada. Recuerdo cómo bailaban, repitió el pistolero en voz baja. Recuerdo cómo bailaban. Alzó la mirada hacia el invisible techo de roca y por un instante pareció que iba a aullar hacia él, a alzarse contra él, a desafiar ciegamente aquellas mudas toneladas de insensible granito cuyo pétreo intestino encerraba sus minúsculas vidas. ¿Qué mano habría podido esgrimir el cuchillo que acabó con la vida de mi padre? Estoy cansado, dijo el chico con voz melancólica. El pistolero guardó silencio y el chico se tendió en el suelo y colocó una mano entre sus mejillas y la piedra. La llamita que tenía ante ellos ardía con luz mortecina. El pistolero lió un cigarrillo. Le pareció que todavía podía ver el fulgor de las arañas de cristal en el sardónico salón de su memoria que oía los gritos de homenaje desprovistos de sentido en una tierra despellejada y erguida aún entonces frente a un gris océano de tiempo desesperanzadamente. La isla de luz le causaba un dolor profundo y deseó no haberla visto jamás ni haber sido testigo de los cuernos de su padre. Pasó el humo desde la boca a las fosas nasales y contempló la figura del chico. ¿De qué modo trazamos grandes círculos en la tierra nosotros mismos? pensó. ¿Cuánto tardará en volver la luz del día? Durmió. Cuando el sonido de su respiración se hizo largo, constante y regular, el chico abrió los ojos y miró al pistolero con una expresión que se parecía mucho al amor. El último resplandor de la llama destelló por un instante en una de sus pupilas y se ahogó en ella. El chico se dispuso a dormir. El pistolero había perdido casi todo su sentido del tiempo durante la travesía del desierto inmutable. El resto lo perdió allí, en aquellas cámaras bajo las montañas carentes de luz. Ninguno de los dos disponía de medio alguno para medir el paso de las horas y el concepto mismo de tiempo perdió su significado. En cierto sentido, vivían al margen del tiempo. Un día muy bien podría ser una semana o una semana un día. Caminaban, dormían, comían frugalmente. La única compañía era el constante y atronado rugido del agua que proseguía su curso barrenando la piedra. Avanzaban por la orilla y bebían de aquella profundidad lisa, salada por la presencia de minerales. En diversas ocasiones el pistolero creyó ver bajo la superficie fugitivas luces a la deriva como cadavéricas lamparillas, pero supuso que no serían más que una proyección de su propio cerebro que no había olvidado la luz. Con todo, aconsejó al chico que evitara meter los pies en el agua. El telémetro en su cabeza los guiaba certeramente. El sendero que bordeaba el río, pues era un sendero liso y algo hundido en el centro con una leve concavidad, conducía siempre hacia arriba, hacia el nacimiento del río. A intervalos regulares se encontraban con unos pilares de piedra, curvos, con pernos de argolla empotrados. Quizás en otro tiempo habían atado ahí bueyes o caballos de las diligencias. En cada uno de ellos había un cajón de acero que contenía una linterna eléctrica, siempre completamente desprovista de vida y de luz. Durante el tercer periodo de descanso, antes de dormir, el chico se alejó un poco. La leve conversación de los guijarros, removidos por el cauteloso avance, llegaba hasta el pistolero. Con cuidado, le advirtió. ¿No ves dónde pisas? Voy a rastras, esto es. Vaya. ¿Qué pasa? El pistolero se levantó a medias, tocando la culata de un revólver. Hubo una breve pausa. El pistolero esforzaba en vano la vista. Me parece que es una vía de tren, anunció el chico en tono dubitativo. El pistolero se incorporó y anduvo lentamente hacia el lugar de donde procedía la voz de Jake, tanteando el terreno con el pie antes de cada paso. Aquí. Una mano se alzó en la oscuridad y tentó el rostro del pistolero. El chico se desenvolvía muy bien a oscuras, mejor que el mismo pistolero. Sus pupilas se habían dilatado hasta que pareció que no quedaba color en ellas y el pistolero se dio cuenta de ello al encender una luz tenue. No había ningún combustible en aquella matriz rocosa y el que habían llevado con ellos se estaba convirtiendo en cenizas a pasos agigantados. A veces el impulso de encender una luz se volvía casi irresistible. El chico estaba de pie junto a una curva pared de piedra provista de soportes metálicos paralelos que se perdían en las tinieblas. En cada uno de ellos había unas protuberancias negruzcas que quizá antaño hubieran servido como aislantes eléctricos. Debajo a escasos centímetros del suelo de piedra había unos raíles de metal brillante. ¿Qué debía de haber circulado en otros tiempos para aquellos raíles? Al escudriñar el camino con los espantados focos de sus ojos el pistolero sólo podía imaginar negras balas eléctricas volando a través de aquella noche perpetua. Nunca había oído hablar de nada semejante, pero había esqueletos en el mundo del mismo modo en que había demonios. En cierta ocasión se había encontrado con un ermitaño que disfrutaba de un poder casi religioso sobre una miserable congregación de pastores de ganado gracias a su posesión de un antiguo surtidor de gasolina. El ermitaño se acuclillaba junto a su artefacto, lo rodeaba posesivamente con sus brazos y predicaba demenciales, obsesivos y lúgubres sermones. De vez en cuando se colocaba entre las piernas la todavía brillante boquilla de acero, unida a una manguera de goma putrefacta. En el surtidor con letras perfectamente elegibles aunque corroídas por el orín se leía una inscripción de ignoto significado. Amoco sin plomo. Amoco se había convertido en el tótem de un dios atronador y sus fieles le rendían culto con el frenético sacrificio de corderos. Armatoste sin significado pensó el pistolero solamente cascos embarrancados en arenas que otrora fueran mares. Y ahora una vía férrea la seguiremos decidió. El chico no dijo nada. El pistolero apagó la luz y ambos se durmieron. Cuando el pistolero despertó el chico ya se había levantado. Estaba sentado sobre los rieles y lo contemplaba a ciegas en la oscuridad. Siguieron las vías como si fueran invidentes el pistolero delante del chico y el chico a continuación siempre palpando un raíz con los pies también como si fueran ciegos. El murmullo del río a su derecha les acompañaba constante no se hablaban y así transcurrieron tres periodos de vigilia. El pistolero no se sentía movido a pensar con coherencia ni hacer proyectos. Cuando dormía era sin sueños. Durante el cuarto periodo de vigilia y marcha tropezaron literalmente con una vagoneta. El pistolero chocó con el pecho y el chico que seguía el otro raíl se golpeó en la cabeza y cayó al suelo con un grito. De inmediato el pistolero encendió una lumbre. ¿Estás bien? Sus palabras fueron bruscas casi cortantes y le hicieron torcer el gesto. Sí, el chico se palpaba cautelosamente la cabeza. La sacudió un par de veces para asegurarse de que había dicho la verdad. Se volvieron a examinar aquello con lo que habían chocado. Se trataba de una plataforma metálica lisa plantada silenciosamente sobre las vías. En el centro de la plataforma había una palanca móvil. El pistolero no comprendió al pronto qué era aquello, pero el chico identificó al instante. Es una vagoneta manual. ¿Qué? Una vagoneta repitió impaciente como las que se veían en las películas antiguas. Mire. Trepó a la plataforma y asió la palanca. Logró bajarla por completo, pero sólo al inclinarse con todo su peso sobre ella. Profirió un breve gruñido. La vagoneta con muda intemporalidad avanzó un palmo sobre las vías. Está un poco dura, anunció el chico, como si se disculpara por ello. El pistolero subió a su vez y empujó la palanca hacia abajo. La vagoneta se movió obediente y volvió a detenerse. Notó el giro de un eje propulsor bajo los pies y la operación lo complació, porque aparte de la bomba de la estación de paso era la primera máquina antigua en estado de funcionamiento que había visto en bastantes años. Pero también le preocupó. De nuevo el beso de la maldición pensó y supo que el hombre de negro también había previsto que encontraran aquello. Bonito, comentó el chico con la voz cargada de desprecio. ¿Qué son las películas? Quiso saber el pistolero. Jake no respondió y ambos se sumieron en un negro silencio como en el interior de una tumba de la que hubieran huido toda la vida. El pistolero podía distinguir el funcionamiento de sus propios órganos internos y la respiración del chico. Nada más. Usted se pone a un lado y yo al otro explicó Jake tendrá que empujar solo hasta que coja velocidad entonces podría ayudarle. Primero empuja usted luego empujo yo enseguida coger impulso ¿entendido? Entendido respondió el pistolero sus manos estaban contraídas en impotentes desesperados puños. Tendrá que empujar solo hasta que coja velocidad repitió el chico mirándolo. El pistolero tuvo una visión asombrosamente nítida del gran salón un año después del baile de primavera con los destrozados y astillados desechos de la revuelta la guerra civil y la invasión. Esta visión fue seguida por la imagen de Alice la mujer de Tulco la cicatriz empujada y sacudida por el impacto de las balas que por puro reflejo la mataron. Fue seguida por el rostro de Jamie azulado en la muerte y por el contraído y sollozante rostro de Susan. Todos los amigos pensó el pistolero y sonrió ferozmente. Empujaré dijo al fin. Comenzó a mover la palanca. Avanzaron en la oscuridad más deprisa que antes sin necesidad de ir tanteando el terreno. En cuanto la vagoneta se hubo desprendido de la torpeza de una era enterrada comenzó a rodar suavemente. El chico trataba de hacer su parte del trabajo y el pistolero le concedía breves turnos pero casi todo el tiempo accionaba él la palanca con amplios movimientos ascendentes y descendentes que le tensaban los músculos del pecho. El río era su compañero a veces más cercano a su derecha a veces más lejano. En una ocasión adquirió poderosas resonancias huecas y ellos sintieron como si estuvieran cruzando el atrio de alguna catedral prehistórica. Otra vez desapareció casi por completo. La velocidad y el roce del aire sobre las caras ocupaba aparentemente el lugar de la vista y le proporcionaba un nuevo marco temporal de referencia. El pistolero juzgó que estaba cubriendo entre quince y veinticinco kilómetros por hora siempre en una ligera y casi imperceptible cuesta arriba que resultaba insidiosamente agotadora. Cuando se detenían dormía como las mismas piedras. De nuevo estaba quedándose casi sin comida. Ninguno de los dos se preocupaba por ello. Para el pistolero la tensión de un inminente clímax era tan imperceptible pero tan real y acumulativa como la fatiga de impulsar la vagoneta. Se aproximaba el fin del principio. El pistolero se sentía como un actor situado en el centro del escenario momentos antes de que se alzara el telón, dispuesto en su lugar con la primera frase grabada en la mente y oía como el invisible público ojeaba los programas y se acomodaba en los asientos. Vivía con un tenso nudo de profana expectación en el estómago y agradecía el ejercicio que le permitía dormir. El chico hablaba cada vez menos pero en un momento de reposo en un periodo de sueño antes de que los atacaran los mutantes lentos preguntó casi tímidamente al pistolero sobre su mayoría de edad. El pistolero se había apoyado contra la palanca con un cigarrillo de la menguante reserva de tabaco pendiendo de sus labios. Estaba a punto de sumirse en su habitual sueño sin pensamientos cuando el chico formuló su pregunta. —¿Por qué quiere saber eso? replicó. La voz del chico fue curiosamente terca como si pretendiera ocultar su turbación. —Me interesa —tras una pausa añadió —siempre me ha intrigado la cuestión de la madurez. Casi todos son mentiras. La mayoría de edad no es lo mismo que la madurez. Yo no he madurado de golpe sino un poco aquí otro allí por el camino. Una vez vi ahorcar a un hombre. Eso fue parte del proceso aunque en aquel momento no me di cuenta. Hace doce años dejé a una chica en un lugar llamado Kingstown. Eso fue otra parte pero no reconocí ninguna de las partes en el momento de producirse. Solo llegué a comprenderlo más tarde. Sintiéndose un tanto incómodo se dio cuenta de que estaba esquivando la pregunta. Supongo que la mayoría de edad también fue una parte. Fue un rito formal casi estilizado como una danza. Se rió de una forma desagradable como el amor. El amor y la muerte han sido mi vida. El chico no dijo nada. Era necesario demostrar la propia valía en un combate comenzó el pistolero. Estío y calor. Agosto actuó sobre la tierra como un amante vampiro. Secó las tierras y las cosechas de los agricultores arrendatarios e hizo que se volvieran blancos y estériles los campos del castillo ciudad. Al oeste a unos kilómetros de distancia y cerca de las fronteras que marcaban los límites del mundo civilizado ya había comenzado la lucha. Todos los informes eran malos y todos palidecían ante el calor que sofocaba aquel lugar del centro. El ganado con los ojos vacíos yacía tendido los corrales. Los cochinos gruñían inquietos ajenos a los cuchillos que se afilaban de cara al otoño próximo. La gente se quejaba de los impuestos y de las quintas como solía hacer siempre. Pero bajo el apático drama de la política sólo existía vaciedad. El centro estaba deshilachado como una alfombra de trapos lavada, pisada, sacudida, colgada y secada. Las líneas y las mallas que sujetaban la última joya sobre el pecho del mundo empezaban a deshacerse. Las cosas no se tenían en pie. La tierra contenía el aliento durante aquel verano del eclipse venidero. El chico vagaba ociosamente por el pasillo superior de aquel lugar de piedra que era su hogar, percibiendo estas cosas sin comprenderlas. También él era vacuo y peligroso. Tres años habían transcurrido desde el ahorcamiento del cocinero que siempre era capaz de encontrar un bocado para un chico hambriento. Había crecido, ahora cubierto únicamente por unos desteñidos pantalones de drill cumplidos los catorce años, comenzaba ya a mostrar la amplitud de pecho y la longitud de piernas que lo caracterizarían en la edad viril. Aún no había conocido mujer, pero dos jóvenes sirvientas de un mercader de la ciudadela occidental, sucias y desaliñadas, ya le habían echado el ojo. Él había reaccionado ante sus insinuaciones y en aquellos momentos deseaba, con mayor intensidad, darles una respuesta. Aún en el fresco pasadizo notaba el sudor en su cuerpo. Los aposentos de su madre se hallaban algo más adelante y se dirigió hacia allí con indiferencia, sin más pensamiento que el de cruzar ante ellos de camino al terrado, donde le esperaba una fresca brisa y el placer de su propia mano. Acababa de pasar ante la puerta cuando una voz le llamó. —¡Tú, chico! Era Marten, el hechicero. Iba vestido con ropas sospechosas e inquietantemente informal. Negros pantalones de resistente tela, casi tan ajustados como unos leotardos y una camisa blanca desabrochada sobre el pecho. Estaba despeinada. El muchacho lo contempló en silencio. —¡Pasa, pasa! No te quedes en la puerta. Tu madre desea hablar contigo. Los labios sonreían, pero las líneas del rostro reflejaban un humor más profundo y sardónico. Por debajo sólo había frialdad. Su madre en pero no parecía muy deseosa de verle. Estaba sentada en una silla de respaldo bajo junto al gran ventanal de la sala principal de sus aposentos, aquel que se abría sobre las desiertas losas recalentadas del patio central. Ataviada con una informal bata holgada, apenas dedicó una mirada al muchacho, una fugaz y reluciente sonrisa, triste como el sol de otoño sobre las aguas de un arroyo. Durante el resto de la entrevista no dejó de estudiarse las manos. Por entonces él ya no solía ver muy a menudo a su madre y el fantasma de las canciones de cuna ya casi se le había borrado del cerebro, pero aún así se trataba de una entrañable desconocida. El muchacho se sintió poseído de un miedo amorfo y en el mismo instante le nació un odio indefinido hacia Marte, la mano derecha de su padre o era la inversa y naturalmente existían también las habladurías maliciosas a las que él creía sinceramente no haber prestado oídos. —¿Estás bien? —preguntó ella suavemente contemplándose las manos. Marten permanecía de pie a su lado con la mano pesada e inquietante cerca del punto en que el blanco cuello de la mujer se unía a su blanco hombro sonriéndoles a ambos. —Sí —dijo él —¿tus estudios van bien? —me esfuerzo —contestó —ambos adultos sabían que no poseía una brillante inteligencia como Cuthbert ni siquiera era vivo como Jamie él era de los que deben avanzar laboriosamente y con perseverancia. —¿Y David? —conocía el efecto que sentía por el halcón. El adolescente alzó la vista hacia Marten que seguía sonriendo paternalmente sobre sus cabezas. —Ya ha pasado sus mejores días. Su madre pareció sobresaltarse por un instante. Dió la impresión de que el rostro de Marten se ensombrecía y que la mano apoyada sobre el hombro de la mujer se contraía. Luego ella desvió la vista hacia la calurosa blancura del día y todo quedó como estaba antes. —Es una farsa —dijo él. —Un juego. —¿Quién está jugando con quién? pensó. —Tienes una cicatriz en la frente —observó Marten sin dejar de sonreír. —¿Vas a ser un luchador como tu padre o es que eres lento? Esta vez ella sí dio un respingo. —Las dos cosas —contestó el muchacho. Luego miró a Marten con fijeza y le sonrió dolorosamente. Incluso allí dentro hacía mucho calor. Bruscamente Marten dejó de sonreír. —Ya puedes irte alterrado, chico. Creo que tenías algo que hacer allí. Pero Marten lo había juzgado mal, lo había subestimado. Hasta entonces su conversación había sido en la baja lengua una parodia de informalidad. Pero de pronto el muchacho cambió a la alta lengua. —Mi madre aún no me ha despedido, vasallo. El rostro de Marten se contrajo como golpeado por una fusta. El joven oyó el temeroso y afligido resuello de su madre. Ella pronunció su nombre, pero la dolorosa sonrisa permanecía intacta en los labios del muchacho que dio un paso al frente. —¿Me darás un signo de lealtad, vasallo, en el nombre de mi padre a quien tú sirves? Marten se le quedó mirando mudo de incredulidad. —Ve, dijo al fin Marten con suavidad, ve y encuentra tu mano. Sonriente el muchacho se marchó. Al cerrar la puerta y alejarse por donde había venido oyó el plañido de su madre. Fue el sonido de un alma en pena y luego oyó la carcajada de Marte. El joven siguió sonriendo mientras se dirigía hacia su prueba. Jamie acababa de estar con las comadres en la tienda y cuando vio el muchacho cruzando el patio de ejercicios corrió a contarle a Rolando los últimos rumores de mortandad e insurrección en el oeste. Pero tuvo que echarse a un lado sin poder decir palabra. Se conocían desde la primera infancia y ya un poco mayores se habían desafiado el uno al otro, se habían vapuleado el uno al otro y juntos habían emprendido mil exploraciones de los muros dentro de los cuales ambos fueron concebidos. El joven pasó junto a él a grandes zancadas mirando sin ver sonriendo con su dolorosa sonrisa. Se dirigía hacia la cabaña de Corte que tenía cerradas las persianas para protegerse del fiero calor de la tarde. Corte solía sestear por la tarde a fin de disfrutar más plenamente de sus incursiones vespertinas por el sucio laberinto de burdeles de la ciudad inferior. Jamie comprendió en un destello de intuición, supo lo que iba a ocurrir y debatiéndose entre el miedo y el éxtasis no supo si seguir arrolando o salir en busca de los demás. La hipnosis se rompió de pronto y echó a correr hacia los edificios principales gritando Cuthbert, Allen, Thomas. Sus gritos sonaron débiles pero diáfanos en el calor agobiante. Siempre habían sabido todos ellos de la manera inexplicable propia de los muchachos que Rolando sería el primero en hacer la prueba pero aquello era demasiado precipitado. La feroz sonrisa que exhibía Rolando lo galvanizó como no hubiera podido hacerlo ninguna noticia de guerras, revueltas o brujerías. Eran mucho más que unas cuantas palabras oídas de una boca desdentada sobre unas lechugas cubiertas de cagadas de moscas. Rolando llegó a la cabaña de su instructor y abrió de una patada la puerta. Esta saltó hacia atrás, chocó contra el áspero enlucido de la pared y rebotó. Jamás había estado allí. El umbral se abría sobre una austera cocina fresca y marrón, una mesa, dos sillas de respaldo recto, dos salacenas, un desgastado suelo de linoleo con huellas negruzcas entre la fresquera colocada en el suelo, el mostrador sobre el que pendían los cuchillos y la mesa. Ahí estaba la intimidad de un hombre público, la última y marchita sobriedad de un violento juerguista de medianoche que había amado a tres generaciones de muchachos con aspereza y convertido en pistoleros algunos de ellos. Cort pateó la mesa que chocó contra el mostrador al otro extremo del cuarto. Los cuchillos colgados de la rejilla de la pared se desparramaron en una destellante confusión. En el cuarto de al lado hubo un rumor sordo, un soño liento carraspeo. El muchacho no entró pues sabía que era fingido. Sabía que en la otra habitación Cort había despertado de inmediato y acechaba con su único ojo detrás de la puerta esperando romper el incauto cuello del intruso. Ven aquí Cort vasallo. Esta vez habló en la alta lengua y Cort abrió por completo la puerta. Cubierto únicamente con unos frescos calzoncillos era un hombre achaparrado y patituerto surcado de cicatrices de pies a cabeza con nudosos manojos de músculos. Tenía el abdomen redondeado y prominente. El muchacho sabía por propia experiencia que estaba hecho de acero. El único ojo bueno se encendió de ira en su maltratada e irregular cabeza calva. El joven lo saludó formalmente. No me enseñes más vasallo, hoy te enseño yo. Llegas temprano llorica dijo en tono despreocupado pero hablando también en la alta lengua. Con cinco años de adelanto diría yo solo te lo preguntaré una vez ¿quieres echarte atrás? El joven respondió únicamente con su sonrisa fiera y dolorosa. Para Court que había visto idéntica sonrisa en una veintena de ensangrentados campos del honor y el deshonor bajo cielos teñidos de rojo fue suficiente respuesta quizá la única que hubiera podido creer. Es una pena comentó el instructor con aire ausente has sido un alumno muy prometedor acaso el mejor en docenas de años. Lamentaré verte destruido y empujado a un camino sin esperanzas pero el mundo ha cambiado nos aguardan malos tiempos. El muchacho siguió sin decir nada y habría sido incapaz de dar una explicación coherente si alguien se lo hubiera pedido pero por primera vez se suavizó un poco su sonrisa aún así está la línea de sangre añadió Cort con un aire sombrío con revueltas y brujerías en el oeste o sin ellas soy tu vasallo muchacho reconozco tu autoridad y la cato aunque no haya de volver a hacerlo nunca más con todo mi corazón y Cort que lo había zurrado pateado hecho sangrar y maldecido que se había mofado de él y lo había tratado de piojoso y sifilítico hincó una rodilla en tierra e inclinó la cabeza el joven admirado le rozó la curtida y vulnerable piel del cuello álzate vasallo con mi amor Cort se incorporó lentamente y tal vez hubiera dolor bajo la impasible máscara de las arrugadas facciones esto es un desperdicio renuncia muchacho estoy quebrantando mi propia palabra renuncia y espera el joven no dijo nada muy bien la voz de Cort se volvió seca y formal dentro de una hora y el arma de tu elección traerás tu garrote siempre lo he llevado cuántos garrotes te han arrebatado Cort equivalía a preguntarle que cuántos muchachos de todos los que habían entrado en el patio cuadrado de detrás del gran salón regresaron como aprendices de pistolero hoy no me será arrebatado ninguno contestó Cort pausadamente lo lamento sólo hay una prueba muchacho la precipitación se castiga de la misma manera que la falta de mérito no puedes esperar el adolescente recordó a Marte en erguido sobre él alto como las montañas no muy bien qué arma eliges el joven no respondió la sonrisa de Cort dejó al descubierto una mellada hilera de dientes sabio comienzo dentro de una hora te das cuenta de que es muy probable que no vuelvas a ver nunca a los demás ni a tu padre ni a este lugar sé lo que significa el destierro puedes irte el muchacho salió sin mirar más el sótano del granero daba la falsa impresión de ser fresco estaba impregnado de humedad y de olor a telarañas y tierra mojada pese a estar iluminado por la claridad del sol oblicuo el calor del día no llegaba hasta él el muchacho guardaba allí el halcón y el ave parecía sentirse a gusto David se había hecho viejo y ya no surcaba los cielos sus plumas habían perdido el radiante brillo animal de tres años antes pero sus ojos se mantenían tan fijos y penetrantes como siempre no puedes conseguir la amistad de un halcón decían a menos que seas un halcón tú mismo un solitario que está de paso en la tierra sin amigos ni necesidad de tenerlos el halcón no rinde homenaje a las costumbres David era ya un halcón viejo el muchacho tenía la esperanza o acaso era demasiado poco imaginativo para tener esperanzas quizás simplemente lo sabía de ser el mismo un halcón joven dijo suavemente mientras extendía el brazo hacia la percha del ave el halcón saltó al brazo del muchacho y permaneció inmóvil sin la capucha el muchacho se metió la otra mano en el bolsillo y sacó un pedazo de tasajo seco el halcón lo tomó con gran destreza de entre sus dedos y lo hizo desaparecer el joven empezó a acariciar a David muy cautelosamente probablemente si Kurt hubiera podido verlo no lo habría creído pero Kurt tampoco suponía que hubiera llegado la hora del muchacho creo que hoy vas a morir comenzó sin dejar de acariciarlo creo que hoy serás sacrificado como todos aquellos pajarillos con los que te entrenábamos ¿te acuerdas? no da igual a partir de hoy el halcón soy yo David seguía posado en su brazo silencioso y sin parpadear indiferente a su vida o su muerte eres viejo prosiguió el muchacho en tono reflexivo y tal vez no seas mi amigo hace apenas un año habrías preferido mis ojos a ese trocito de carne seca ¿verdad? Kurt se reiría pero si nos acercamos lo suficiente ¿de qué se trata pájaro? ¿es amistad o es la edad? David no se lo dijo el muchacho le cubrió la cabeza con su caperuza y recogió las piguelas que estaban enlazadas al extremo de la percha de David salieron del granero el patio situado tras el gran salón no era en realidad un patio sino un pasillo verde cuyos muros estaban formados por tupidos y enmarañados setos vivos el lugar había sido utilizado para el rito de la mayoría de edad desde tiempo inmemorial mucho antes de Kurt y de su predecesor que había muerto de una puñalada asestada allí mismo por una mano enardecida en exceso eran muchos los adolescentes que habían salido del pasillo por el extremo oriental por el que entraba siempre el instructor convertidos en hombres el extremo oriental conducía al gran salón y a toda la civilización y la intriga del mundo iluminado muchos más se habían retirado vencidos y ensangrentados por el extremo occidental por donde entraban siempre los aspirantes niños para siempre el extremo occidental apuntaba a las montañas y a los que moraban en chozas más allá a los espesos bosques bárbaros y todavía más allá al desierto el adolescente convertido en hombre avanzaba desde la oscuridad y la ignorancia hacia la luz y las responsabilidades al que era vencido sólo le cabía retirarse siempre retirarse más y más el pasillo era tan liso y verde como un campo de juegos medía exactamente cincuenta metros de longitud habitualmente ambos extremos estaban abarrotados de parientes y espectadores en tensión pues el ritual solía preverse con gran antelación la edad más corriente para la prueba era los dieciocho años aquellos que no se habían sometido a ella al cumplir los veinticinco solían deslizarse a la oscuridad de una vida como poseedores de un feudo franco incapaces de afrontar la brutal realidad el todo o nada de aquel campo y la prueba pero ese día no había nadie más que Jamie Cuthbert Allen y Thomas arracimado en el extremo de los muchachos boquiabiertos y francamente aterrorizados el arma estúpido susurró Cuthbert angustiado te has olvidado del arma la tengo respondió el muchacho con aire distante se preguntó vagamente si las noticias del acontecimiento habrían llegado ya a los edificios centrales si su madre y Marten lo sabrían su padre estaba de caza y aún tardaría semanas en regresar se avergonzaba de aquello pues sentía que en su padre habría hallado comprensión si no aprobación ha llegado Cuthbert está aquí la voz sonó en el extremo opuesto del pasillo y Cuthbert se dejó ver enfundado en una camiseta corta una gruesa banda de cuero le ceñía a la frente para evitar que el sudor le entrara en los ojos blandía un garrote de madera y de hierro con un extremo en punta y el otro romo y aplanado comenzó a recitar la letanía que todos ellos elegidos por la ciega sangre de sus padres aprendieron durante la primera infancia memorizando para el día en que se convertirían por ventura en hombres ¿has venido con un propósito serio muchacho? he venido con un propósito serio instructor ¿has venido como un proscrito de la casa de tu padre? como tal he venido instructor y un proscrito sería hasta que superase a cort si cort le vencía seguiría siendo un proscrito para siempre ¿has venido con el arma de tu elección? con ella he venido instructor ¿cuál es tu arma? la ventaja del instructor es tener la posibilidad de adaptar la estrategia a la onda la lanza o la red mi arma es David instructor el titubeo de cort fue muy breve ¿está resuelto atacarme entonces? así es no te detengas pues y cort avanzó hacia el centro del pasillo pasándose el garrote de mano a mano los chicos emitieron un suspiro aleteante como pájaros cuando su compatriota avanzó para hacerle frente mi arma es David instructor ¿recordaría cort? ¿habría comprendido plenamente? de ser así quizá todo estuviera perdido contaba con la sorpresa y con el coraje que pudiera conservar aún el ave permanecería posado en su brazo desinteresado mientras cort le machacaba el cráneo con el garrote de madera o hierro o buscaría tal vez el alto y caluroso firmamento se aproximaron el muchacho retiró la caperuza del halcón con dedos desprovistos de nervios la arrojó al verde césped e interrumpió su avance vio como los ojos de cort se detenían en el pájaro y se dilataban por la sorpresa y por los primeros atisbos de lenta comprensión era el momento a él gritó el joven alzando el brazo y David voló como una parda bala silenciosa agitando sus cortas hadas de una dos tres veces antes de chocar contra el rostro de corte con ansioso pico y espolones ay rolando aulló kutber con delirio corte se tambaleó hacia atrás perdió el equilibrio levantó el garrote y batió inútilmente el aire alrededor de su cabeza el halcón era un manojo de plumas ondulantes y borroso el muchacho se lanzó hacia adelante como una flecha el brazo completamente extendido rígido el codo aún así corte fue casi demasiado rápido para él el pájaro cubría el 95% de su campo visual pero el palo de hierro se alzó de nuevo con el extremo aplanado hacia adelante y corte ejecutó a sangre fría el único gesto que en aquellos momentos aún podía cambiar el cariz de la situación por tres veces golpeó su propia cara contrayendo implacablemente los bíceps david cayó al suelo roto y torcido un ala batía frenéticamente la hierba los fríos ojos de depredador contemplaban con ferocidad el rostro ensangrentado y chorreante del instructor el ojo malo de corte sobresalía ciegamente en la cuenca el muchacho descargó un puntapié contra la sien de corte y acertó de pleno aquello debió poner fin al combate pero tenía la pierna entumecida por el único golpe a corte aun con eso ahí tendría que haber terminado no fue así por un instante el rostro de corte quedó como muerto pero al momento se abalanzó en busca del pie del muchacho el chico saltó hacia atrás y se enredó con sus propios pies cayó al suelo cuan largo era desde muy lejos oyó el chillido de jamie corte ya volvió a estar en pie listo para lanzarse sobre él y poner fin a la lucha toda su ventaja se había perdido se miraron unos instantes el instructor sobre el pupilo con la parte izquierda del rostro cubierta de goterones de sangre y el ojo malo cerrado salvo por una fina línea de blanco aquella noche no habría burdeles para corto algo rasgó con furia la mano del muchacho era el halcón David que desgarraba ciegamente tenía las dos alas rotas era increíble que no hubiese muerto el chico lo cogió como si fuera una piedra sin prestar atención al hiriente pico que le arrancaba a tiras la carne de la muñeca cuando corte se lanzó sobre él con los brazos abiertos el muchacho arrojó el halcón hacia arriba ay David mata y entonces corte tapó la luz del sol y cayó sobre él el ave quedó aplastado entre ambos y el muchacho sintió que un pulgar encallecido buscaba la órbita de uno de sus ojos lo desvió al mismo tiempo que encogió un muslo para bloquear la rodilla de corte que pretendía hundirle el bajo vientre con el canto de la mano golpeó durante tres veces el tronco que era el cuello de corte fue como golpear a una piedra canalada entonces corte profirió un sordo gruñido todo su cuerpo se estremeció el muchacho atisbó vagamente una mano que buscaba tientas el caído garrote y con una brusca sacudida lo apartó de una patada david había hundido un espolón en el oído derecho de corte el otro laceraba sin piedad la mejilla del instructor destrozándola por completo cálida sangre salpicó el rostro del joven y olía virutas de cobre el puño de corte golpeó una vez el pájaro y le rompió el lomo otra vez el cuello se dobló en un ángulo quebrado y el espolón seguía hiriendo ya no quedaba oreja solamente un agujero roto que se abría hacia el cráneo de corte el tercer golpe hizo que el halcón saliera despedido y el rostro de corte quedó libre el muchacho descargó el canto de su mano contra el puente de la nariz de corte rompiendo el delgado hueso brotó sangre la mano de corte buscando a ciegas se aferró a las nalgas del chico rolando giró a un lado para desasirse encontró el garrote de corte y se incorporó sobre sus rodillas corte se puso también de rodillas sonriendo de una forma pavorosa su cara era una masca de cuajarones de sangre el único ojo bueno giraba enloquecido en su órbita la castigada nariz estaba torcida hacia la cara ambas mejillas colgaban en jirones el muchacho sostenía el garrote como un jugador de béisbol al esperar un lanzamiento corte hizo un doble amago y se abalanzó sobre él el muchacho estaba preparado el garrote osciló en un arco horizontal y chocó contra la cabeza de corte con un ruido apagado y resonante corte cayó de costado mirando al chico sin verlo con una expresión perezosa de los labios le fluía un hilillo de saliva ríndete o muere dijo el muchacho tenía la boca llena de algodón mojado y corte sonrió casi había perdido el conocimiento y durante toda la semana siguiente tendría que convalecer en su cabaña de piedra envuelto en la negrura del coma pero en aquel momento resistió con toda la fuerza de su despiadada vida carente de secretos me rindo pistolero me rindo sonriendo el ojo bueno de corte se cerró el pistolero lo sacudió suavemente pero con insistencia los demás habían corrido junto a él y todas las manos temblaban del anhelo de darle golpecitos en la espalda y de estrechar sus hombros sin embargo se mantenían algo alejados temerosos percibiendo un nuevo abismo y aún así no era tan extraño como podía haber sido porque siempre había existido un abismo entre él y los otros el ojo de corte aleteó débilmente y se abrió de nuevo la llave le urgió al pistolero mi derecho de nacimiento instructor lo necesito su derecho de nacimiento eran los revólveres no las pesadas armas de su padre con culatas de madera de sámbalo pero revólveres en cualquier caso prohibidos a todo el mundo salvo a unos pocos fundamentales definitivos en la bóveda del grueso muro situada bajo los cuarteles donde la vieja ley le exigía residir a partir de entonces alejado del seno de su madre pendían ahora sus armas de aprendiz pesados y engorrosos objetos de níquel y acero pero eran las armas que habían acompañado a su padre durante el aprendizaje y ahora su padre gobernaba al menos teóricamente tan temible es pues farfulló corto como entre sueños tan urgente así lo temía y sin embargo has vencido la llave el halcón un magnífico ardil un arma magnífica cuánto tardaste en entrenar al hijo de puta no entre nada vi de instructor me hice amigo de él la llave bajo mi cinturón pistolero el ojo se cerró de nuevo el pistolero deslizó una mano bajo el cinturón de corte sintiendo la poderosa presión de su vientre y de los enormes músculos ahora flojos y dormidos la llave se hallaba en un aro de latón el joven cerró el puño en torno a ella resistiendo el loco impulso de arrojarla hacia el cielo con un saludo victorioso se puso en pie y por fin se daba la vuelta hacia los otros cuando la mano de corte buscó a tientas su pie por un instante el pistolero temió un último ataque y se puso en tensión pero corte se limitó a alzar la vista hacia él y le hizo señas con un dedo cubierto de sangre seca voy a dormir susurró corte con calma tal vez para siempre no lo sé no he de ser ya tu instructor pistolero me has superado aún siendo dos años más joven que tu padre que había sido el más joven pero escucha todavía un consejo que con impaciencia espera el asombro le arrancó la exclamación deja que la palabra y la leyenda te precedan hay quienes la divulgarán ambas sus ojos se movieron ligeramente necios tal vez deja que la palabra te preceda deja que tu sombra sea grande que le crezca el pelo en la cara que se haga oscura sonrió de una forma grotesca con tiempo suficiente las palabras pueden incluso hechizar a un hechicero ¿entiendes lo que te digo pistolero? sí ¿aceptarás mi último consejo? el pistolero de cuclillas y pensativo se balanceó sobre los talones en una postura que prefiguraba ya al hombre contempló el firmamento que empezaba a volverse profundo y vio lacio ya no hacía tanto calor y al oeste unos nubarrones presagiaban lluvia puntas de relámpagos asaeteaban las plácidas laderas de las colinas a kilómetros de distancia más allá las montañas y aún más allá los crecientes ríos de sangre y sin razón se sentía cansado hasta la médula y más en lo hondo todavía volvió la vista hacia corte enterraré a mi halcón esta noche instructor y luego iré a la ciudad inferior para informar a los de los burdeles que estarán intrigados por tu ausencia los labios de corte se entreabieron en una sonrisa dolorida y al momento se durmió el pistolero se incorporó y se volvió hacia los demás haced una camilla y llevadlo a su casa después ir a buscar a una enfermera no a dos enfermeras ¿entendido? los otros seguían contemplándolo capturados en un momento suspendido en el tiempo e incapaces de romper aún el hechizo todavía esperaban ver un aura de fuego en torno a él o una licantrópica transformación de sus facciones dos enfermeras repitió el pistolero y luego sonrió todos sonrieron maldito tratante de caballos aullo de pronto Kutber radiante no has dejado nada de carne para que nosotros podamos roer los huesos el mundo no cambiará no cambiará mañana respondió el pistolero citando el desconocido dicho con una sonrisa vamos Allen remolón mueve el culo Allen comenzó a improvisar una camilla Thomas y Jamie salieron juntos hacia el salón principal rumbo a la enfermería el pistolero y Kutber intercambiaron una mirada siempre habían sido los más amigos o al menos todo lo amigos que podían ser considerando sus respectivas personalidades en los ojos de Kutber brillaba una luz especulativa y abierta y al pistolero le costó un gran esfuerzo reprimir el impulso de aconsejarle que no se presentara la prueba antes de que pasara un año o 18 meses incluso si no quería tener que irse hacia el oeste pero era mucho lo que habían vivido juntos y el pistolero no se creía capaz de ofrecer tal sugerencia sin riesgo de adoptar una expresión que podría ser tomada por condescendencia ya empezado a maquinarse dijo y quedó algo desalentado luego pensó en Marten en su madre y dirigió una engañosa sonrisa a su amigo voy a ser el primero se dijo sintiendo por primera vez una plena certidumbre de ello aunque muchas veces distraídamente lo había pensado antes voy a ser el primero vámonos dijo con gusto pistolero salieron por el extremo oriental del pasillo bordeado de setos Thomas y Jamie ya volvían con las enfermeras estas llevaban gruesas batas blancas con una cruz roja en el pecho y parecían fantasmas querrás que te ayude con el halcón preguntó Cuthbert sí respondió el pistolero más tarde cuando hubo llegado la noche y con ella los tormentosos chubascos mientras enormes artesonados fantasmales rodaban por el cielo y los rayos bañaban de fuego azul las sinuosas callejas de la ciudad inferior mientras los caballos esperaban amarrados a los postes de enganche con las cabezas gachas y las colas caídas el pistolero tomó una mujer y se acostó con ella fue rápido y estuvo bien cuando hubo terminado y ambos permanecían tendidos sin hablarse el uno junto al otro comenzó a granizar con breve y tableante ferocidad abajo a lo lejos alguien estaba tocando hey you a ritmo sincopado el pistolero empezó a reflexionar sobre sí mismo y fue en aquel silencio apiñado de granizo justo antes que el sueño lo venciera cuando pensó por primera vez en que quizá podría ser también el difunto naturalmente el pistolero no le contó al chico todo esto pero de todos modos quizá hubiera captado la mayor parte ya se había dado cuenta de que era un chico sumamente perceptivo no muy distinto de Kutberg e incluso de Jamie estás dormido preguntó el pistolero no has comprendido lo que te he contado comprenderlo inquirió el chico con cauteloso desdén comprenderlo me toma el pelo no pero el pistolero estaba a la defensiva nunca había hablado con nadie acerca de su mayoría de edad porque sus sentimientos respecto a aquel episodio de su vida eran encontrados el halcón había sido un arma perfectamente válida por supuesto pero también había sido una treta y una traición la primera de muchas estoy preparándome ahora para arrojar este chico contra el hombre de negro he comprendido afirmó el chico fue un juego ¿verdad? es que los adultos tienen que estar siempre jugando a algo tiene que ser todo una excusa para otra clase de juego hay hombres que maduran o solo llegan a la mayoría de edad no lo sabes todo le replicó el pistolero conteniendo su lenta ira no pero sé que soy yo para usted ¿ah sí? ¿qué eres? preguntó el pistolero tenso una ficha de póker el pistolero tuvo el impulso de coger una piedra y machacarle el cerebro al chico en vez de hacerlo refrenó su lengua duérmete ya le ordenó los chicos necesitan dormir y en su mente volvió a oír el eco de Marte ve y encuentra tu mano permaneció sentado en la oscuridad pasmado de horror y aterrorizado por primera vez en toda su existencia aterrorizado por algo por el desprecio hacia sí mismo que quizá le reservaba el futuro durante el siguiente periodo de vigilia el trazado de la vía férrea se acercó más al río subterráneo y encontraron a los mutantes lentos Jake vio al primero y lanzó un grito la cabeza del pistolero que permanecía fija al frente mientras accionaba la palanca de la vagoneta se desvió hacia la derecha con una sacudida más abajo lejos de ellos se veía un putrefacto resplandor un resplandor verdoso de fuego fatuo circular y levemente palpitante entonces advirtió por primera vez el olor débil desagradable húmedo el resplandor verdoso era una cara y la cara era anormal por encima de la nariz aplastada había un inséctil nódulo de ojos que los contemplaban inexpresivamente el pistolero sintió un atávico enmigueo en los intestinos y las partes pudendas aceleró el ritmo de los brazos y la palanca la cara fosforescía y desapareció que ha sido eso preguntó el chico encogiéndose que las palabras se ahogaron en su garganta al pasar junto a un grupo de tres inmóviles figuras levemente fosforescentes de pie entre los raíles y el río invisible mirándolos son mutantes lentos explicó el pistolero no creo que nos cause ningún problema seguramente están tan asustados de nosotros como nosotros de una de las figuras se separó de las restantes y avanzó bamboleante hacia ellos luminosa y cambiante su cara era la de un idiota desnutrido el flaco cuerpo desnudo se había transformado en un nudoso amasijo de miembros tentaculares provistos de ventosas el chico volvió a gritar y se apretó contra la pierna del pistolero como un perro asustado uno de los tentáculos se arrastró sobre la lisa plataforma de la vagoneta apestaba humedad a oscuridad a algo extraño el pistolero soltó la palanca desenfundó y disparó una bala contra la frente de aquella cara de idiota desnutrido el rostro cayó hacia atrás y su leve fulgor de fuego fatuo desapareció como una luna eclipsada el brillante destello del disparo se quedó grabado en las oscurecidas retinas y desapareció muy lentamente el olor a pólvora gastada era caliente salvaje y ajeno a aquel lugar enterrado pero había otros muchos más ninguno de ellos los atacó abiertamente pero cada vez se acercaban más a las vías como un silencioso y abominable grupo de turistas curiosos quizá debas darle a la palanca en mi lugar dijo el pistolero podrás hacerlo sí pues prepárate el chico se dio a su lado con el cuerpo en equilibrio sus ojos captaban únicamente a los mutantes lentos junto a los que pasaban sin fijarse en ellos sin ver nada más que lo estrictamente necesario el chico había asumido una carga psíquica de terror como si su propio ego hubiera surgido de algún modo a través de sus poros para formar una coraza telepática el pistolero accionaba la palanca con brío pero sin que la velocidad aumentara por ello los mutantes lentos olfateaban su terror bien lo sabía pero dudaba de que el terror fuera suficiente para ellos el chico y él a fin de cuentas eran criaturas de la luz y estaban íntegros como deben de odiarnos pensó y se preguntó si también habrían odiado de la misma forma al hombre de negro no lo creía así o quizás había pasado entre ellos y cruzado su lastimosa colmena sin ser descubierto apenas sombra de un ala oscura el chico emitió un sonido estrangulado y el pistolero volvió la cabeza casi despreocupadamente cuatro mutantes corrían a trompicones hacia la vagoneta uno de ellos estaba buscando ya un asidero para encaramarse el pistolero soltó la palanca y volvía a desenfundar con el mismo aire despreocupado y soñoliento al recibir una bala en la cabeza el mutante que abría la marcha lanzó un suspiro un ruido sollozante y comenzó a sonreír las manos eran yertas así como de pescado muertas tenía los dedos entrelazados como los de un guante por mucho tiempo sumergido en barro seco una de aquellas cadavéricas manos encontró el pie del chico y empezó a tirar de él el chico dio un gran alarido en la bóveda de granito el pistolero le disparó en el pecho al mutante que comenzó a bavear por entre los sonrientes labios jake estaba a punto de caerse de la vagoneta el pistolero lo sujetó por un brazo y casi perdió también el equilibrio aquella cosa era asombrosamente fuerte el pistolero envió otra bala a la cabeza del mutante uno de los ojos se apagó como una vela pero seguía estirando se enzarzaron en una lucha crítica por el espasmódico y culebreante cuerpo de jake tiraban de él en direcciones contrarias como si de un siniestro juego de cuerdas se tratara la vagoneta iba perdiendo velocidad y lo demás comenzaron a acercarse los cojos los rencos los ciegos quizá sólo buscaban un Jesús que los sanara que como otros tantos lázaros los rescatara de la oscuridad este es el fin del chico pensó el pistolero con absoluta frialdad este es el fin que presentía déjalo ir y acciona la palanca o sigue sujetando y que te entierren el fin del chico dio un denodado tirón al brazo del chico y disparó una bala contra el vientre del mutante por un instante que se hizo eterno la cosa aumentó aún más su fuerza y jake comenzó a deslizarse de nuevo por el borde luego las muertas manos limosas se aflojaron y el mutante lento todavía sonriendo se desplomó entre las vías detrás de la cada vez más lenta vagoneta pensaba que iba a abandonarme sollozaba el chico pensaba pensaba cógete de mi cinturón dijo el pistolero cógete tan fuerte como puedas la mano se introdujo bajo el cinturón y se aferró a él el chico respiraba grandes bocanadas convulsas y silenciosas el pistolero volvió a mover la palanca sin parar y la vagoneta empezó a cobrar velocidad los mutantes lentos quedaron cada vez más atrás contemplando su huida con caras a duras penas humanas o tal vez patéticamente humanas caras que generaban la leve fosforescencia que resulta corriente entre estos extraños peces de las profundidades del océano que viven bajo increíbles y negras presiones caras que no reflejaban cólera ni odio en sus demenciales facciones sino únicamente lo que parecía una pesadumbre semiconsciente e idiotizada hay menos observó el pistolero los contraídos músculos de su bajo vientre y los genitales se relajaron mínimamente cada vez hay los mutantes lentos habían puesto piedras sobre las vías el camino estaba bloqueado era una barrera hecha apresuradamente y de cualquier manera que podía desmontarse en cosa de un minuto pero bastaba para detenerlos y uno de los dos tendría que bajar para apartar las piedras el chico gimió y se estremeció apretándose contra el pistolero el pistolero soltó la palanca y la vagoneta avanzó silenciosamente hacia las rocas por pura inercia hasta detenerse con un choque sordo los mutantes lentos empezaron a congregarse de nuevo casi despreocupadamente casi como si pasaran casualmente por allí como si estuvieran perdidos en un sueño de tinieblas y hubieran encontrado alguien a quien preguntarle el camino una indiferente congregación de condenados bajo las antiguas montañas nos cogerán preguntó el chico con calma no quédate callado un momento estudió las piedras los mutantes eran débiles por supuesto y no habían podido mover ninguna de las rocas grandes para colocarlas sobre los raíles solo piedras pequeñas solo las suficientes para obligarlos a detenerse para hacer que uno de los dos bajara baja dijo el pistolero tendrás que retirarlas yo te cubriré no susurró el chico por favor no puedo darte un revólver y tampoco puedo mover las piedras y disparar al mismo tiempo tienes que bajar jake hizo rodar horriblemente los ojos en sus cuencas por un instante su cuerpo se estremeció al compás de las elucubraciones de su mente pero enseguida saltó de la vagoneta y comenzó a arrojar piedras a derecha e izquierda de un modo frenético sin mirar el pistolero desenfundó sus armas y aguardó dos de ellos más dando tumbos que andando se dirigieron hacia el chico agitando unos brazos como hechos de pasta los revólveres cumplieron su cometido y rasgaron las tinieblas con lanzas de luz blanco rojizo que se clavaron en los ojos del pistolero con un dolor agudo el chico gritó y siguió apartando rocas el fulgor espectral saltó y se agitó ahora le resultaba más difícil verlo y aquello era lo peor las sombras lo llenaban todo uno de ellos que apenas resplandecía extendió de pronto hacia el chico sus gomosos brazos de fantasma no cesaba de mover los ojos que húmedamente le comían la mitad de la cara Jake volvió a gritar y se giró para defenderse el pistolero abrió fuego sin detenerse a pensar antes de que su confusa visión pudiera traicionar sus manos haciéndolas temblar inconteniblemente las dos cabezas sólo estaban separadas con escasos centímetros fue el mutante quien cayó de un modo resbaloso Jake apartaba las piedras como un loco los mutantes se arremolinaban ante la invisible línea fronteriza aproximándose poquito a poco los primeros estaban ya muy cerca y constantemente acudían otros se multiplicaban muy bien dijo el pistolero sube deprisa cuando el chico se movió los mutantes se abalanzaron sobre ellos Jake trepó por un costado de la vagoneta y se puso en pie el pistolero ya había empezado a accionar la palanca con todas sus fuerzas los revólveres descansaban en sus fundas no podían perder tiempo manos extrañas golpearon el plano metálico de la superficie de la vagoneta el chico sujetaba el cinturón con las dos manos y apretaba el rostro contra la región lumbar del pistolero un grupo de mutantes invadió la vía con los rostros llenos de aquella insensata y despreocupada expectación el pistolero sentía correr la adrenalina por sus venas la vagoneta volaba sobre las vías rumbo a la oscuridad embistieron a los cuatro o cinco lastimosos cuerpos con toda su potencia los mutantes cayeron como plátanos podridos adelante siempre adelante hacia la huidiza y silenciosa oscuridad del sepulcro tras lo que se le antojaron siglos el chico alzó la cara hacia el viento que creaba su propio avance aunque despavorido necesitaba saberlo el fantasma de los destellos de la pólvora aún persistía en su retina no se veía nada salvo la tiniebla no se oía nada salvo el retumbar del río se han ido dijo el chico sintió un repentino temor a que las vías terminaran de improviso a que la vagoneta saltara de los raíles y los aplastara dolorosamente entre un amasijo de metal retorcido él ya había viajado en automóvil en una ocasión su malhumorado padre condujo a ciento cincuenta por la autopista de Nueva Jersey y la policía lo detuvo pero nunca había viajado de aquella manera con aquel viento con tinieblas y terrores a sus espaldas y ante él con el sonido del río como una risa entre dientes la risa del hombre de negro los brazos del pistolero eran sendos émbolos de una demencial máquina humana se han ido repitió con timidez el viento le arrancó las palabras de la boca no hace falta que corra tanto los hemos dejado atrás pero el pistolero no le oía siguieron traqueteando hacia adelante hacia la extraña oscuridad así continuaron durante tres periodos de vigilia y de sueño sin ningún otro incidente durante el cuarto periodo de vigilia hacia la mitad las tres cuartas partes lo ignoraban sólo sabían que aún no estaban tan cansados como para detenerse sintieron un brusco porrazo bajo los pies la vagoneta se la dio y de inmediato sus cuerpos fueron empujados hacia la derecha por la fuerza de la gravedad mientras los rieles se curvaban gradualmente hacia la izquierda había una luz a lo lejos un resplandor tan tenue y ajeno que al principio les pareció un elemento completamente nuevo que no era tierra ni aire ni fuego ni agua carecía de color y sólo resultaba discernible porque recuperaron las manos y los rostros en una dimensión distinta a la del tacto sus ojos se habían vuelto tan sensibles a la luz que advirtieron el resplandor desde una distancia mayor de ocho kilómetros es el final dijo el chico con voz tensa hemos llegado al final no el pistolero negó con curiosa certidumbre no lo es y no lo eran llegaron a la luz pero no al día al acercarse a la fuente del resplandor advirtieron por primera vez que había desaparecido la pared rocosa de la izquierda y que muchos otros raíles se habían unido a los primeros entrecruzándose todos en una compleja telaraña la luz los convertía en bruñidos vectores en algunos carriles había oscuros furgones de carga o vagones de pasajeros o una diligencia adaptada para circular sobre rieles al verlos como galeones fantasmas atrapados en un subterráneo mar de los sargazos el pistolero se puso nervioso la claridad se intensificó y los ojos les hacían daño sin embargo iban a aumento lo bastante paulatinamente como para permitir que se adaptaran a ella pasaron de las tinieblas a la luz como buceadores que ascienden desde las profundidades en etapas graduales más adelante y cada vez más cerca un enorme hangar se extendía hacia la oscuridad en él se abrían hasta unos veinticuatro recuadros de luz amarillenta y otras tantas entradas cuyo tamaño pasaba de ser el de ventanitas en una casa de juguete a alcanzar una altura de hasta seis metros o más a medida que se aproximaban pasaron al interior por una de las vías centrales sobre ella había una serie de caracteres en distintos lenguajes según le pareció al pistolero que quedó atónito al constatar que era capaz de leer la última inscripción se trataba de una antigua raíz de la alta lengua y rezaba vía diez superficie y destinos al oeste en el interior la luz era más brillante las vías se unían y se combinaban mediante una serie de cambios de aguja allí algunos de los antiguos semáforos seguían en funcionamiento llameando eternamente en rojo verde y ámbar se bambolearon por entre los grandes andenes de piedra ennegrecida por el paso de miles de vehículos hasta salir a una especie de estación central el pistolero dejó que la vagoneta se detuviera lentamente y miró a su alrededor es como el metro comentó el chico el metro da igual el chico saltó sobre el duro cemento del andén contemplaron los silenciosos puestos abandonados donde otrora se vendían libros y periódicos había también una antigua zapatería una armería el pistolero con un repentino estallido de excitación vio rifles y revólveres pero al examinarlos de cerca advirtió que les habían rellenado de plomo los cañones y entonces se apoderó de un arco que se colgó del hombro y un carcaj de flechas mal contrapesadas y casi inútiles y una tienda de ropa femenina en algún lugar un extractor reciclaba una y otra vez el aire como lo había hecho durante millones de años aunque quizá no por mucho más tiempo en mitad de su ciclo un ruido rechinante servía para recordar que el movimiento continuo incluso bajo condiciones estrictamente controladas seguía siendo un sueño de locos el aire tenía un sabor metálico sus pisadas producían resonancias sordas el chico gritó ¡Hey! ¡Hey! el pistolero dio la vuelta y se dirigió hacia él el chico estaba de pie como en trance ante un puesto de libros en el interior repantingada contra el rincón más alejado había una momia la momia vestía un uniforme azul con ribetes dorados de ferroviario a juzgar por su aspecto sobre el regazo de la momia había un periódico antiguo perfectamente conservado que se deshizo en una nube de polvo cuando el pistolero trató de examinarlo la cara de la momia era como una manzana fresca y arrugada el pistolero la rozó cautelosamente la mejilla se deshizo al instante y reveló el interior de la boca donde brillaban unos dientes de oro un gas dedujo el pistolero antes sabían fabricar un gas que producía este efecto libraron guerras con él dijo el chico con aire sombrío sí encontraron otras momias no muchas pero sí algunas todas vestían uniformes azules y dorados el pistolero supuso que habrían utilizado el gas en un momento en que el lugar estaba vacío de pasajeros quizás aquella estación en un lóbrego pasado se había convertido en el objetivo militar de un ejército y una causa olvidados hacía ya mucho este pensamiento lo deprimió será mejor que sigamos decidió el pistolero echó a andar hacia la vía 10 de regreso a la vagoneta pero el chico se detuvo con aire desafiante yo no voy el pistolero sorprendido volvió la cabeza el rostro del muchacho estaba tenso y tembloroso no conseguirá lo que quiera hasta que yo haya muerto prefiero arriesgarme por mi cuenta el pistolero asintió evasivamente despreciándose a sí mismo muy bien se volvió de nuevo hacia los andenes de piedra y saltó ágilmente a la vagoneta le hizo usted un trato gritó el chico a sus espaldas sé que lo hizo el pistolero sin responder depositó cuidadosamente el arco delante de la palanca que surgía del suelo de la vagoneta en un sitio seguro el chico tenía los puños apretados y las facciones apretadas también por la angustia que poco te cuesta embaucar a este chiquillo se dijo ásperamente el pistolero una y otra vez su intuición lo conduce al mismo punto pero siempre acaba por seguirte después de todo eres el único amigo que tiene le sobrevino un pensamiento simple y repentino casi una visión y se le ocurrió que lo único que tenía que hacer era desistir y dar media vuelta llevarse al chico consigo y convertirlo en el centro de una nueva fuerza nadie tenía por qué alcanzar la torre de una forma tan humillante y vergonzosa ya la alcanzaría cuando el chico fuera unos años mayor cuando ellos dos pudieran deshacerse del hombre de negro como si de un barato juguete se tratara sí claro pensó cínicamente sí claro supo con súbita frialdad que volver atrás significaba la muerte para ambos la muerte o algo peor como enterrarse permanentemente en compañía de los muertos vivientes que habían encontrado por el camino la degeneración de todas las facultades y quizá las pistolas de su padre seguirían viviendo mucho después de que ellos hubieran muerto conservadas en putrefacto esplendor a guisa de tótems al igual que el antiguo surtidor de gasolina demuestra un poco de agallas se dijo a sí mismo con falsía asió la palanca y comenzó a accionar la vagoneta se alejó del andén de piedra el chico aulló espere y comenzó a correr en diagonal hacia el punto en que emergería la vagoneta rumbo a la oscuridad de más allá el pistolero sintió el impulso de acelerar de dejar al chico solo pero al menos con una incertidumbre pero lo cogió al vuelo cuando saltó al estrechar a Jay contra su pecho sintió que el corazón le palpitaba y aleteaba bajo la fina camisa era como el latido del corazón de un pollo ya estaba muy cerca el sonido del río era ahora muy potente y llenaba incluso sus sueños con un trueno constante el pistolero más por capricho que por otra cosa dejó que el chico moviera la vagoneta mientras él disparaba unas cuantas flechas hacia la oscuridad atadas con finos hilillos blancos el arco era muy malo asombrosamente bien conservado pero aún así con una tensión y una puntería de legnables y el pistolero sabía que muy poco podía hacerse para mejorarlo ni siquiera una cuerda nueva ayudaría a la cansada madera las flechas no se adentraban mucho en la oscuridad pero la última que disparó regresó mojada y resbaladiza cuando el chico le preguntó por la distancia el pistolero se limitó a encogerse de hombros y en su foro interno no creía que la flecha hubiera podido cubrir más de un centenar de metros desde el estropeado arco si había llegado a tanto y el sonido seguía haciéndose cada vez más fuerte y durante el tercer periodo de vigilia tras salir de la estación comenzaron a ver de nuevo un brillo espectral habían penetrado en un largo túnel de una fantástica roca fosforescente y las húmedas paredes parpadeaban y destellaban con millares de minúsculas luminarias lo veían todo a través de un prisma misteriosamente surrealista como en una mansión de los horrores el brutal ruido del río se canalizaba por los muros de rocas y les llegaba a través de su propio amplificador natural sin embargo el sonido permanecía extrañamente constante a pesar de que se acercaban al punto de cruce que el pistolero estaba seguro les esperaba más adelante porque la abertura se ensanchaba las paredes se alejaban de ellos la pendiente era cada vez más pronunciada los rieles se extendían rectos hacia adelante bajo aquella nueva luz el pistolero esto le recordó las lámparas de gas de los pantanos que a veces podían comprarse por uno chavo en las ferias de la fiesta de José para el chico eran como interminables tubos de neón bajo aquel resplandor ambos pudieron ver que la roca que durante tanto tiempo los había aprisionado terminaba un poco más allá dos penínsulas irregulares que apuntaban hacia un inmenso golfo de oscuridad el abismo sobre el río los rieles proseguían sobre la sima insondable sostenidos por un caballete de eones de antigüedad y más lejos a una distancia que parecía inimaginable brillaba un puntito de luz ni fluorescente ni fosforescente de luz del día dura y auténtica era tan minúsculo como un alfilerazo en una tela oscura pero iba cargado de un pavoroso significado pare le pidió el chico pare un momento por favor sin preguntar nada el pistolero dejó que la vagoneta se detuviera el sonido del río era un rugido constante y atronador que provenía de abajo y de más adelante el resplandor artificial de la roca mojada de pronto se le hizo dios por primera vez sintió que lo tocaba una mano claustrofóbica y el impulso de seguir adelante de liberarse de aquel entierro en vida se volvió poderoso y casi incontenible pasaremos dijo el chico ¿no será eso lo que él pretende? ¿que pasemos con la vagoneta por encima de eso y caigamos al fondo? el pistolero sabía que no era así pero respondió no sé qué pretende ya estamos cerca ¿no podríamos ir andando? echaron pie a tierra y se acercaron cautelosamente al borde del precipicio bajo sus pies la piedra seguía ascendiendo constantemente hasta que de pronto el suelo desaparecía bajo los rieles y estos continuaban solo sobre la negrura el pistolero se hincó de rodillas y miró hacia abajo se distinguía confusamente una casi increíble telaraña de vigas y puntales de acero que sostenía el elegante arco de las vías sobre el vacío hasta perderse de vista hacia las profundidades donde surgía el rugido del río trató de calcular mentalmente el efecto que sobre el acero habrían producido el tiempo y el agua trabajando en mortífera complicidad ¿cuánta resistencia quedaba? ¿poca? ¿casi nada? ¿nada? de súbito volvió a ver el rostro de la momia y la forma en que la carne en apariencia sólida se habría convertido en polvo tras el mero roce de un dedo andaremos dijo el pistolero casi esperaba que el chico volviera a resistirse pero éste empezó a andar con toda calma sobre las vías por delante del pistolero pisando serenamente y con pie firme las soldadas traviesas de acero el pistolero lo siguió listo para cogerlo si Jake daba algún paso en falso dejaron la vagoneta a sus espaldas y avanzaron precariamente por encima de la oscuridad el pistolero sintió que una fina película de sudor le cubría la piel el caballete estaba corroído muy corroído y palpitaba bajo sus pies con el turbulento impulso del río mucho más abajo oscilando levemente sobre invisibles cables de retención somos acróbatas pensó mira mamá sin red estoy volando en una ocasión se arrodilló y examinó los durmientes sobre los que caminaban estaban completamente cubiertos y recomidos por el orín sentía el motivo en su propia cara aire fresco el amigo de la corrosión ya estaba muy cerca de la superficie un fuerte puñetazo hizo que el metal se estremeciera violentamente en otra ocasión oyó un gemido de advertencia bajo sus pies y notó que el acero cedía ligeramente antes de desprenderse cuando él ya no estaba allí el chico naturalmente debía de pesar 50 kilos menos que él y no corría ningún peligro a menos que la marcha empeorara gradualmente tras ellos la vagoneta se había perdido en la lobreguez general el saliente de piedra de la izquierda continuaba tal vez a lo largo de unos 7 metros más que el de la derecha pero finalmente también quedó atrás y se hallaron los dos solos sobre el abismo al principio les pareció que el minúsculo punto de luz permanecía burlonamente constante alejándose quizás de ellos a la misma velocidad con que se acercaban esa sería una poderosa magia sin duda pero poco poco el pistolero advirtió que iba creciendo y se hacía más nítido seguía estando por encima de ellos pero las vías continuaban ascendiendo el chico profirió un gruñido de sorpresa y de pronto se bamboleó hacia un lado haciendo girar los brazos extendidos en lentas y amplias revoluciones al pistolero le pareció que oscilaban el borde durante un tiempo ciertamente muy largo antes de proseguir casi se hunde debajo mío dijo con voz suave desprovista de emoción no pise ahí el pistolero obedeció la traviesa que el chico acababa de pisar había cedido casi por completo y se inclinaba perezosamente hacia abajo suspendida de un remache corroído como un postigo en una ventana fantasmal hacia arriba siempre hacia arriba era una caminata de pesadilla y por eso parecía prolongarse mucho más de lo que en realidad lo hacía el propio aire daba la impresión de espesarse y volverse como un almíbar y el pistolero casi creía estar nadando en vez de andando una y otra vez trataba de concentrarse en un demencial cálculo de pavorosa distancia que separaba el caballete de la superficie del río subterráneo el cerebro concebía por adelantado la caída e imaginaba todos los espectaculares detalles el chirrido del acero retorcido la sacudida del cuerpo hacia el borde la búsqueda de asideros inexistentes con dedos engarfiados el veloz tableteo de las botas contra el traicionero metal podrido y la caída interminables giros en el aire la cálida humedad en el bajo vientre cuando se le soltara la vejiga las ráfagas de viento en la cara erizándole el cabello en una caricaturesca imagen de terror alzándole los párpados y el agua negra precipitándose hacia él cada vez más deprisa y arrastrándole incluso sus propios aullidos el metal gemía bajo su peso y él siguió avanzando sin apresurarse buscando nuevos puntos de apoyo sin pensar en la caída ni en la distancia que habían cubierto ni en la que les quedaba por cubrir sin pensar que podía prescindir del chico y que la venta de su honor estaba ya casi por fin negociada aquí faltan tres traviesas le advirtió fríamente el chico voy a saltar aquí aquí por un instante el pistolero vio su silueta contra la luz del día torpe y encorvada con los brazos extendidos cayó al otro lado y toda la construcción osciló aterradoramente bajo ellos el metal protestó y mucho más abajo se desprendió algo primero hubo un crujido luego un sonido de agua profunda ¿has pasado? preguntó el pistolero sí respondió el chico pero las traviesas están en muy mal estado no creo que pueda aguantar su peso el mío sí pero no el suyo vuélvase vuélvase atrás y déjeme solo su voz era histérica fría pero histérica el pistolero cruzó el hueco le bastó dar una zancada el chico temblaba sin poder contenerse regrese no quiero que me mate por el amor de dios no te quedes ahí parado le urgió el pistolero con aspereza esto va a caerse el chico avanzó tambaleándose con las temblorosas manos alzadas ante él los dedos extendidos siguieron ascendiendo sin embargo el estado del caballete empeoraba por momentos había frecuentes huecos de uno o dos y hasta tres durmientes y cada vez el pistolero temía encontrar entre los rieles un espacio vacío tan largo que lo obligara a dar media vuelta o a seguir avanzando por las propias vías en precario equilibrio sobre el abismo mantuvo la vista fija en la luz del día la claridad había adquirido color azul y a medida que se acercaba iba volviéndose más suave haciendo palidecer el resplandor fosforescente con el cual se combinaba cincuenta metros o un centenar no sabría decirlo siguieron caminando y el pistolero bajó la mirada hacia sus pies que cruzaban de traviesa en traviesa cuando volvió a levantarla la claridad se había convertido en un agujero y ya no era una luz sino una salida casi habían llegado treinta metros sí apenas unos pocos más podía hacerse quizás aún podría dar alcance al hombre de negro quizás las malignas flores que brotaban en su imaginación se marchitaran bajo la brillante luz del sol y entonces todo sería posible el pistolero alzó la vista sobresaltado y vio que una silueta llenaba el vacío y se comía la luz dejando únicamente burlones resquicios de azul en torno a la línea de los hombros la horcajadura de las piernas hola muchachos la voz del hombre de negro resonó hacia ellos amplificada por aquella garganta natural abierta en la piedra su sarcasmo sugería poderosas insinuaciones el pistolero buscó intuitivamente la vieja quejada pero ya no la tenía se había perdido en alguna parte gastado su poder el hombre de negro se rió por encima de ellos y el sonido rebotó a su alrededor y retumbó como el oleaje en una caverna de la orilla el chico gritó y vaciló convertido otra vez en un molino de viento los brazos girando en el escaso aire el metal cedió y se desgarró bajo sus pies los raíles se ladearon con un movimiento lento y perezoso el chico se lanzó hacia adelante y una mano voló como una gaviota en la oscuridad arriba arriba hasta quedar suspendido sobre la cima se balanceó sobre ella sus ojos oscuros fijos en el pistolero y llenos de un ciego y perdido conocimiento definitivo ayúdeme una voz resonante atronadora ven ahora pistolero o renuncia a atraparme nunca todas las fichas sobre la mesa todas las cartas boca arriba excepto una el chico pendía en el abismo una carta de tarot viviente el ahorcado el marino fenicio el inocente perdido y a duras penas flotando sobre el oleaje de un mar estigio espérame espera un poco voy una voz tan potente le era difícil pensar el poder nublar la mente de los hombres don't make it bad take a sad song and make it better ayúdeme el caballete se ladeaba cada vez más aullaba se descomponía iba cediendo entonces te dejo no sus piernas lo transportaron en un repentino salto a través de la entropía que lo atenazaba por encima del chico suspendido en una precipitada zambullida en la luz que se le brindaba la torre fija en la retina de su ojo mental con un negro friso y de pronto silencio desaparecida la silueta desaparecidos incluso los latidos de su propio corazón mientras el caballete cedía más y más iniciando su lenta danza final hacia las profundidades desprendido sus soportes agarrada la mano al rocoso iluminado borde de la condenación y tras él el chico hablando desde muy por debajo demasiado por debajo interrumpió el horrible silencio váyase pues existen otros mundos aparte de estos el armatoste se desprendió de él con todo su peso precipitadamente alizarse y salir a la luz a la brisa y a la realidad de un nuevo karma todos seguimos luciendo volvió angustiado la cabeza anhelando por un instante serjano pero no había nada solo un silencio insondable pues el chico no emitía sonido alguno ya estaba arriba terminó de alzar las piernas y subió por una escarpadura rocosa que daba una llanura de hierba al pie de la ladera hacia donde el hombre de negro le esperaba con las piernas separadas y los brazos cruzados el pistolero se puso en pie tambaleándose pálido como un muerto con los ojos grandes e inquietos bajo la sudorosa frente y la camisa manchada del blanco polvo de aquel último y desesperado avance comprendió entonces que siempre tendría que estar huyendo de aquel asesinato comprendió que vendrían otras degradaciones del espíritu ante las cuales ésta le parecería infinitesimal y que aún así seguiría huyendo de ella por los pasadizos a través de las ciudades de cama en cama huiría del rostro del chico y trataría de enterrarlo en coños o incluso en nuevas destrucciones solamente para entrar en una habitación final y encontrárselo contemplándole a la luz de una vela se había convertido en el chico el chico se había convertido en él era un burderlack un licántropo de su propia chura y en los sueños más profundos se convertiría en el chico y hablarían extrañas lenguas esto es la muerte lo es lo es descendió con paso lento y bamboleante por la rocosa ladera hacia donde el hombre de negro le esperaba allí los rieles se habían desgastado bajo el sol de la razón y era como si jamás hubieran existido el hombre de negro se echó la caperuza hacia atrás empujándola con los dorsos de ambas manos y se rió vaya gritó no un final sino el fin del principio haces progresos pistolero haces progresos oh como te admiro el pistolero desenfundó con cegadora rapidez y disparó doce veces los destellos de sus armas oscurecieron al propio sol y el trueno de las detonaciones rebotó en las rocosas escarpaduras a sus espaldas ahora dijo el hombre de negro riéndose ahora hacemos una gran magia juntos tú y yo no me matas más de lo que te matas a ti mismo se retiró andando hacia atrás de cara al pistolero sonriendo ven 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 y el pistolero con las botas despedazadas le siguió hacia el lugar del consejo el pistolero y el hombre de negro el hombre de negro lo condujo a un antiguo campo de matanza para celebrar consejo el pistolero lo reconoció de inmediato un golgota un lugar de la calavera y blanqueadas calaveras los contemplaban imperturbablemente reses coyotes ciervos conejos aquí el alabastrino xilófono de una hembra de faisán muerta mientras se alimentaba allí los minúsculos y delicados huesos de un top muerto quizá por un perro salvaje por puro entretenimiento el golgota era un cuenco excavado en la descendente falda de la montaña y más abajo a alturas inferiores el pistolero pudo ver algunas yucas y esmirreados pinos sobre sus cabezas el firmamento era de un azul tan suave como no lo había visto en doce meses y había un algo indefinible que hablaba del mar a no demasiada distancia estoy en el oeste huthbert se dijo en tono admirativo y naturalmente en cada calavera en cada redondel de ojo vacío veía el rostro del chico el hombre de negro tomó asiento sobre un viejo tronco de madera y de hierro tenía las botas blanqueadas por el polvo y por la harina de huesos que recubría el lugar se había tapado de nuevo la cabeza pero el pistolero distinguía con toda claridad la forma cuadrangular de la barbilla y el color de la mandíbula los sombreados labios se contrajeron en una sonrisa recoge leña pistolero esta vertiente de la montaña es más suave pero a esta altitud el frío aún es capaz de clavarle a uno un puñal en el estómago y estamos en un lugar de muerte te mataré respondió el pistolero no, no lo harás no puedes pero puedes recoger leña para recordar a tu Isaac el pistolero no comprendió la referencia sin decir palabra empezó a reunir leña como un vulgar ayudante de cocinero la madera escaseaba no había hierba del diablo en aquella vertiente y aquel palo de madera y hierro no era combustible se había petrificado finalmente regresó con un gran brazado polvoriento impregnado de huesos desintegrados como si lo hubiera rebozado en harina el sol se estaba poniendo por detrás de las yucas más altas y adquiría matices rojizos que él contemplaba con funesta indiferencia por entre las negras ramas torturadas excelente aprobó el hombre de negro cuán excepcional eres cuán metódico te saludo se rió entre dientes y el pistolero arrojó la leña a sus pies con un golpe que alzó nubes de polvo de huesos el hombre de negro no se sobresaltó ni retrocedió sencillamente comenzó a preparar el fuego el pistolero contempló fascinado como cobraba forma el ideograma esta vez nuevo cuando estuvo terminado parecía una pequeña y complicada chimenea doble de unos 60 centímetros de altura el hombre de negro levantó una mano hacia el cielo recogiéndose la voluminosa manga hasta descubrir unos dedos finos y elegantes y la bajó rápidamente con el índice y el meñique extendidos en el símbolo tradicional del mal de ojo hubo un destello de llama azul y el fuego quedó encendido tengo cerillas explicó el hombre de negro con voz jovial pero he pensado que te gustaría la magia un regalo pistolero ahora prepara nuestra cena se agitaron los pliegues de su túnica y el cuerpo despellejado y limpio de un rollizo conejo cayó al suelo el pistolero espetó el conejo en silencio y lo puso asar un sabroso aroma se alzó mientras el sol acababa de ponerse violáceas sombras se deslizaron hambrientas sobre la olla que el hombre de negro había elegido para enfrentarse por fin con él el pistolero el pistolero sintió como las tripas le gruñían de hambre sin parar mientras el conejo se doraba pero cuando la carne estuvo cocida y sus jugos encerrados bajo la tostada superficie tendió el espetón al hombre de negro sin una palabra y hurgó en su casa y vacío atillo para extraer un último trozo de cecina la carne estaba salada le dolía en la boca y sabía lágrimas es un gesto vano observó el hombre de negro consiguiendo que su voz sonara enojada y divertida al mismo tiempo aún así replicó el pistolero tenía minúsculas llagas en el interior de la boca consecuencia de la falta de vitaminas y el sabor de la sal le hizo torcer amargamente el gesto ¿temes que se trate de carne hechizada? sí el hombre de negro se echó la caperuza hacia la espalda el pistolero lo contempló en silencio en cierto modo el rostro del hombre de negro le produjo una incómoda decepción era un rostro apuesto y de facciones regulares sin ninguna de las marcas y señales que distinguen a una persona que ha pasado por pavorosas circunstancias y posee el conocimiento de grandes secretos ignotos tenía el cabello negro apelmazado y cortado irregularmente la frente era despejada los ojos oscuros y brillantes la nariz carecía de rasgos distintivos los labios eran regordetes y sensuales la tez pálida al igual que la del pistolero este dijo por fin te imaginaba más viejo no necesariamente soy casi inmortal habría podido adoptar un rostro más parecido al que tú esperabas por supuesto pero he elegido mostrarte aquel con el que nací mira pistolero el ocaso el sol ya se había ocultado y el firmamento occidental ardía con una tétrica luz de horno no verás otro amanecer durante lo que puede parecerte un tiempo muy largo le advirtió con suavidad el hombre de negro el pistolero recordó el abismo bajo las montañas y luego alzó la vista al cielo donde las constelaciones se extendían en profusas espirales no me importa respondió en botbaje de momento el hombre de negro barajó las cartas con vertiginosa rapidez la baraja era muy grande y complicado el dibujo del dorso de los naipes son cartas de tarot decía el hombre de negro una combinación de los arcanes habituales con otros diseñados por mí fíjate atentamente pistolero ¿por qué? voy a leerte el futuro Rolando se debe dar la vuelta a siete cartas una por vez y situarlas en conjunción con las otras han pasado más de trescientos años desde la última vez que hice esto y sospecho que nunca volveré a leer cartas como las tuyas el tonillo burlón se infiltraba de nuevo como un soldado nocturno cubiano con el cuchillo de matar en la mano eres el último aventurero del mundo el último cruzado como debe complacerte eso Rolando pero no te imaginas lo cerca que estás de la torre cerca en el tiempo mundos giran en torno a tu cabeza lee mi fortuna pues respondió ásperamente dio la vuelta a la primera carta el ahorcado dijo el hombre de negro la oscuridad le había devuelto la caperuza pero aquí sin relación con ninguna otra significa fuerza y no muerte tu pistolero eres el ahorcado que no deja de avanzar trabajosamente hacia su objetivo y sobre todo en los fosos de Hades ya has arrojado al foso a un acompañante ¿verdad? volvió la segunda carta el marinero fíjate en su lisa frente en las mejillas sin barbas en los ojos descoloridos se ahoga pistolero y no hay nadie que le eche un cabo el chico Jake el pistolero hizo una mueca y no dijo nada apareció la tercera carta un mandril sonriente montado ahorcajada sobre el cuello de un joven el joven tenía el rostro vuelto hacia arriba y sus facciones componían una estilizada máscara de espanto y horror observando más atentamente el pistolero vio que el mandril blandía un látigo el prisionero la hoguera proyectaba movedizas y parpadeantes sombras en la cara de la víctima de forma que ésta parecía moverse y contraerse con mudo terror el pistolero desvió la mirada una pizca inquietante ¿no es cierto? comentó el hombre de negro como si estuviera a punto de echarse a reír disimuladamente volvió el cuarto naipe una mujer con un chal sobre la cabeza hilaba ante la rueca al pistolero desconcertado le pareció que sonreía astutamente y sollozaba al mismo tiempo la señora de las sombras observó el hombre de negro ¿no te da la impresión de que tiene dos caras pistolero? las tiene en efecto un verdadero jano ¿por qué me enseñas precisamente éstas? no preguntes replicó el hombre de negro bruscamente pero con una sonrisa no preguntes limítate a mirar considera un ritual sin sentido si lo prefieres y te tranquiliza como la iglesia se rió entre dientes y volvió al quinto naipe un esqueleto sonriente aferraba una guadaña con óseos dedos la muerte dijo el hombre de negro con sencillez pero no es para ti la sexta carta el pistolero la miró y sintió una extraña y hormigueante premonición en las entrañas la sensación iba teñida de horror y de alegría y la emoción en conjunto carecía de nombre le hizo sentir ganas de vomitar y de echarse a bailar al mismo tiempo la torre anunció suavemente el hombre de negro la carta del pistolero ocupaba el centro de la formación y otras cuatro ocupaban las esquinas como satélites en torno a una estrella dónde va ésta quiso saber el pistolero el hombre de negro colocó la torre sobre el ahorcado cubriéndolo por completo qué significa eso preguntó el pistolero el hombre de negro no respondió dios te maldiga no hubo respuesta entonces cuál es la séptima carta el hombre de negro descubrió la séptima un sol se alzaba en un luminoso cielo azul cupidos y duendes retozaban a su alrededor la séptima es la vida declaró el hombre de negro pero no para ti en qué parte del diseño encaja eso no te corresponde a ti saberlo dijo el hombre de negro ni a mí echó descuidadamente el naipe a la hoguera moribunda la carta se echamoscó se curvó y ardió con viva llama durante un instante el pistolero sintió que su corazón flaqueaba y que se le congelaba dentro del pecho ahora a dormir le indicó el hombre de negro como sin darle importancia tal vez soñar y todo eso voy a estrangular te dijo el pistolero tensó las piernas con salvaje y espléndida presteza y se abalanzó hacia el otro hombre por encima del fuego el hombre de negro sonriente creció ante sus ojos y se retiró por un largo y resonante corredor lleno de pilares de obsidiana el mundo se llenó con el sonido de una risa sardónica mientras el pistolero caía moría dormía soñaba el universo estaba vacío nada se movía nada era el pistolero iba a la deriva a la vez intrigado y divertido que haya luz dijo despreocupadamente el hombre de negro y hubo luz el pistolero pensó de un modo indiferente que la luz era buena ahora oscuridad por encima y estrellas en la oscuridad y agua por debajo así ocurrió el pistolero derivaba sobre mares interminables por encima las estrellas titilaban eternamente tierra invitó el hombre de negro y la hubo ella misma se alzó sobre las aguas sin interminables convulsiones galvánicas era roja árida agrietada y estéril los volcanes escupían incesante magma como gigantescos granos en la bombada cabeza de un adolescente feo vale dijo el hombre de negro ya es un comienzo que haya plantas árboles hierbas y campos los hubo aquí y allá vagaban dinosaurios que se gruñían se bufaban y se devoraban el uno al otro y quedaban atrapados en hirvientes y odoríferos pozos de brea por todas partes crecieron inmensas selvas tropicales helechos gigantescos saludaban al firmamento con sus cerosas hojas sobre algunas de las cuales se arrastraban curiosos escarabajos de dos cabezas todo esto vio el pistolero y aún así se sentía grande ahora el hombre dijo en voz baja el hombre de negro pero el pistolero caía caía hacia arriba el horizonte de aquella vasta y fecunda tierra comenzó a curvarse sí todos decían que era curvado todos los maestros le aseguraron que así había quedado demostrado mucho antes de que el mundo cambiara pero aquello más y más lejos ante sus atónitos ojos se formaron continentes y espirales de nubes los cubrieron la atmósfera del mundo lo envolvía como una bolsa amniótica y el sol alzándose sobre los hombros de la tierra profirió un chillido y se llevó un brazo ante los ojos que haya luz la voz que gritó ya no era la del hombre de negro era una voz gigantesca y resonante que llenaba el espacio y los espacios entre los espacios luz cayendo cayendo el sol se encogió un planeta rojo surjado de canales pasó vertiginosamente ante él con dos lunas orbitando furiosamente a su alrededor un cinturón de rocas giraba como un remolino un gigantesco planeta bullía de gases demasiado grande para sostener su propio peso y por lo tanto achatado por los polos un mundo anillado destellaba con su ceñidor de heladas espéculas luz hágase otros mundos uno dos tres mucho más allá del último una solitaria esfera de hielo y roca orbitaba en muerta oscuridad alrededor de un sol que apenas resplandecía más que una moneda bruñida tinieblas no dijo el pistolero y su voz sonó apagada y carente de ecos en la oscuridad era más oscuro del imaginable al lado de aquello la más oscura noche del alma de un hombre era como el mediodía las tinieblas del interior de las montañas no eran más que una tignadura en el rostro de la luz basta por favor basta ya basta luz basta basta por favor las propias estrellas comenzaron a encogerse galaxias enteras se reunieron y se convirtieron en manchitas sin mente todo el universo parecía contraerse hacia él Jesús basta 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 la voz del hombre de negro susurró sedosamente a su oído renuncia pues desecha todo pensamiento de la torre sigue tu camino pistolero y salva tu alma no nunca entonces hágase la luz y la luz se hizo aplastándolo como un martillo una luz grande y primigenia en ella pereció la conciencia pero antes el pistolero aún alcanzó a ver algo de importancia cósmica se aferró a ello con un esfuerzo agónico y buscó su propio ser huyó de la demencia que tal conocimiento implicaba y con ello regresó a sí mismo todavía era de noche la misma u otra distinta aquello no había forma de saberlo se levantó del sitio en que había caído tras su demoníaco salto hacia el hombre de negro y miró en dirección al tronco de madera y hierro sobre el que el hombre de negro se había sentado ya no estaba le invadió una gran sensación de desespero dios mío tener que empezar de nuevo y justo entonces el hombre de negro le habló a sus espaldas estoy aquí pistolero no me gustaba tenerte tan cerca hablas en sueños se rió entre dientes el pistolero que a duras penas había conseguido ponerse de rodillas volvió la cabeza del consumido fuego solo quedaban rojos rescoldos y cenizas grises amontonados en el dibujo ya familiar de la leña quemada el hombre de negro estaba sentado junto a los restos de la hoguera y se relamía con los grasientos residuos del conejo lo has hecho bastante bien comentó el hombre de negro jamás habría podido enviar a Marte en una visión semejante hubiera regresado babeando ¿qué era? preguntó el pistolero fueron palabras confusas y temblorosas sentía que si trataba de ponerse en pie sus piernas se negarían a sostenerlo el universo explicó despreocupadamente el hombre de negro con un eructo arrojó los huesos al fuego donde refugieron con malsana blancura sobre los bordes del gólgota el viento silbaba con profunda melancolía el universo repitió el pistolero en tono inexpresivo ¿quieres la torre? dijo el hombre de negro parecía tratarse de una pregunta sí pero no la tendrás añadió el hombre de negro y sonrió con brillante crueldad tengo una idea muy aproximada de lo cerca del borde que has estado la torre te mataría a medio mundo de distancia no sabes nada de mí protestó el pistolero con calma y la sonrisa se borró de los labios del otro yo hice a tu padre y yo lo hundí declaró oscamente el hombre de negro llegué a tu madre por mediación de Marten y la tomé estaba escrito y sucedió soy el último satélite de la torre oscura me ha sido concedido pleno poder sobre la tierra ¿qué he visto? preguntó el pistolero hacia el final ¿qué era? ¿qué te ha parecido? el pistolero guardó silencio pensativo buscó su tabaco pero ya no le quedaba el hombre de negro no se ofreció a rellenar la petaca ya fuera por magia negra o blanca había luz dijo al fin el pistolero una gran luz blanca y luego se interrumpió y contempló al hombre de negro estaba inclinado hacia adelante y tenía inscrita en el rostro una emoción ajena demasiado pronunciada como para negarla o desmentirla curiosidad no lo sabes concluyó el pistolero y comenzó a sonreír oh gran hechicero que da vida a los muertos no lo sabes lo sé replicó el hombre de negro pero no sé qué luz blanca repitió y luego una hoja de hierba una sola hoja de hierba que lo llenaba todo y yo era minúsculo infinitesimal hierba el hombre de negro contrajo los párpados el rostro estaba demacrado y las facciones tensas una hoja de hierba ¿estás seguro? sí el pistolero frunció el ceño pero era morada entonces el hombre de negro empezó a hablar el universo explicó presenta una paradoja demasiado vasta para que una mente finita pueda abarcarla del mismo modo en que el cerebro viviente no puede concebir un cerebro no viviente aunque tal vez crea que sí puede la mente finita no puede abarcar el infinito el prosaico hecho de la existencia del universo frustra de por sí al pragmático y al cínico hubo una época quizá cien generaciones antes de que el mundo cambiara en que la humanidad había efectuado suficientes progresos técnicos y científicos como para arrancar unas cuantas esquirlas de la gran columna pétrea de la realidad e incluso entonces la falsa luminaria de la ciencia del conocimiento si lo prefieres solo brillaba en unos pocos países desarrollados aún así a pesar del enorme incremento en el número de hechos conocidos la comprensión era notablemente escasa nuestros padres pistolero triunfaron sobre la enfermedad que pudre a la que denominamos cáncer casi vencieron el envejecimiento llegaron a la luna eso no me lo creo dijo lisa y llanamente el pistolero ante aquello el hombre de negro se limitó a sonreír y contestó no hace falta que lo creas y prosiguió construyeron o descubrieron un millar de prodigiosas fruslerías pero toda esa riqueza de información no les dio una mayor comprensión o muy poca no se escribieron grandes odas a las maravillas de la inseminación artificial la que consiste en tener hijos a partir de un esperma congelado y una mierda como gustes aunque ni siquiera los antiguos fueron capaces de producir niños a partir de esa materia o lo del coche que se mueve solo pocos si es que hubo alguno parecían haber comprendido el principio de la realidad todo nuevo conocimiento conduce siempre a misterios aún más pavorosos un mayor conocimiento fisiológico del cerebro hace que la existencia del alma resulte menos posible y a la vez más probable por la misma naturaleza de la búsqueda ¿te das cuenta? claro que no estás envuelto en tu propia aura romántica y te acuestas cada día en compañía de lo arcano pero ahora estás aproximándote a los límites no de una creencia sino de la comprensión estás cara a cara con la entropía inversa del alma pero vamos a lo más prosaico el mayor misterio que presenta el universo no es la vida sino el tamaño el tamaño abarca la vida y la torre abarca el tamaño el niño que se siente a gusto con lo maravilloso pregunta ¿qué hay más allá del cielo papá? y el padre contesta la oscuridad del espacio el niño que hay más allá del espacio el padre la galaxia el niño más allá de la galaxia el padre otra galaxia el niño y más allá de las demás galaxias el padre nadie lo sabe lo ves el tamaño nos derrota para el pez el lago en que vives el universo ¿qué piensa el pez cuando es arrastrado por la boca más allá de los plateados límites de la existencia hacia un nuevo universo donde el aire lo sofoca y la luz es una demencia azul donde enormes bípedos sin branquias lo meten en una caja asfixiante y lo cubren de hierbas mojadas para dejarlo morir o podríamos tomar la punta de un lápiz y ampliarla llegamos así a realizar un descubrimiento que nos aturde la punta del lápiz no es sólida sino que se compone de átomos que giran y orbitan como un trillón de planetas enloquecidos lo que nos parece sólido no es en realidad más que una floja red sostenida por la gravitación si encogiéramos hasta el tamaño adecuado las distancias entre estos átomos se convertirían en leguas golfos eones y los átomos están a su vez compuestos de núcleos y protones y electrones que giran a su alrededor podríamos dar un paso más hasta las partículas subatómicas y luego qué taquiones nada claro que no todo el universo desmiente la nada sugerir una conclusión a las cosas es una imposibilidad si cayeras hacia el exterior hacia el límite del universo encontrarías una cerca y carteles que indicaran callejón sin salida no quizá encontraras algo duro y redondeado como el polluelo debe de ver el huevo desde el interior y si quebraras esa cáscara qué gigantesca y torrencial luz brillaría a través de tu agujero en el límite del espacio atisbarías acaso por él y descubrirías que todo nuestro universo no es sino una parte de un átomo de una hoja de hierba deberías quizás obligado a pensar que al prender fuego una ramita estás incinerando una eternidad de eternidades que la existencia no se hiergue hacia un infinito sino hacia una infinidad de ellos tal vez hayas visto qué papel desempeña nuestro universo en el plan de las cosas el de un átomo en una hoja de hierba podría ser acaso que todo lo que percibimos desde el virus infinitesimal hasta la remota nebulosa de la cabeza de caballo nota del traductor cabeza de caballo nebulosa conocida astronómicamente como NGC2024 es difícilmente visible salvo con potentes instrumentos se halla en la región de Orión fin de la nota hasta la remota nebulosa de la cabeza de caballo esté contenido en una mera hoja de hierba que quizás solo lleva existiendo uno o dos días en un sistema temporal ajeno y si esta hoja fuese sedada por la hoz cuando comenzara a morir se infiltraría la descomposición en nuestro propio universo y en nuestras propias vidas volviéndolo todo amarillento parduzco y marchito puede que eso ya haya comenzado a suceder decimos que el mundo ha cambiado tal vez lo que queremos decir en realidad es que ha comenzado a secarse piensa en cómo nos empequeñece este concepto de las cosas pistolero si hay un dios que lo contempla todo administrará él acaso la justicia para una raza de mosquitos entre una infinidad de razas de mosquitos verá su ojo cómo cae la golondrina cuando la golondrina es menos que una mota de hidrógeno que flote en conexa las profundidades del espacio y si en verdad lo ve cuál debe de ser la naturaleza de un dios tal dónde vive cómo es posible vivir más allá del infinito imagínate las arenas del desierto de moén que cruzaste para encontrarme e imagínate un trillón de universos no mundos sino universos encapsulados en cada grano de arena de ese desierto y dentro de cada universo infinidad de ellos nos seguimos sobre esos universos desde nuestro patético punto de observación en una hoja de hierba con un golpe de tu bota puedes sumir en la oscuridad un billón de billones de mundos en una cadena que nunca podrá completarse el tamaño pistolero el tamaño vayamos aún más lejos supongamos que todos los mundos todos los universos se reunieran en un solo nexo una sola pilastra una torre una escala quizás hacia la propia divinidad ¿osarías pistolero? ¿podría ser que por encima de toda esta realidad sin límites existiera una habitación? no osarías no osarías alguien ha osado replicó el pistolero ¿y quién puede ser ese alguien? Dios respondió el pistolero serenamente sus ojos relucían Dios ha osado ¿o acaso la habitación está vacía vidente? no lo sé por las regulares facciones del hombre de negro cruzó una sombra de temor blanda y oscura como un ala de buitre más aún no lo pregunto puede que no fuera prudente ¿tienes miedo de caer fulminado? preguntó irónicamente el pistolero quizás tenga miedo de que me pidan cuentas contestó el hombre de negro y por un tiempo reinó el silencio la noche iba a ser muy larga la vía láctea se extendía sobre ellos con refulgente esplendor pero terrorífica en su vacuidad el pistolero trató de imaginar qué sentiría si aquel firmamento de tinta se rasgara y dejara pasar un torrente de luz el fuego dijo al fin tengo frío el pistolero dormitó y al despertar vio que el hombre de negro lo miraba de una manera ávida y malsana ¿qué estás mirando? te miro a ti por supuesto pues no me mires urgó en las cenizas destruyendo la precisión del ideograma no me gusta se volvió hacia el este para ver si se atisbaba algún vislumbre de luz pero aquella noche parecía no tener fin tan pronto buscas la luz he sido hecho para la luz ah muy cierto y muy descortés por mi parte el haberlo olvidado pero aún tenemos mucho de que hablar tú y yo pues así me lo ha dicho mi amo ¿quién? el hombre de negro sonrió vamos a decir la verdad entonces no más mentiras no más glamour ¿glamour? ¿qué significa eso? pero el hombre de negro insistió ¿habrá verdad entre nosotros de hombre a hombre? no como amigos sino como enemigos e iguales es una oferta que rara vez te harán Rolando solo los enemigos se dicen la verdad los amigos y los amantes se mienten interminablemente atrapados en la telaraña de su sentido del leved digamos pues la verdad nunca había faltado a ella durante aquella noche empieza diciéndome qué significa glamour glamour es hechizo pistolero el hechizo de mi amo ha prolongado esta noche y seguirá prolongándola hasta que nuestro asunto haya concluido ¿cuánto tiempo llevará eso? mucho más no puedo decirte yo mismo lo ignoro el hombre de negro se acercó al fuego y las refulgentes ascuas proyectaron dibujos sobre su rostro pregunta te diré lo que sepa me has atrapado es justo no creía que lo consiguieras y sin embargo tu búsqueda apenas ha empezado pregunta verás que pronto llegaremos al meollo ¿quién es tu amo? nunca lo he visto pero tú deberás verlo para llegar a la torre antes de llegar a él el extraño sin edad el hombre de negro sonrió secamente debes matarlo pistolero pero creo que no era eso lo que deseabas preguntarme si nunca lo has visto cómo es que lo conoces se me apareció una vez en sueños vino a mí como un mozalbete cuando yo vivía en un país lejano hace mil años o cinco o diez vino a mí en los días en que los antiguos aún no habían cruzado el mar en un país llamado Inglaterra hace muchos siglos me embulló mi sentido del deber aunque hubo diversas tareas entre mi juventud y mi apoteosis tú eres una de ellas pistolero contuvo una risita ya lo ves alguien te ha tomado en serio ese extraño carece de nombre oh sí lo tiene y cuál es su nombre maerlin dijo en voz baja el hombre de negro y en algún lugar de la oscuridad hacia el este donde se alzaban las montañas un desprendimiento de rocas subrayó sus palabras y un puma aulló como una mujer el pistolero se estremeció y el hombre de negro se encogió de miedo pero tampoco creo que fuera eso lo que deseabas preguntarme no está en tu naturaleza el pensar con tanta anticipación el pistolero conocía la pregunta había estado rolléndola toda la noche y le parecía desde años atrás la pregunta temblaba en sus labios pero no la formuló aún no es extraño este maerlin es un satélite de la torre como tú mismo mucho mayor que yo se le ha concedido el vivir hacia atrás en el tiempo él se oscurece él tintura está en todos los tiempos pero aún hay alguien más grande que él ¿quién? la bestia susurró el hombre de negro temeroso el guardián de la torre el originador de todo glámen ¿y qué es? ¿qué hace esa bestia? no preguntes más gritó el hombre de negro su voz aspiraba a la severidad pero se deshizo en una súplica no lo sé no quiero saberlo hablar de la bestia es hablar de la ruina de la propia alma ante la bestia maerlin es como yo soy ante él ¿y después de la bestia? ¿están la torre y lo que la torre contiene? sí susurró el hombre de negro pero nada de todo esto es lo que tú deseas preguntar cierto muy bien asintió el pistolero y a continuación formuló la pregunta más vieja del mundo ¿nos conocemos? ¿nos hemos visto antes en algún lugar? sí ¿dónde? el pistolero se inclina hacia adelante con impaciencia se trataba de su destino el hombre de negro se cubrió la boca con las manos y se rió como un chiquillo me parece que ya lo sabes ¿dónde? se puso en pie y sus manos se posaron en las gastadas culatas de sus revólveres con estos no pistolero estos no abren puertas solo las cierran para siempre ¿dónde? repitió el pistolero ¿debo darle una pista? preguntó el hombre de negro a las tinieblas sí creo que debo dársela miró al pistolero con ojos que ardían hubo un hombre que te dio un consejo ¿tu instructor? sí corte le interrumpió el pistolero el consejo era esperar fue un mal consejo pues ya entonces los planes de Marten contra tu padre estaban en marcha y cuando tu padre regresó lo mataron concluyó el pistolero vacío de expresión y cuando tú volviste y lo viste Marten se había ido se había ido hacia el oeste sin embargo en el séquito de Marten había un hombre un hombre que lucía los ropajes de un monje y la cabeza afeitada de un penitente Walter susurró el pistolero tú tú no eres Marten eres Walter el hombre de negro esbozó una sonrisita para servirte tendría que matarte ahora mismo eso no sería justo después de todo fui yo quien te entregó a Marten tres años más tarde cuando entonces me has manipulado en cierto modo sí pero ya no pistolero ha llegado el momento de compartir luego por la mañana echaré las runas soñarás y entonces deberá comenzar tu verdadera búsqueda Walter repitió el pistolero atónito siéntate le invitó el hombre de negro te contaré mi historia la tuya creo será mucho más larga no suelo hablar de mí mismo masculló el pistolero aún así esta noche debes hacerlo para que ambos podamos comprender ¿comprender qué? mi propósito ya lo conoces mi propósito es encontrar la torre lo he jurado tu propósito no pistonero tu mente tu lenta tenaz y laboriosamente en toda la historia del mundo no ha existido otra como ella quizás en toda la historia de la creación ha llegado la hora de hablar la hora de las historias pues habla el hombre de negro sacudió la voluminosa manga de su túnica un paquete envuelto en papel de aluminio cayó al suelo y reflejó las brasas moribundas en sus numerosos pliegues tabaco pistolero ¿quieres fumar? había rehusado el conejo pero no pudo rehusar aquello abrió el paquete con dedos anhelantes en su interior había tabaco finamente picado y también hojas verdes para envolverlo asombrosamente húmedas hacía diez años que no veía un tabaco así lió un par de cigarrillos y les cortó los extremos con los dientes para que fluyera el sabor acto seguido le ofreció uno al hombre de negro que lo aceptó ambos recogieron del fuego sendas ramitas encendidas el pistolero prendió su cigarrillo y aspiró una profunda bocanada del aromático humo con los ojos cerrados para concentrar los sentidos exhaló con lenta y morosa satisfacción ¿es bueno? inquirió el hombre de negro sí, muy bueno disfrútalo puede ser el último cigarrillo que fumes en mucho tiempo el pistolero recibió la advertencia sin inmutarse muy bien dijo el hombre de negro para empezar debes comprender que la torre ha existido siempre y siempre ha habido muchachos que conocen su existencia y que la codician más que el poder el dinero o las mujeres conversación hubo toda una noche de conversación y sólo Dios sabía cuánto tiempo más pero luego el pistolero recordó muy poco de ella y a su mente curiosamente práctica poco le pareció de importancia el hombre de negro le dijo que debía dirigirse hacia el mar que no distaba más de 30 kilómetros de nada hacia el oeste y que allí sería investido con el poder de invocar pero eso tampoco es del todo exacto añadió el hombre de negro arrojando su cigarrillo hacia los restos de la fogata nadie desea investirte con ninguna clase de poder pistolero está en ti sencillamente y yo no estoy obligado a decírtelo en parte por el sacrificio del chico y en parte porque es la ley la ley natural de las cosas el agua debe correr cuesta abajo y tú debes saber invocarás a tres según tengo entendido pero en realidad ni me interesa ni quiero saberlo los tres musitó el pistolero pensando en el oráculo y entonces comenzará la verdadera diversión pero para entonces hará mucho que yo me habre ido adiós pistolero ya he cumplido mi tarea la cadena sigue en tus manos cuida de que no se te enrosque en torno al cuello impulsado por algo ajeno a él Rolando observó tienes otra cosa más que decirme ¿no es cierto? sí respondió el hombre de negro y sonrió al pistolero con aquellos ojos sin profundidad y extendió hacia él una de sus manos que se haga luz y hubo luz Rolando despertó junto a las cenizas del fuego y se encontró diez años más viejo la negra cabellera raleaba en las sienes y se había vuelto gris como las telarañas al final del otoño los surcos de la cara eran más profundos y la tez más áspera los restos de la madera que él mismo había recogido estaban petrificados y el hombre de negro era un riente esqueleto envuelto en una podrida túnica negra otro montón de huesos en aquel osario otra calavera más en el Golgota el pistolero se puso en pie y miró a su alrededor contempló la luz y vio que la luz era buena con rápido ademán tendió la mano hacia los restos de su acompañante de la noche anterior una noche que de algún modo había durado diez años arrancó la quejada de Walter y la embutió descuidadamente en el bolsillo de atrás de sus tejanos como adecuado sustituto para la que había perdido en las montañas la torre en algún lugar más adelante estaba esperándole el nexo del tiempo el nexo del tamaño hecho de nuevo andar hacia el oeste dándole la espalda al amanecer rumbo al océano sabedor de que había llegado a una importante transición en su vida y de que la había superado te quería Jake dijo en voz alta la rigidez de su cuerpo comenzó a disolverse y anduvo cada vez más deprisa al caer la tarde había llegado ya al final de la tierra se sentó en una playa que se extendía interminablemente a derecha e izquierda desierta por completo las olas batían incansables contra la orilla azotándola una y otra vez el sol poniente dibujaba una gran franja dorada sobre las aguas allí tomó asiento el pistolero el rostro vuelto hacia la menguante luz soñó sus sueños y vio salir las estrellas no se alteró de su resolución y flaqueó su corazón los cabellos ya más finos y grises ondeaban en torno a la cabeza y las pistolas de su padre con culatas de sándalo reposaban suave y mortíferamente sobre sus caderas estaba solo pero en modo alguno juzgaba que la soledad fuera una cosa mala o innoble la oscuridad envolvió al mundo y el mundo cambió el pistolero esperaba el momento de invocar y soñaba sus largos sueños sobre la torre oscura a la que un día llegaría la hora del crepúsculo y a la que se acercaría blandiendo su olifante para librar una inimaginable batalla final epílogo este relato que es casi completo por sí mismo pero no del todo constituye la primera estrofa de una obra mucho más larga titulada la torre oscura parte del trabajo que sigue a este fragmento está ya terminado pero todavía queda mucho más por hacer mi breve resumen de la acción sugiere una longitud definitiva de unas 3.000 páginas tal vez más probablemente eso parezca indicar que mis proyectos para esta narración han superado los límites de la mera ambición para entrar en el terreno de la chifladura pero pídanle a su profesor de inglés favorito que les cuente alguna vez qué planes tenía Chaucer para los cuentos de Canterbury aunque claro tal vez Chaucer estuviera loco al ritmo con que el trabajo ha venido desarrollándose hasta ese momento tendría que vivir aproximadamente 300 años para completar la historia de la torre tardé 12 años en escribir esta sección El pistolero y la torre oscura se trata de la obra que más tiempo me ha tomado con mucho aunque sería más sincero expresarlo de otro modo es la obra inacabada que durante más tiempo ha permanecido viva y viable en mi propia mente y si un libro no está vivo en la mente del escritor entonces que está tan muerto como una boñiga de caballo de un año de antigüedad por más que las palabras sigan desfilando sobre la página la torre oscura comenzó creo porque heredé una resma de papel durante el semestre de primavera de mi último año en la facultad no era una de las habituales de papel de hilo ni siquiera una de esas coloreadas de hojas recicladas que suelen utilizar muchos escritores noveles porque la resma de papel coloreado y a menudo con grandes fragmentos de pasta sin disolver flotando en su interior es tres o cuatro dólares más barata la resma de papel que yo heredé era de un verde brillante casi tan gruesa como una cartulina y de un tamaño sumamente excéntrico unos 17 o 18 centímetros de ancho por 25 de largo si no recuerdo mal en aquella época yo estaba trabajando en la biblioteca de la universidad de Maine y un día de forma completamente inexplicable y sin justificación alguna aparecieron varias resmas de este papel en diversas tonalidades la que luego sería mi esposa Tabitha Spruce se llevó una de las resmas de un azul huevo de petirrojo a casa y el tipo con el que por entonces salía se llevó otra amarillo correcaminos yo me quedé la verde tal como fueron las cosas los tres resultamos ser auténticos escritores una coincidencia casi demasiado grande para ser considerada simple coincidencia en una sociedad donde literalmente decenas de miles quizá centenares de miles de estudiantes universitarios aspiran al oficio de escritor y donde apenas son unos cientos los que en verdad lo consiguen yo he publicado media docena de novelas más o menos mi esposa ha publicado una small world y está trabajando duramente en otra aún mejor el tipo con el que por entonces salía david lyons ha llegado a ser un excelente poeta y fundador de la editorial lynx press de massachusetts quizá fuera el papel amigos quizá fuera un papel mágico ya saben como en una novela de stephen king sea como fuere es posible que quienes lean esto no lleguen a comprender cuán llenas de posibilidades parecían aquellas 500 hojas de papel en blanco aunque me parece que en este mismo instante debe de haber bastantes lectores que están asintiendo para sí con perfecta comprensión los escritores que publican pueden disponer de todo el papel en blanco que se les antoje desde luego se trata de una herramienta de trabajo incluso les permite desgrabar impuestos de hecho pueden tener tanto papel que al final todas esas hojas en blanco son capaces de comenzar a ejercer una maléfica influencia sobre ellos escritores mejores que yo han hablado del mudo desafío de toda esa superficie blanca y sabe Dios que algunos de ellos intimidados se han visto reducidos al silencio la otra cara de la moneda y en especial para un escritor joven es el júbilo casi profano que todo ese papel en blanco puede producir te sientes como un alcohólico delante de una botella de whisky con el precinto aún sin arrancar por entonces yo vivía en una acogedora cabaña junto al río no lejos de la universidad y vivía solo el primer tercio de la anterior narración fue escrito en un imponente e inviolable silencio que ahora con niños albrotadores en casa dos secretarias y un ama de llaves que siempre opina que parezco enfermo me resulta difícil recordar los tres compañeros de cuarto con los que comencé al curso habían suspendido todos hacia marzo cuando se deseló el río me sentía como el último de los diez negritos de Agatha Christie estos dos factores el desafío de aquel papel verde sin tocar y el profundo silencio salvo por el goteo de la nieve que se fundía y corría cuesta abajo hacia el steel water fueron más responsables que ninguna otra cosa de que diera comienzo a la torre oscura hubo un tercer factor pero si los dos primeros creo que jamás hubiera llegado a escribir este relato el tercer elemento fue un poema que me había sido asignado dos años antes en una asignatura de segundo curso que trataba de los primeros poetas románticos y qué mejor época para estudiar poesía romántica que en el segundo curso de la universidad casi todos los demás poemas ya se habían borrado de mi memoria pero este espléndido denso e inexplicable persistía y aún persiste el poema era child roland de robert browning había jugado con la idea de intentar una larga novela romántica que reprodujera la sensación ya que no el sentido exacto del poema de browning la cosa se había quedado solamente en juego porque tenía mucho más por escribir mis propios poemas cuentos artículos de prensa y dios sabe qué sin embargo durante aquel semestre de primavera mi vida creativa hasta entonces tan atareada conoció una especie de pausa no era una incapacidad de escribir sino la sensación de que ya era hora de dejar de hacer el ganso con un pico y una pala y ponerme a los mandos de una enorme y potente apisonadora de vapor la sensación de que ya era hora de ponerme a excavar en la arena e intentar sacar algo grande de ella aunque el esfuerzo resultara en un fracaso abismal y así una noche de marzo de 1970 me encontré sentado ante mi vieja Underwood de oficina con la M desportillada y la O mayúscula mal alineada escribiendo las palabras que dan comienzo a esta historia el hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él en los años que han transcurrido desde que tecleé esta frase sin que el disco de Johnny Winter consiguiera apagar del todo el sonido de la nieve derretida que corría a cuesta abajo he comenzado a encanecer he engendrado hijos he enterrado a mi madre me he aficionado a las drogas y las he abandonado y he aprendido unas cuantas cosas acerca de mí mismo algunas lamentables otras desagradables y la mayoría sencillamente divertidas como el propio pistolero sin duda observaría el mundo ha cambiado pero durante todo este tiempo jamás llegué a olvidar por completo el mundo del pistolero el grueso papel de color verde se perdió por el camino pero aún conservó unas primeras cuarenta páginas del manuscrito original que incluyen las secciones tituladas el pistolero y la estación de paso el papel fue reemplazado por otro de aspecto más profesional pero recuerdo aquellas curiosas hojas verdes con más cariño del que jamás podría expresar en palabras volví al mundo del pistolero cuando el misterio de Salem's Lot iba mal el oráculo en las montañas y describí el triste fin del joven Jake poco después de haber visto cómo otro chico Danny Torrance escapaba de otro mal paso en el resplandor en realidad la única época en que mis pensamientos no se volvieron ni siquiera de vez en cuando al seco pero atractivo mundo del pistolero a mí al menos siempre me ha parecido atractivo fue cuando habitaba en otro que me parecía absolutamente igual de real el posapocalíptico mundo de de Stan escribí el último fragmento de los presentados en este volumen el pistolero y el hombre de negro hace menos de 18 meses en el oeste de Main creo que probablemente debo a los lectores que me han seguido hasta aquí una especie de resumen la trama dirían aquellos grandes poetas románticos del pasado de lo que viene a continuación pues es casi seguro que moriré antes de completar toda la novela o epopeya o como queráis llamarla la triste realidad es que me resulta imposible hacerlo quienes me conocen saben bien que no soy una gran luminaria intelectual y quienes han leído mis libros con cierta medida de aprobación crítica hay unos cuantos los tengo sobornados probablemente estarían de acuerdo en que lo mejor de mi obra ha salido del corazón y no de la cabeza o del estómago lugar donde se origina la más potente escritura emocional todo esto viene a querer decir que nunca estoy del todo seguro de adónde me dirijo y por este relato es aún más cierto que de costumbre por la visión de Rolando cerca del final sé que su mundo está ciertamente moviéndose porque el universo de Rolando existe en el interior de una sola molécula de una hierba que se marchita en algún cósmico solar vacío creo que esta idea probablemente se la debo a Clifford de Simard en un anillo alrededor del sol por favor Cliff no vayas a demandarme y sé también que el invocar consiste en llamar a tres personas de nuestro propio mundo tal como el hombre de negro llamó al propio Jake que se unirán a Rolando en su búsqueda de la torre oscura y esto lo sé porque algunos fragmentos del segundo ciclo de relatos titulado la invocación de los tres ya están escritos pero y el turbulento pasado del pistolero es tan poco lo que sé Dios mío la revolución que acaba con el mundo de luz del pistolero no lo sé la confrontación final de Rolando y Marten que ha seducido a su madre y matado a su padre no lo sé las muertes de los compatriotas de Rolando Cuthbert y Jamie o sus aventuras durante los años que transcurren entre su mayoría de edad y su llegada al desierto donde lo encontramos por primera vez tampoco lo sé y está la chica Susan ¿quién es ella? no lo sé salvo que muy dentro de mí lo sé dentro de mí sé todas estas cosas y no necesito argumento resumen ni esquemas los esquemas son el último recurso de los malos escritores de ficción que darían lo que fuera por estar escribiendo tesis doctorales cuando llegue el momento estas cosas y su relación con la búsqueda del pistolero fluirán con tanta naturalidad como las lágrimas o la risa y si ese momento no llega nunca bueno como dijo Confucio hay 500 millones de chinos comunistas a los que les importa un pimiento una cosa si sé en algún momento en algún instante mágico habrá un crepúsculo violaceo un crepúsculo hecho para el romance Rolando encontrará la torre oscura y se acercará a ella blandiendo su olifante y si alguna vez llego allí vosotros seréis los primeros sin saberlo Stephen King Van Gogh Maine